¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de ScorvG. Yo soy Asher y me acompaña. Fíjense, ahora tenemos dos invitados que rara vez nos acompañan. Antes venía en diario. Ya después nos abandonaron a Artemio. El Fortnite nos lo rebató. ¿Te cae? A mí Overwatch. Está con nosotros. Es lo mismo, ¿no? No, no. Entre perros hay razas. La basura se separa de Artemio. Sí, sí, sí. No, no. No, pues es lo popular. Overwatch cuesta. Pronto ya no. Oye, ¿pero puedes gastar más en Overwatch o puedes gastar más en Fortnite? No sé. Puedes gastar más en... Yo creo que puedes gastar más en Fortnite. En Fortnite. Entonces, ahí hay caché. Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, los papás son los que gastan. Desembolso. Para Fortnite le pides a tus papás si Overwatch lo pagas tú. Sí. Exacto. Hay que campechanearle. Oye, acaban de escuchar a dos voces de miembros de Scorbe G de antes, ¿no? Está con nosotros Mauricio Lechuga. Hola a todos. Es un gusto estar por acá. Y también está a su izquierda, señor Pixel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Puro Legacy. Legacy Edition. Legacy Edition Collection. Es este puro Scorbe G Legacy. También está con nosotros, por supuesto, el Alacrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí medio... Me siento un poco extraño de que sea de día. Sí. Que vea la luz del sol, pero... Al principio y no al final. Exactamente. Al final ya va a ser como las seis de la... No, no es cierto. Y está con nosotros también en los controles Artemio Urbina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto. Gusto estar por acá de nuevo. Gracias Artemio por invitarnos a los Artemio Headquarters. Headquarters, les llaman. A grabar Scorbe G. Este... Hoy les tenemos buena música. Nos va a hacer falta nuestro buen amigo Rollman, pero... Sí, sí. Le fue imposible asistir el día de hoy y pues entiende, ¿no? De noche sí se puede, pero de día dice que no. De día trabaja. Que a las tres de la mañana sí podía, pero al sábado temprano no. No, tenía compromisos previos, entonces... Sí. La verdad es que lo armamos al vuelo y dijimos, va. Sí. Así mañana. No, la gran verdad es que Artemio nos extorsionó porque fue directamente al Source. Fue a Gavivero y le dijo, oye, este... Ya dile a este cabrón. Ya, que vengan. Ya, que vengan. Ya, que las cachetadas ya. Y que se arme. Ya, que haga algo acá. Sí. No, la gran verdad es que es difícil organizarnos todos y que tengamos tiempo, pero la neta es que de querer, pues todos queremos siempre, ¿no? Sí, la bronca es juntarnos, ¿no? Digo, porque también preferimos hacerlo presencial, eso de hacerlo por micro, remoto y cada quien en su casa, pues no es lo mismo. Sí, no, para mí. Como Bob, hay que hacerle así... Ah, como Bob. Ajá. No, pero Bob sí está yendo ahorita... Bob de Rector RGB, ¿se refiere? Sí. Está yendo a visitar a cada uno. El constructor. Qué chido. Bob, el constructor. Qué desmadre ha de ser, ¿no? Sí, quiere venir, pero pues... Ya, invítalo a Artenio. Pues vamos... No, yo ya le dije que le doy hospedaje y comida, no es bronca. Patrocínale el viaje. Patrocínale el viaje. Ah, me encantaría ir a este... ¿Me da muy bien? En Nueva York. Ir a entrevistar a Keptris o cosas así para ver... Keptris estaría increíble. Para ver su blusa que trae, así su... Su playera de esas... Las playeras estas, este... No, gran estilo, ¿no? Keptris. Teñidas a mano, ¿no? Fue como hippie, ¿no? Le vale todo la madre. Muy, muy playera. Se ve que él ya está en... A Bob. Sí, sí. O sea, se ve que está en un nivel en el cual la ropa ya es secundaria. Es así como... Pues me la ye. Pues para mí siempre ha sido secundaria, pero... No, pero... O sea, tú... O sea, Artenio... O sea, lo que sea, elige sus playeras. Están bien chidas. Siempre trae buena playera, Artenio. Tiger Shark, este... Siempre trae buena playera, Artenio. Digo, Fire Shark, este... También usas ahí unas que nadie ubica, este... O sea, sí hablan... Sí hablan muchísimo de la personalidad de cada quien. Él ya está billón de eso, ¿no? La que traía era de Animal Crossing, güey. No te diste cuenta. No, ¿qué tal que era? Era de las que salen en el juego. Y en el color te diste. Sí, no, ya. Es capaz, ¿eh? Mi favorita de Artenio es la de OSSC, güey. Esa... Esa, uf. Esa y la de... Esa es la única en el país de OSSC. En el mundo, güey. Yo creo que en el mundo. No, no. Ya las venden en la tienda. Ya las venden. Sí. Ah. Ya las venden en Sears. Lo que pasa es que me contactó Matt. Y, bueno, siempre nos ayudamos entre la pequeña comunidad. Me dijo, oye, ¿sabes qué? En la fábrica en China me están pidiendo esto para probar el OSSC. Entonces modifiqué la suite para que tuvieran así una que butera directo a la pantalla. Tocara unos tonos. Pasara tres patrones en cinco segundos sin apretar botones. Y next, ¿no? Entonces así los ensamblaban y pues lo están probando. Y lo probaban así. Ok. Qué chido. Y pues le dije, no, pues, o sea, no te voy a cobrar nada. O sea, aquí está, ¿no? Además fue un cambio de tres minutos. Ajá. Y le mandó el kit básico. Kit básico de... No, me mandó mi playera. Open Source. La playera, la playera. Fue primicia en México. Scan Converter. Azulita y todo. Ey. Azulita. ¿Ese va a ser el logo? El de... Ese es el logo. Desde hace rato. Está bonito. Sí, está. Sí, sí me latió este. Y aparte este... En cada score, o sea, en cada... Cada que pasa un score, o sea, cada que pasan dos meses, mes y medio, salen nuevas soluciones para scalers, ¿no? O sea, salió el RetroTink 2X, que es una solución para un público muy particular. Y eso es lo que está bien. O sea, que no sea una solución idéntica, ¿no? Al rato ya va a venir en el cable, ¿no? Pues es que es similar. O sea, el RetroTink lo que hace es este... Es un chip off the shelf que se utiliza para scaling de video SD, pero que pueden reprogramar. Entonces, este, le programaron ciertos parámetros para que funcionara bien con contenido de 240p, y se convirtió en un line doubler. Eso es lo que es. Es un line doubler para sacar 480p de 240p. O sea, muy similar a un XRGB III, pero orientado a componentes compuesto y es video. O sea, sí va muy particular. De decir, bueno, a quienes no quieren modificar sus consolas, no quieren pagar el premium del RGB, los cables, meterse en esas desmadres. Ahí está. Y lo hacen por componente para que reciba, este... Play 2. Play 2 y Wii, ¿no? Que obviamente, este... Sí, GameCube. Pero también con los cables de H-RetroVision, de mis cuates. Yo la verdad no le veo, no me escuchen ellos porque me van a mentar la madre. Pero siempre, siempre nos, este... Siempre es divertido, este, el trolling ahí con ellos. Desde el principio, Artemio, empezamos con el pie izquierdo. Pues, es que así se llevan. O sea, así se llevan Voltar, este, los de H-RetroVision. Siempre, y Bob, agarraron un circulito. Y bueno, también, este, René, el de Devil Electronics. Ajá. Y siempre los trolling. El de... Firebrand no es de sus, de sus, este... Es como colaborador, pero no... O sea, no se lleva así con ellos. Igual que yo. O sea, no salimos en los videos con ellos y estamos chelos de desmadre. Ajá. No, ellos como, pues, viven cerca, pues, sí se mueven y así. O sea, es, tenemos comunicación, pero es más vía terceros, ¿no? Sí. Pero... Pero qué grandes madres se traen, ¿eh? Sí, digo muy... O sea, seguirlos a todos es un, es un paquetote. Sí, la verdad, yo también a veces sí le bajo de volumen ahí, pero... Pero sí, sí es divertido. Pero me, me agrada pensar que son humanos aquellos que están solucionando, dando soluciones a, a tantas de... Sí, pero la parte que no me gusta, que es a lo que me refería, es como que sí agarran. Somos la bolita y... Y todos los demás están re babosos. No, no, esa actitud no, ¿eh? Sí son muy abiertos a aprendizaje nuevo, a correcciones o lo que sea. Y eso está muy bien. Pero sí como que toman... Todo el mundo nos está trolleando, todo el mundo nos ataca y nosotros nos defendemos. Ah, ya. No, entonces... Es clásico de gamer, ¿no? Pues es que entiendo que sí hay mucha agresión en el... O sea, hay mucha toxicidad en el gabacho todavía de... En ese respecto, ¿cómo qué tipo de, de toxicidad ellos se enfrentarían? ¿A que, a que les dijeran exagerados? Sí, exacto. O sea, de ese tipo, o lo hacen mal, o creen que saben todo, o este... Y pues siempre han tenido la actitud de, no, nos sabemos todo, nos pueden corregir, no nos dedicamos a esto, o sea, pero... Yo siento que cuando le hablas de este tipo de temas a ciertos entusiastas de videojuegos, sí como que se ofenden. Porque creen que los, este... Que el tema de videojuegos se aborda desde otras perspectivas, ¿no? O sea, en cuanto de repente toda su vida han estado con la certeza de que dominan el tema, pero de repente se encuentran con, pues, un tema en el cual, pues, es difícil y complicado y todavía estamos aprendiendo. Y de repente ese tipo de cosas, como que sí les explotan así de, ¿cómo, cómo? ¿Qué es esto de lo que me estás hablando? Y es que también tienes que tener que hay otro tipo de purismo. Está el que dice, es que solo por compuesto se ven los juegos como se veían. Ajá. 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 No, y eso también está... Hay un video que compartí hace poco de un chavo con el que coopero, un alemán, este, que pues nada más me manda DMs, me dice, pregunta de los temas que sí sé. De este me preguntó y le dije, la verdad es que de ese tema no le entro porque no juego en compuestos desde hace 20 años. Y lo que hizo fue un video de decir, bueno, ¿cómo se logran transparencias en el Sega Genesis? Pero solo se ven por compuesto. Utilizando los artefactos del encoder de video para que parezca que las cascadas de Sonic son transparentes. Y sí se ve, o sea, en compuesto sí se ve transparente. Sí, sí, sí. Y en el otro no. No, por el RGB no. Ayer, este, justo hoy íbamos a grabar este PC Engine, pero como no tengo modada la consola, le dije a Lex, ¿sabes qué, Lex? Yo creo que si saco un video sin, por compuesto, yo creo que ahora también se me patea como el video. Como el video del señor que le están pateando ahí abajo. Pero, fíjate que qué bonito es el compuesto de PC Engine comparado a todo lo demás, ¿no? Uno pensaría que el compuesto siempre está para la chingada, pero la verdad es que no. Obviamente si lo pruebas en la suite puedes ver los detalles, pero en juegos se ve precioso el compuesto. Además tiene la posibilidad de eliminar ruido, tiene unos filtros que prendes y apagas desde software para el compuesto. Ah, sí. Que funcionan muy bien, sí. O sea, obviamente los juegos generalmente lo tienen prendidos. Órale. Y funcionan muy, muy bien para Odo, este... Sí, era Ninja Gaiden. O reducir este cross, este toque entre los colores. Y tiene incluso para sacar blanco y negro puro. Entonces tú desde... No tienes que hacer las gráficas en blanco y negro. En cualquier momento le puedes decir, saca la señal en blanco y negro. Órale. Pero solo funciona por compuesto. Qué chido. No por RGB. Pero, este... Regresando, pues el Retrotink es una buena opción. Para el público que no quiere modear, que quiere algo más barato y que 480p le funciona. ¿Cuánto cuesta este? Creo que 90 dólares. Sí, muy barato. O sea, está... Está bien. Es el más barbara. Sí, pero, o sea, obviamente hay distintas maneras de pensar. 90 dólares está súper bien si vas por ese lado. Pero, pues el OSS vale 150. Y te funciona para todo. Y te funciona para todo. Menos compuesto y es video. Ajá. Entonces también por eso lo está conveando Matt en su tienda. Porque dice, pues te puedo vender el combo de Retrotink con OSS. Usas el Retrotink para subir a 480p. Usas el OSS para escalar a 1080p la opción que tú quieras. Merda. Y le puedes meter lo que sea. Compuesto, componentes, RGB, VGA. O sea, no tiene nada. O sea, ¿a cuántos años crees que estamos de una solución para usuario hasta el que menos se quiera comprometer a RTM? Bueno, pues van a seguir saliendo. Pero yo creo que van a ser así, nichos. O sea, para distintos usos. Ajá. Pero ya que se meta alguien, este... O sea, por ejemplo, empezamos con... Bueno, seguramente hay varias opciones. Pero está Mecomsoft. Ahora está el OSS. CC. Está el Retrotink. O sea, yo creo que cuando ya vamos a llegar a una verdadera solución. Va a ser cuando alguien que la pueda brandear. Este tipo, con un poder de marketing y de producción tipo Hyperkin. Probablemente es cuando empecemos a ver el... Pero no creo que nunca suba del nicho, ¿eh? ¿Tú crees? No creo. Yo creo que alguien se va a aprovechar, Artemia, de... De... De dar una solución. O sea, es que aprovecharse es muy relativo. Porque es tan celoso el mercado. Tienes ya una solución open source. O sea, el open source cancombetter es open hardware. Tú puedes agarrar y sin comprarles nada, bajar los planos y armarlo tú. ¿Cómo le ganas a eso? Pues vendiéndolo en el Ox. No, bueno. Pero... No, es que no hay los números. Hasta ahorita la gente que se interesa es gente de nichos, gente clavada, ¿no? Y lo que tú dices es... Al entrar a un esquema más como marketing, creas como una necesidad en gente que ahorita ni siquiera piensa en ello. Pero yo creo que... O sea, creas un mercado. Yo creo que las Raspberry Pis tienen ese cubierto. Con Raspberry Pis me refiero al NeoYo Mini, al este... Ok. Al Nes Mini. Al Nes Classic. Y yo creo que ahí tienes cubierto ese mercado casual. O sea, ¿cómo le compites a eso? O sea, vas a decirle... Tienes que poner un scaler. Tienes que comprar cables. Yo creo que hay para todos, Artemis. Sin duda hay para todos. Pero el mercado de... De scaling... Yo creo que está más que cubierto. Yo creo que me sorprendría mucho... Que alguien como Hyperkin... 8Bit Duo... Hiciera algo chido. O sea, no... No se metiera a... No, pues 8Bit Duo sí ha hecho cosas chidas. Sí, 8Bit Duo sí. Pero el... O sea, que no se metieran a ese mercado dándoles una solución all in one. O sea, que no necesariamente sea la mejor, pero... Ajá, que la sepan marquetear. Y crear esa necesidad para esos nuevos usuarios que desconocen. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo. Pero pues... También. Solo el tiempo nos dirá si fue así o no. Sí, solo el tiempo nos dirá. Yo creo que el mercado es tan pequeño que... Que algo a gran escala no vale la pena. Por algo se da basto una persona en Inglaterra fabricando baches de 500 y vendiéndolos. Ajá. Y haciendo cables a mano. Y haciendo cables a mano. Ajá. O sea, el mercado... Pues pon tú que seamos 10.000 a nivel mundial. Sí. Pues es muy poco. Pero qué tal si creas a otra. Ajá. Dándoles una necesidad. Sí, claro. Pero les tendrías que vender... Tendrías que vender las consolas. Y los mods. Y los cartuchos. Yo creo que las consolas ya los tienen. O sea, yo creo que es pasar a toda la banda que tiene un Super Nintendo a su tele HD en su sala. Pero es que... ¿Quién es esa persona? Pues yo conozco varios. Yo creo que es la minoría. O sea, el que se retiró. Los que nos escuchan. Pero la mayoría de ellos ya están en un CRT que valen 200 pesos en la venta de... No, ya están hechos. Pero tal vez quieren conectar en un HD o quieren capturar. Pero las soluciones ya están. O sea... Bueno, eso es absurdo, como dices, discutirlo, pero... Pon tú, ¿a qué te gustaría llegar? ¿A llegar a un Outscaler que costara 50 dólares y vendiera en el Game Planet? Ajá. A eso vamos a llegar inminentemente. Yo creo que sigue existiendo Game Planet, pues. O sea... A lo que me refiero es que probablemente hay una solución en Amazon, por así decirlo. Sí, como el Super UFO, ¿no? Que venden ahí. Ándale, como una... O sea, diciéndoles... Ah, miren, la Retron 5 estaba bien culera, pero esta sí es la... Pues que también es la Retron 5, es la solución que llega a las masas. O la Smini. Y para muchos es suficiente. Digo, yo lo único que tengo con tres soluciones... No que esté en contra de la emulación. Está culeramente mal hecha en algunos casos, pero... Por ejemplo, todos los de Hyperkin, lo que sí me molesta mucho es que utilizan software open source, sin la licencia, se lo roban, lo meten y tienen... Tienen emulación ilegal, ahí sí súper contradictorios los términos, pero agarraron el código de la emulación gratis y te lo están vendiendo en un firmware. Con un producto y están en una demandota por eso. Oye, ¿y qué pasó con los que hicieron el de Play 1? Pero... Que era un pedo, porque tienes que meterle el BIOS y... Ya no supe, ¿eh? ¿Quién sabe si continuó, ah? Porque ya no se escuchó nada de... Sí, y se armó un pedo ahí con Voltar y todos ellos también por eso mismo, por la discusión de los BIOS. Ajá. Así de, oye, güey, pues ¿cómo vas a ofrecer eso? Si la gente no puede ni siquiera dompear su propia BIOS. Ajá, le dices, pues la bajas de internet y la metes. Y con todo el tema de Moparadise, que era donde estaban ahorita las BIOS, pues está todavía más cabrón, ¿no? Sí, es un asunto delicado, o sea, es difícil, este, hacerlo. La realidad es que, digo, mi opinión, por ejemplo, con respecto a lo de Moparadise, es que es lo completamente legal y correcto que debió haber sucedido desde el principio. Ajá. Sí, ¿no? Too late. Este, obviamente se está haciendo porque va a haber posiblemente, o más consolitas, que es lo que está pasando por todos lados, ¿no? Tienen las de Data East, tienes estos arcades que están vendiendo, este, ahora, gabinetitos muy bonitos, ¿no? Así para poner... Probablemente la de Play 1 la veamos ahora en Experience. Sí, y la verdad, todos son lo mismo, o sea, es un celular, tablet, Raspberry Pi, whatever you wanna call it, o sea, es un procesador ARM con una memoria Flash y tantita RAM metidas en una placa y una salida HDMI. Y una entrada USB para control, ¿no? Ajá. Esos son todas. Ajá. La misma cosa, ya la calidad de emulación varía de escalas, pero ese producto lo vamos a estar viendo reciclado y reciclado y reciclado. Y, pues, siempre nos preguntan, ¿y esta cómo lo ves? Pues, es lo mismo, si te funciona, pues, llégale lo que está bien chido. Por ejemplo, en Ryominis son las licencias. Esa cantidad de licencias, ese precio no lo vas a conseguir. Si es que lo puedes conseguir. ¿Está difícil? Sí, está perro de conseguir. Y, bueno, yo estoy tratando de conseguir la japonesa, porque está preciosa la gabinetito, pero no, no he tenido suerte todavía. Órale. No, la verdad es que no. Me mandaron mails de Hong Kong apenas hoy en la mañana, entonces tal vez. Tal vez está. Tal vez ya hay en stock, pero sí he estado buscando una. El gabinetito se ve bonito, no es algo que me interese, pero no sé si alguien, por ejemplo, quisiera una flashcard de Neoyeo y sus 50 licencias originales y meterse a su unirio original. No hay manera más barata de conseguir eso. Sí, no, no. Y fácil, güey. ¿Cuánto valen esos pinches cartuchos de trae 150 y...? ¿A los piratas? Sí. La piratería, no sé. Varía, ¿eh? Pero son desde hace un chingo, güey. Yo creo que han de tener unos 15 años esos. Ah, las cuantas existen. Sí, pero eso es piratería también. Sí. O sea, y sí, tal vez el cartucho pirata cueste lo mismo que el... La flashcard es la que está cara. La flashcard está muy cara, pero te cuesta lo mismo que un cartucho de Neoyeo casero, entonces... Sí, el cartucho pirata debe estar como en 5 mil pesos. ¿El pedo del cartucho pirata? Tres. ¿Quién sabe, Artemio, eh? Bueno, no sé. Porque tal vez la gente no los valoraba antes, pero ahorita... Pero es que están mal los juegos en el cartucho pirata. Sí. Generalmente por los capacitores o por los componentes que utilizaron, se escucha mal el audio, a veces se corrompen las gráficas. Este es el caso como de Viewpoint, que no corre. No corre, de plan. En los de 50 o 100 en uno, de esos de Neoyeo, los amarillos, ese es el único que no corre. Ok. Bueno, no he checado todos. Y luego, lo culero de esas pinches, este, 150 en uno, nunca traen Windjammers. Trae, pero traen Stinkings. Pero ese no es por... Traen Twinkle Star Sprites. Sí, órale. Vale. Pues, digo, y la licencia oficial que pueden conseguir aquí con la Neoyeo Mini, pues, trae Twinkle Star Sprites y trae varias cosas, ¿no? Eso, la verdad, vale la pena. Con el puro Twinkle Star Sprites la licencia vale la pena. No, y la gente lo puede conectar a sus HDMI, si es que gusta. El control es modular, le puedes poner, este, Player One, Player Two. Puedes jugarlo ahí mismo si lo tiene el Godin ahí al lado de su monitor. O sea, está hecho para ser versátil, ¿no? Y es a lo que me refería. ¿Cómo le ganas a eso en versatilidad? Y costo, ¿no? Pues, es una pinche Raspberry. Pues, probablemente Nintendo sacando un producto similar, ¿no? No, me refería a cómo le ganas para un Scaler y tu Neoyeo y tu Super Gun y... No, güey. Pero, o sea, sí nos damos cuenta de que cada vez crece más. Y va a crecer más. Vas a tener... Como te mandé a ti, tu Raspberry Salad vas a tener ahí en tu casa. Está lleno de Las Berries ahí. Está en 2,824 pesos. ¿Qué? El cartucho de 161. Ah, ok. ¿Y qué trae? ¿Qué trae? Así ya, este... Viewpoint no lo trae. ¿Ya sí lo trae, pero no? ¿Piratería, chavos? No, este... O sea, promocionando piratería. No, no dijo tienda. No, no dije. Pero di el www. El triple W punto... No, pero muchachos... O sea, a lo que queríamos llegar es que hay muchísimas opciones. Hay este... O sea, dentro de los entusiastas de juegos clásicos, pues hay... Cada quien pone su línea. Hay muchísimos tipos de personas. Hay puristas. Y de lo que te decía de Muparades, o sea, sí. Era lo legal. Pero, este... En lo que estoy en contra es que el Copper Ray dure tantos años por tu tío Disney. Eso sí me parece terrible. Debería de ser como las patentes, 20, 30 años y luego revertirse al dominio público. ¿Cuándo era que se vencía? 80 años. Se va a vencer en 2021. 20 o 21. Y lo van a relicenciar y van a extenderlo. ¿Y 2021? Sí. O sea, la ley... Los primeros... El ratón Miguelito va a expirar en 2020, 2021. Compralo a hacer. Entonces le van a meter otros 40 años. Sí, o sea, van a meter... Va a empezar a hacer lobbying otra vez para cambiar... Para extenderlo. Para extender la ley. Órale. Y es culpa de... Ah, yo pensé que ya todos íbamos a poder empezar a lucrar con... Es que debería de ser hace 60 años que pudiéramos. Hace 60 años. Pues es que la han extendido. ¿Y Mario Bros? Mario Bros? No, pues Mario Bros le quedan como 60 años. Todavía, ¿no? Todavía le queda ahí bastantito ahí de... De poder... Sí, ratón mis pizzas. Y más los que le extienda el pinche ratón. ¿Qué consecuencias quieres que tenga lo que hizo Nintendo este Artemio? ¿De cuánto? De Mu Paradise y todas esas cosas. O sea, ¿qué consecuencias habrá a corto plazo? Pues no lo sé, la verdad. Pues es uno de muchos. La gente se la pasa torrenteando y haciendo cosas. Llevan varios. O sea, la verdad es que... O sea, la verdad es que... O sea, ya quitaron los ROMs, quitaron este... Pero yo creo que es como una hidra, ¿no? Bueno, pero... Le quitas una cabeza y salen dos más. No, no. De hecho, Mu Paradise se retiró solitos. Nunca hubo una demanda de este... De Nintendo de Mu Paradise. Van a seguir saliendo espejitos, ¿no? Como Pirate Bay. Sí, hay espejitos, pero es de menos acceso. O sea, Mu Paradise lo que tenía es que era... Era... Sí, era el hub. Para Millennial fácil. Era el hub central. Sí, tenía... Estaba mamón, sí, sino... Top Downloads. Y luego... Top Rating. Este... Todos los juegos de Nintendo. Y luego te hacía paquetes, güey. Te hacía paquetes de ROMs. ¿La paqueteaba? O sea, y te ponía los ROMs ya directos para la Everdrive. El punto está directo desde web. O sea, te salía en Google, estaba indexado. Sí. Era directo. Eso, pues, lo hacía de extremadamente fácil acceso. Pero... ¿Cómo se llama? Eh... Ay, perdón. Pero la bronca es que justo Nintendo lo que quería atacar era ese extremo fácil uso, ¿no? Claro. Eso es lo que yo creo que querían atacar. Pero insisto, a Muparadis no fue atacado. No, ellos solitos dejaron las manos. A Muparadis no lo demandaron, no tuvieron cizante ciz, no tuvieron nada. ¿Seguro? Sí, seguro. Lo dice en el blog post ellos. O sea, ellos dijeron, nos vamos nosotros, hands down. Sí, sí. Sin... Sin... Y entonces, como se la metieron a ellos, pues, nos la van a meter a nosotros y nos retiramos antes de que eso pase. Porque las primeras medidas que se tomaron justo cuando estaban estos sitios era como decir, no, pues, está ajusteado en otro lado. Nosotros nada más estamos redireccionando, ¿no? Exactamente. Pero, pues, no. Ni así. Pues, digo, es ilegal. Punto. O sea, descargar incluso un cartucho que tú tienes es ilegal. Tienes que dompearlo tú mismo. ¿No? Y tenían ellos cuentas premium y la chingada, güey. O sea, había Emu Paradise Premium. ¿Y qué te ofrecía? ¿Qué te ofrecía? Pues, creo que otro tipo que descarga sin límites. 10 gigas de bandwidth. Ajá. Y la otra, o sea, como necesidad. Baja un 7Z con todo, así. Pues, sí, estoy en contra de que el copyright se maneje así. O sea, pero así se liberaron las cosas. Los developers siguen liberando bajo esa denominación. Mientras eso pase, pues, fueron decisiones. Y los cartuchos físicos es tu licencia de uso perpetuo mientras lo tengas, ¿no? Toma. Entonces, pues, hay muchos factores. Es un tema muy complejo. Yo, por lo mismo, siempre libero todo bajo Creative Commons, bajo GPL. ¿Si es perpetuo, Artemia? ¿Mientras sigues jalando? Sí. Mientras funcione tu cartucho es perpetuo. Uf. Por eso no se licencian las cosas ya así. Sí, no, claro. Ya no conviene. Más bien no habían pensado en el... Pues, no. Igual el DVD era tu licencia de uso perpetuo. Obviamente, sin fines comerciales. O sea, en teoría absoluta, tú no podrías hacer ni siquiera lo que estamos haciendo de streamear tus cosas. Claro. Porque eso... Es public broadcasting. Ajá. No puedes hacer eso. Digo, hay un... Di una conferencia ahí en el IPN de las licencias. No soy ningún experto. Solo me basé en lo que dicen los juegos. Y vienen fotos de cada año, desde el 80 hasta el 2017, de lo que decían los cartuchos. Y la verdad es que lo de public broadcasting empezó a aparecer en Xbox. Ah, poco. O sea, antes de eso... O bueno, también en Super Nintendo. Por ahí de Donkey Kong Country. Ok. Antes de eso, podías hacer lo que quisieras en teoría. Ajá. ¿No? Obviamente está subeditado lo que diga la ley de copyright, ¿no? Si la ley de copyright decía, no puedes hacerlo, bueno... Claro. No puedes hacerlo. No, y tampoco había los medios para que fuera tan fácil, ¿no? O sea... Pero es interesante ver ahí la licencia. Porque, por ejemplo, los juegos en los 87, 88, hasta venía, por favor, haz un respaldo de tu juego. Y venían las instrucciones para hacer tu respaldo de Maniac Mansion. Y viene así en una hojita aparte, ¿no? Órale. Y está... Son otras políticas. Sí, sí, sí. Y te decía, haz un respaldo de tu juego para que ellos no se responsabilizaran si fallaba el disco. Claro, es tu bronca. Sí. Como diciéndoles, güey, esta madre se va a chingar. No te vamos a mandar un par... ¿Y cuál? Pinches floppy siguen vivos y tus sedes de PlayStation ya están con los dos. No mames, sí. Aunque no le ha pasado ninguno mío, ¿eh? No, a mí tampoco. Tuve miedo ahora que saqué mi colección, que está ahí guardada en cajas. Tuve miedo de encontrarme muertes y no. La verdad también es que... Todo bien. En la plática también que di de ahora de preservación de arcades allí, que estuvimos reviviendo ese PC2 en vivo, en una parte de la plática... Hubo un par de casos en los que... Sí. ¡Guau! Aplaudir como par de sufrir, cabrón. Ahí les platicaba de los tiempos, ¿no? De lo que dura la media. Y algo que sí me sorprendió, por ejemplo, yo encontré unos CDs hace poquito, de hace 25 años. CDRs que grabé en 96, 97. Pringo. No, todavía no existía Pringo. Había puro Verbatim. Ese Verbatim. El Kodak. Exacto. Kodak de los dorados. Todos vivos, güey. Y todos leían bien. CDRs que yo juraría que son más chafitas. Exactamente. Y lo son. Son más chafitas. Estaban almacenados normal. En un closet, en una carpetita, sin luz, sin humedad. Y ya. Y tenían, pues ya casi 30 años. Madre. Y todos los leí y pude extraer, encontré mi software de hace, yo lo daba por perdido porque no estaban mis backups de disco duro, ¿no? Y los backups de disco duro, pues incompletos, aunque no quieras, pues se te arrojó del disco duro y vas brincando. Lo que estaba leyendo para documentarme de eso es que un disco duro, el 20% falla en los primeros dos años de los discos duro. O sea, si pasas ese threshold ya es más chafas. Ya duraste 5. Y no se considera que durara más de 5 años. Con uso o sin uso, o sea, podrías. Las dos cosas. Ok. Lo que pasa es que es un medio muy complejo. O sea, el medio magnético puede durar mucho, no hay bronca. Pero tu otra bronca es este, la, ¿cómo se llama? La parte mecánica, la parte electromagnética. Esa es la parte que puede fallar este gacho. Gatos. ¿No? Sí, gatos. Se metió el gato del vecino aquí. Sí, méndigo gato. Eso no es cierto, Artemio. Pero. Me vino a argumentar. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para respaldos? O sea, yo sé que no se puede respaldar todo. Pero es la información más importante que uno considere. Hoy en día yo te recomiendo. Digo, E-Proms estaría increíble. Porque sabemos que duran 40, 50 años sin broncas. Pero pues, ¿qué vas a almacenar ahí? Tus passwords, güey. Un MP3 en 6 E-Proms, güey. Está cañón. O sea, la verdad es que muchos dicen estado sólido. Y el estado sólido, el tiempo esperado de vida es de 4 meses a 5 años. ¡A la madre! Sí. 4 meses. Eso es lo que te dice el fabricante. Y ese no avisa. 4 meses a 5 años. Se muere. Sí, por eso no más. De un día por día. Bueno, ahorita, o sea, ese no es un gran problema porque, por ejemplo, ¿qué uso tiene estado sólido ahorita? No, estado sólido es para sistema. Sí. Sí, sistema operativo. Sí, nada más. Estar editando. Pártelo de su madre y cámbialo. Sí. O sea, nosotros lo usamos completamente para edición. Pero ya llegamos a un punto en el cual nosotros ya requerimos un server. O sea, un... Una NAS ahí. Sí, unos 100 eras por lo menos. Y lo tienes ahí por fibra. Redundancia. Sí, sí, sí. Y puros satas ahí. Pero fíjate que he estado viendo Soluciones y está súper... O sea, salta muchísimo de presupuestos, ¿no? O sea, dependiendo de tus necesidades. Pero lo padre, por ejemplo, de un arreglo de discos profesional, pues es que se jode un disco, quitas el disco al vuelo y metes otro disco y no pierdes nada. Y vámonos. Porque está en RAID 5 y es rapidísimo. Es precioso eso, pero sí, es una lana. Y no es para storage a largo plazo. No. Es para storage... De hecho, lo mejor que puedes hacer hoy en día son Blu-rays. Blu-rays. Mira. Órale, cabrón. Tú voy a poner a... Sí tengo quemador. Ah, bueno. Hasta eso. Sí, nada más guárdalos igual bien. Lo voy a usar por primera vez. El de la Lenovo. Exacto. Ah, sí. Es que te dan la misma compo este de los tres. Todos tenemos que sirva de algo. Nunca he usado ese drive. Nunca, güey. Yo sí, para... Sí. Yo se lo presté a mi hermano porque... Hace ISOs, güey. ¿Cómo los ripeas, chavo? Están en mi drive. ¿De YouTube? De YouTube. Los convierte a imágenes de disco y ya los lee así, montándolos virtualmente. Pero pues necesitaría el drive. No, pero es que tengo un drive de la Mac. Ya sé si lo uso como CD para ripear y así, pero el Blu-ray nunca lo he usado. Ni para ver películas. No, como el C-Tropecifal, el de que nomás mete el disco y ya le da el ISO. Sí, el respaldo está gacho. Y pues floppies. Floppies, los de 5 pulgados están durando 30, 40 años sin problemas. O sea, sí, obviamente hay muchas fallas y lo que quieras, pero... ¿Disco dura, artículo? ¿Cuál es el más longevo que tienes? No, ninguno. O sea, ninguno dura más de 5 años. Ah, no, qué miedo, güey. O sea, sí tengo unos que tengo ahí de respaldo de hace 3, 4 años, pero ya los tengo que brincar. O sea, cada 5 años cómprate el disco duro más grande que puedas y mueve todo. Todo lo copias y vas haciendo tu matrushka ahí. Y vas dejándolas ahí a los otros discos. Pero en cementerio de discos dura ya tengo como 15 muertos arriba. Así todo. Ahorita yo estoy emocionado porque justo apenas compré uno de 8 teras. No, estoy volado. Sí haces particiones, ¿verdad? No, todo. Así que se joda todo junto. Ah, sí. Se jode una sola partición, se jode todo. No sé, sí. Es mejor, ¿no? Pues digo. No, todavía no lo hago. ¿Por qué no hace cajones? ¿Para qué hacer cajones? No, 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 no. ¿Tú? En cajones. No, pero así es particiones. Entonces, ahí me lo voy a hacer con particiones. Sí. Unas dos, tres. Unas cuatro. Creo que la cram va a estrenar hoy su rola. Hoy abre, hoy le toca. Hoy le toca abrir. Y sorpresa, Artemio se quedó sorprendido de que puse este juego. Al principio, ya después vio algo. Pues es que verte salir del NES, este, es una sorpresa. Sí, algo, algo. Ya verán. ¿Qué dirá de ti el Mexican Runner? Está defraudado. Le va a bloquear. ¿Lo conocerá? Sí. Yo lo conozco. ¿Sí? Lo, en un, en un, en un, en un, en un, en un, cuando, cuando fue el E3 de, cuando fue el E3 del Nintendo Championships, él fue y participó y, y lo entrevistamos. Y yo, cuando yo trabajaba en Level Up. ¡Órale! Y es muy buen, muy buen pedo. Es a toda manera. ¿Habla español? Sí, habla, habla español, habla polaco y habla inglés. Y, y, y videojuegos. Habla español polacola. ¡Ja, ja, ja! Oye, vamos a la rola del buen Alacrán y arrancamos con Escorbeje. ¿No habíamos empezado? ¡Ja, ja, ja! No. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque todos los niveles son así como Toiland y Candyland. Súper temático. No, no, pero el nombre me refiero. Ah, claro. No tiene nombre oficial, ¿o sí? ¿No? Según yo los niveles no. No. Nada más abre la puerta y se mete y ya. Ya. Fue el tercer juego que yo jugué de Sega Genesis en mi vida. Sí. Sí, el primero fue Altered Beast. ¿Qué? 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 Y dije, qué adulto. Uy. Y pues cuando precisamente tuve oportunidad de jugar Castle of Illusion, fue lo más cercano que tenías una experiencia de una consola de Nintendo en un Sega, ¿no? Porque era justo... Yo creí que ibas a decir de una caricatura en un videojuego. Sí, también. O sea, porque pues para su... en su momento no... tu Nesni queriendo podía... No, por realista no. Podía tener como estos colores. Los gráficos, ¿no? Más que nada era... Los colores, como dices, y los gráficos. Yo de hecho, bien ilusamente, calibraba mi tele con ese juego. ¿Por qué? Orale. Pues el rojo de los zapatos de Mickey a que se viera igual que el de la caja. Ah, ok. Ya. Esa era mi calibración, o sea... No, bueno. Pero bueno. Pero ahí andaba moviéndole. Ahí andaba moviéndole para que el compuesto se viera así con el pinche filtro. Se veía precioso. Yo me acuerdo que de primera impresión, Castle of Illusion, fue un... necesito un Sega Genesis. ¿Y qué opinaste, Adrián? La verdad es que yo... Lo pusiste por error. Yo lo puse... No, no, no puse por error. Lo bueno es que nada más usas dos botones, ¿no? Sí. No, la verdad es que yo puse esta canción porque jugué hace poco el remake, de hecho, el remake que salió en 2013. El que costaba como cinco pesos en Steam. Pues todavía. Yo siempre lo quise, pero no lo pagué porque solo es renta. Sí. ¿En cuánto está ahorita ya? No, no, está... cuesta nada. O sea, sí, como cincuenta pesos. O sea, es realmente muy barato. Pero vale mucho la pena. O sea, es el remake. El remake, sí, es el remake. No, pero el original. No, el original también. O sea, ese no le era un pretexto para hablar del remake. No, para hablar de los dos. O sea, el remake, la verdad es que es una buena transición. Nada más si se siente un poquito raro esa... Sí, el control se siente raro. El control, pero también esa como 2.5D, esa transición 2D a 3D. Como que esa no está tan bien implementada, pero visualmente sí está muy, muy bonito. Y lo padre es que te deja poner la opción de poner la música original del juego. Claro, no sabía. Porque la música, el remake la hizo Grant Kirchhoff. Entonces, si pones esa música es como si estuvieras jugando Banjo-Kazoo y... De Game Boy. Es que ayer justo platicamos de eso, ¿no? Sí, justamente. Que es imposible... Para Kirchhoff, extrañamente, es como imposible escapar de su estilo. Es un estilo tipo marimbita. Marimbita y armónica. Marimbita y trompetazo de Kirchhoff. De fama de Banjo-Kazooie. Por eso es que es tan reconocible. Tal vez también es... Su estilo es muy propio y me pidieron a mí, pues aquí me tiene. A lo mejor ya tenía rolas. El pedo, ¿sabes qué es Artemio? Que contrario a Yuzo-Koshiro, que puedes escucharlo y dices es Yuzo-Koshiro. Con Kirchhoff, la referencia es Banjo-Kazooie, cabrón. Y eso creo que lo daña un poco. Porque no es este... Que es muy distinto a David Wise, ¿no? O sea, David Wise sí te maneja... Es como... O sea, está súper inspirado en un montón de cosas como de su época. Que todavía están como más sofisticadas, ¿no? Sí, güey, ese es mucho más versátil totalmente. O sea, el gran Kirchhoff es marimba y no sale de ahí. Es tu pepo, pepo. También. O sea, ya ese es su soundtrack, güey. Sea Mario, sea Mickey Mouse, güey. Sea Banjo-Kazooie, sea Donkey Kong 64. No es que sea malo, a mí sí me gusta su estilo. Pero sí llega a hartar un poquito. Dices, oye, ya varíale, ¿no? O sea, ya cámbiale tantito. Aparte que Nochimomura estaba metido también ahí en el tema de... De Castle of Illusion 2013. No me acuerdo, pero... Lo que sí recuerdo es que la versión 2013... No la de 90, que es la de Genesis. El Mickey Mouse que está incluido en esa versión de Castle of Illusion es... Es un Mickey Mouse muy Disney. Yo diría que es el Mickey Mouse más Disney que ha existido en cualquier videojuego. O sea, la captura que hicieron del personaje es fabulosa. Como baila todo el tiempo. Ajá. Me gustaba mucho el nivel de la biblioteca donde ibas entre los libros. Porque pues era pequeño, te metías a las tazas de té para los subniveles. Uy, esa parte ahí que andas nadando ahí en el té. Está bien padre eso. Y también el jefe, ¿no? Que era de... Todo de pasteles y de... Sí. ¿Quién hacía esto, Artemio? ¿Sega? No, yo sé que es SEGA, pero... O sea, SEGA le ponía su marca. ¿Tú no crees que tenía outsourcing? Como tose o cosas así. Hasta ahora no se sabe que haya sido tose. Hasta ahora, por lo menos, está identificado como que fue un equipo de SEGA. Porque... No sé específicamente cuál. AM7. ¿AM7? Sí. Ah, ok. Es que ahí de... No, pues es que ahí no es tose. O sea, si es AM7, pues no es tose. Es hecho en casa. Es hecho en casa. Es que ahí el brazo que tenía SEGA estaba muy cabrón. Porque ellos publicaban hasta sus juegos de licencias. O sea, ellos publicaban y desarrollaban sus juegos de licencias. Entonces no era... No era, por ejemplo, como un tipo Nintendo que tenía a Konami, a Capcom y además publishers haciendo juegos de licencias. Sino que SEGA era... Ah, bueno, voy a publicar lo mismo que está publicando Nintendo con otros cabrones. Haciéndolo yo. No, pero hay un factor que lo ayudaba mucho. SEGA ya era publisher en muchas plataformas antes. ¿No? Entonces ya tenía muchos estudios. Publicaba en todos lados. Entonces eso yo creo que ayudó mucho a que pudieran hacer esa transición. Me imagino que entonces para el 90 era gigante. Yo creo que era muy grande. O eran varios estudios los que estaban. Pero es que el arcade era muy grande en el 90. Nintendo estaba gigantesco. O sea, le daba las vueltas. Pero la diferencia es que SEGA estaba concentrado en tratar de derrocar a Nintendo con... ¿Con software? Con software. Y pues, por ejemplo, Strider o Ghouls and Ghosts eran... En teoría, Stone Lises eran desarrollos internos. Pero la realidad es que agarraban al equipo de Strider del arcade. Lo movían adentro de SEGA. Órale. Y lo desarrollaban ahí con soporte interno. Cinco o seis personas secuestradas ahí en la oficina hasta que saliera y órale. Y ya. Y ya estaba reprogramado por SEGA. Y así no violaban la licencia de Nintendo, ¿no? De que no podían publicar más cartuchos. El tema de ahí de tener a... O sea, no sé por qué tenía esa percepción yo que realmente cuando veía juegos como Quadshot o como Castle of Illusion, me daba cuenta de que tal vez Disney estaba apoyando a SEGA, ¿no? O estaba como más vinculado en tema de desarrollo. No estaba tan luz o tan... Como Capcom, dices. No, pues como Hudson al principio, ¿no? Que Hudson tenía este Mickey Mouse Capade que aquí en América lo publica Capcom. Pero pues realmente es un desarrollo de Hudson. Y se sentía como que estaba así como, ah, pues aquí está la licencia de Mickey Mouse, hagan ustedes lo que quieran. Es muy raro ese juego, de hecho. Es raro. Y en SEGA, ¿no? En SEGA sí se sentía como que capturaban... Tal vez era un fan y eso era todo. No, no necesariamente. Tal vez tenían la misma libertad. Nada más es la visión del director. Sí. Y esa es la que cambia todo, ¿no? Aquí lo relevante es lo presente que ha estado Mickey Mouse en los videojuegos y Pato Donald desde casi casi el inicio, cabrón. O sea, desde Atari 2600. Pues es que nunca han sido unas franquicias que las han dejado olvidadas, ¿no? O sea, creo que Disney siempre ha sabido cómo mantenerlas vigentes. Los copyrights, ¿no? Cómo ha logrado expandirlo años y años. Estar presente en los mames de los niños en cualquier época, ¿no? Sí, está muy bien. Sí, es de realidad. Estamos hablando el otro día, unos amigos y yo, con las licencias que compraría, en este caso Disney, con la compra de Fox. Y es que todo sale como ellos creen. Y como ahí tienen millones de licencias del otro lado que están... O sea, que están vivas porque la gente se acuerda de ellas, pero no porque hayan hecho cosas con ellas. Como en el caso de Disney, ¿no? Que sigue habiendo caricaturas o videojuegos o lo que sea. Y pues tienes, no sé, licencias como los Goonies o como Back to the Future que las recordamos nosotros. Pero realmente no han hecho nada con ellas, ¿no? Hay juegos. Sí. O sea, de Back to the Future hay juegos. Pero no es lo mismo que Disney. O sea, no es lo mismo que Disney que vas a... Fíjate que con Disney el camino ha sido tropezado, pero han estado siempre presentes. Algo extraño de Disney es que Disney lo ha intentado todo. O sea, Disney ha intentado que le hagan outsourcing de juegos. Ha intentado tener sus propios estudios. Bueno, ha visto Interactive, Disney Interactive. Interactive, exacto. O sea, ha abierto, cerrado, lanzado Disney Infinity. O sea, lo ha intentado todo, güey. O sea, realmente ha intentado una manera... Bueno, faltan que se lo dé a EA con loot boxes, ¿no? ¿Eh? Pues sí, en una vez. Ah, no, Star Wars. Ah, no, eh. Tómalo. Neta. Estuvo ahí dos minutos planeando ese comentario. Luego pinche Disney hicieron el desarrollo de este juego de Marvel. Y lo cerraron a la semana, ¿no? Sí, sí, sí. Entre los héroes, ¿no? Sí. Ajá. Mames, o sea... ¿Quién lo estaba...? Square, ¿no? Square Enix. Square Enix. Por alguna extraña razón, mi yo interno masoquista extraña la época donde salían juegos pendejos de Star Wars. O sea, extraño la época donde estaba Jedi Power Battles. Ok. Donde estaba Clone Wars, donde estaba... Ah, ok. Que se sentía como una franquicia olvidada, ¿no? Pues más bien que se sentía como una franquicia donde todo se valía, güey. Porque ahora... Podrías decir que es lo mismo las dos cosas. Pues es que ahora solo está Battlefront. O sea, realmente, ¿cuántas oportunidades de juego, de videojuegos de Star Wars hay, güey? Desaparece la magia del juego porque... Antes eran tres al año, güey. Es un skin genérico ahí. Digo, bonito. Es lo mismo. Este año sale, por lo menos... Digo, en el próximo año sale... ¿Un Battle Royale Mickey Mouse? No, Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3. Por eso ya sale. Después de 20 años. ¿Qué es lo más cercano? Oye, ¿va a traer Battle Royale Kingdom Hearts? Sí. Sora contra todos los demás. Imagínate eso. En una isla. ¿Cómo vendería? Imagínate Smash con Battle Royale en el cual... Este... Tú vas avanzando así, enfrentándote a 100 y te vas encerrando así... Ya, güey. Eso es lo que les falta, güey. Después del anuncio, güey. Porque en Mapa de Minecraft ya supe que sí existe. ¿Mapa de Minecraft? O sea, Minecraft Battle Royale. Sí existe tal cosa. ¿Ah, sí? Sí. Yo no sabía, pero un amigo me dijo que su hijo está perdido ahí. Perdido. Sí. No, es que también hay... Eso es Minecraft Battle Royale. No sé cómo... No me acuerdo cómo se llama. Minecraft. Pero eso sí. Mundo de Minecraft, monos de Minecraft, todo eso. Tú lo armas y es un Battle Royale. Madre. Y hay muchos. Y al revés también en Fortnite, ¿no? Está esta parte que se llama Playground, que es como su Minecraft. También. Pero, ¿quieren hablar de él? Hablando de... Del juego que trajo. Sí, de que yo con la gente que ha hablado de este juego, muchos sí dicen... ¿Es cuál? No, de Castle. Ah, del primero, del de Genesis. Del de Genesis. Sí, todo el mundo dice, es Mario Bros. con Mickey Mouse. O sea... Sí, sientes que es Mario Bros. Yo lo siento mucho más pausado en gameplay. Es más pausado, pero las mecánicas son muy parecidas. O sea, tienes los saltos con los cuales atacas los nekais. Tienes estos proyectiles que, bueno, son diferentes en cada escenario. ¿De la manzana? Que la manzanita y todo. Sí, pero son lineales, ¿no? No rebotan. Son como las bolitas de fuego en Mario, ¿no? Entonces, este... Pero consumibles. Consumibles, eso sí. Eran limitados. Para mí lo que me ganó mucho en este juego fue ver estos niveles que son... Están en Cupcake, básicamente. Son un par de niveles. El bosque y este donde cambias la gravedad. Están igualititos. Y dije... Sí, no, de hecho Cupcake está completamente basado en juegos de género. Cupcake. Cupcake, sí. Pues es que, de acuerdo con Alien Soldier, sí es un Cupcake. Sí. Sí. Ahí sí me ganó y dije, no... No, y está increíble el juego. O sea, se maneja muy bien. Es un excelente plataformero, la verdad. ¿Será el primer juego? Bueno, no sé. Igual y va a decir una barbaridad. Pero en donde entras a los niveles a través como de una puerta o un... No creo, ¿eh? Ah, tipo Mario. Porque yo me acuerdo que fue el primer recuerdo, o sea, sí, haciéndome ver ahorita que tal vez lo haga. Se me hace mágico. Pero no sé si sea el primero que lo hizo. Que abriera la puerta y se viera el bosque. El bosquecito y todo. No, mato. O sea, que ya después se vuelve muy natural, incluso hasta en Banjo y en... Sí, ya lo repitieron. Pero no sé si sea el primero. ¿En quién sabe? Yo creo que es difícil. O sea, es difícil saberlo. Tendríamos que hacer un análisis. No recuerdo ningún otro antes, pero te garantizo que en Amiga o en PC o en MSX había algo que ya lo medio intentaba. Pero se presta mucho para este juego porque son estos mundos mágicos de Disney que abres una puerta y entras, ¿no? Y también dos detalles me gustaban mucho. Cuando compré mi Genesis, este juego lo tuve como al año y era un demo que tenía en casa, ¿no? Ok. Porque visualmente y la licencia, la animación, sobre todo la animación y la musiquita. Cuando está paradito y que se mueva. Exacto. Y se ponen las manitas atrás. Muy Mickey Mouse, eso sí. Sí, completamente. Pero había dos cosas que me llamaban la atención. Como te decía, tiene un modo practice, que era algo muy común en los primeros juegos de Genesis. Se abandonó como al año y medio, pero casi todos los juegos de Genesis tienen esta opción en la que en practice te dejaban como tres niveles del juego en easy, con un jefe final específico y una historia cortita. Como para que lo jugaran niños chiquitos. Uh, practice. Y ya tenían. Y Golden Axe también lo tenía. O sea, muchos juegos tenían esta opción. Y usaban como que los mismos axes del mismo juego, nada más lo recortaban, le bajaban el nivel de ocultad, lo hacían cortito y no te ponían el final de verdad. Ok. Y este. Y que seguramente era el demo que sean para kiosco. No creo, ¿eh? No creo. O sea, es una opción extra, nada más. O sea, era una práctica como de easy mode. Ajá. Orale. Oye, Artemio, ¿y esta versión de 8 bits para Master System y Game Gear? Nunca la jugué. Quién sabe, yo tampoco no. Pero esos ports dicen que todos son bonitos. O sea, Sonic en particular dicen que es muy bueno. Ajá. Pero ya cuando salió el Genesis, veía los ports de Alien Storm o de Golden Axe y le hacía así, híjole. Híjole, pues no. No, pues es que tiene el bueno. Y ahorita ya los valoro más. Claro. Pero en su momento les hice el feo regacho. Sí. ¿Tres niveles extra o algo los ports? No. No, no, no. Es lo mismo, según. Es mismito, nomás trasladado a un ambiente. O sea, es como 2.5D, pero con gráficos 3D. Y de hecho, estos trabajos, por ejemplo, Sonic, se lo dieron a Yushiko Koshiro. Fue super importante. Ah, sí. A Ancient, ¿no? A Ancient, exacto. Ajá. Y lo que pasó con Castle of Illusion fue que su éxito fue tal que provocó que hubiera varias secuelas. Varias secuelas, exacto. O sea, algunas exclusivas de Game Gear y Master System, como Land of Illusion. Land of Illusion. Yo creo que el nombre es siguiendo a Super Mario Land. Ajá. Y luego salió Legend of Illusion y en mismo Genesis sale World of Illusion. World of Illusion, sí. Ya después, este, Epic Mickey haría un... Un re-especial. Un re-especial. Un re-especial. Sí, un re-especial. Se llama Power of Illusion. Sí, en el 3DS, ¿no? Que está un so-so. Más o menos, sí. Está bonito. Sí, no. Tiene los mismos sound effects, lo cual me gustó y lo aplaudo. Sí, tiene muchas referencias. Incluso la bruja. Pero el control no lo sentí tan bien como los originales. Eso sí me pegó. Y World of Illusion, híjole, lo jugué en su momento con una buena amiga. Ahorita tiene su exposición de releo aumentada ahí en la bolsa de valores. Pero con ella jugaba, este, Castle of Illusion y World of Illusion. Pero World of Illusion nunca me gustó mucho. Es súper sofisticado. Sí, pero... En la presentación, neta ya se ve que había animadores de Disney metidos en fanservice de todo, ¿no? Hasta sale la oruga de Alicia en el País de las Maravillas. Pero ¿sabes qué es lo que me molestaba? Que tenía estos gráficos que parecían de 8 bits en todos los fondos. O sea, como que está todo cuidado mucho en el foreground. Y el background está así con tiles súper... Grandotes. Sí, no es consistente el arte de ese foreground. Sí, y hay cosas que están súper bonitas. O sea, todo el foreground es precioso. Pero el background no me gusta. Y también es un gameplay accidentado en dos sentidos. Hay algo que describo yo mucho en God of War del primero. Que es, tú pegas y tu mano atraviesa la pared. Sí. O sea, estas animaciones descuidadas súper gringas. Donde te puedes meter en las cosas mientras estás y se siente esa desconexión del juego malechón. World of Illusion está así. O sea, sientes que no hay este putazo, por ejemplo, como en Dark Souls. Te pegas, ¿no? De que si tú pegas a un tronco, pues te rebota. Sí, el bounding box. O te rebota y te avienta para atrás. O sea, hay muchas maneras de manejarlo. O haces una animación de que choca con la pared y choca. O no más chispa. O no puede pegar porque está pegado. O sea, hay muchas maneras de solucionarlo. No, Kratos rompe dimensiones. Exacto. Y lo mismo pasa en World of Illusion. En World of Illusion, si tú haces el ataque, atraviesas las cosas. Ok. Y eso se me hace así como so lazy. Y, por ejemplo, Castle of Illusion, no. Castle of Illusion te rebota hacia atrás de la pared o te empuja o no haces la... O sea, si hay un trabajito distinto, se nota que es un equipo distinto. Y también se me hace accidentado porque es mucho de estar haciendo switches, ¿no? Como estar parados así de abrir, como que abras la puertita y pases. Entonces a World of Illusion siempre le hice ese feo. Y definitivamente no es tan buen juego como el primero, Castle of Illusion. Pero supongo que en su desarrollo lo que estaban buscando era como precisamente capturar más fielmente cómo se ven las caricaturas. La animación es preciosa. Y también el cooperativo, ¿no? Eso es muy atractivo. Tiene cosas ahí como de gráficos pre-rendereados también. Sí, también tiene. Que se ven extraños porque... Con trisazo ahí. Ajá, porque se ve a veces hiperrealista, pero a la vez se ve animado. Está extraño. Yo recomiendo que le entren a World of Illusion sin... Sin creer que va a capturar como la esencia del primer Castle of Illusion. Pero afortunadamente traía al pato Donald entonces también es... Para fans de Disney es un... Oye, está padre. World of Illusion está padre. Nada más siento esos factores que si los hubieran pulido más... Que era lo que siempre la ve a Metal Gear, ¿no? Siempre cuidaron esos detallitos. Nunca estaban esas... Saco las manos y atravieso la pared, ¿no? Sí, quién sabe cómo estaba Sega para ese... ¿Quién sabe? Para ese momento. Malón ya. Ya era 1992. También era M7. Bueno, todavía no estaban mal. 1992 estaba bien. Todo estaba sano. Entonces, ¿cuál es tu veredicto final de Castle of Illusion? No, pues muy recomendado. Si no tienen chance de jugar el de Genesis, jueguen el remake. El remake tuvo la supervisión de la directora original. De Miko Yamamoto. Entonces, está muy bien cuidado. O sea, hay gente muy bien cuidado, muy bien pulido y... Y vale como cinco pesos. Vale una nada. Y está en Xbox Live, está en PlayStation Network y está en PC en Steam. Sí, por un rato estuvo ausente, como un año. Sí, ¿no? Que todo el mundo lo compró porque dijeron... Que ya iban a quitar la licencia, pero no, la renovaron. Ahí está, ahí sigue y súper recomendado. Ya estás. Oye, pues vamos a la siguiente rola, Artemio, si te parece. Vamos. Que creo que me toca a mí. Sí, gracias. Te toca, sí. Va, vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo me acabo de averiguar hoy, que creo que es hasta de un estudio mexicano. No, estamos aquí para que nos placeran. Ah, que son españoles. Sí, estaba... Bueno. Nada más para dar contexto al juego. El juego es básicamente un Zelda en el juego. Todo... A caer a uno a cazador, a cazador, a cazador, ¿verdad? A cazador, a cazar lo que vende, güey. de Casper. Ajá. Es Casper el videojuego. Sí, casi, casi es Casper el videojuego, tal cual. Y Moonlighter es un juego que se kickstarteó en 2016. Consiguió como 130 mil dólares. Pues muy bien, ¿no? Ajá, que pues para el equipo español fue suficiente para fondear de ellos. De hecho, ellos habían puesto que desde 40 mil dólares empezaban a desarrollar el juego porque pues son poquitos. Sí, es lo que estaba viendo. Y consiguieron los 130 y apenas ahorita ya está saliendo salió para Steam, salió para Playstation 4. Digo, obviamente nada más haciendo un paréntesis 40 mil no alcanza para hacer el juego. Obviamente tienen otro financiamiento aparte. Así es. Igual, 130 mil dólares, pues conviertanlo pesos, son 2 millones y medio menos comisiones. Ajá. Y divídalo en 2 años de sueldo de 6 personas no sale, güey. O sea, no sale, ¿no? No. O sea, se están haciéndolo. Tienen que tener otra fuente. No, más bien es... Hay amor. Ajá. Es, es... O sea... Para que no, la gente no crea que... Perdón, que te siga interrumpiendo, pero para que la gente no crea que... Que es un negociazo, ¿no? Sí, con 100 mil ya lo hiciste. No, más bien, precisamente, los ayuda a kickstart el proyecto. Ajá. Exacto. El proyecto. O sea, ellos tienen una inversión que es externa a kickstarter, pero pues la neta es que pues esos 130 mil dólares, pues sí los ayudaron a... Claro. A financiar muchas cosas, ¿no? O sea, de... La verdad es que en desarrollo de videojuegos, como en cualquier creador de contenido, pues la lana viene de muchas... De muchos lados, ¿no? No es como decir, ah, todo viene de kickstarter, o todo viene de Patreon, ¿no? Y de la apretada de cinturón, güey. O sea, realmente no... No, este... No puede sobrevivir nada más de... De un kickstarter, ¿no? De un kickstarter, ¿no? De un... Estaba viendo que lo publica Eleven Beat Studios. Ajá. Esos son polacos, ¿no? Son los mismos que publicaron This War of Mine, que es este juego deprimente. Oh, chidísimo. Está increíble. Pero, estaba viendo la descripción del juego de Moonlighter, dice Action RPG con toques Roadlight. Sí. ¿En dónde están esos? O sea, en los dungeons. En los dungeons. Si tú vas al dungeon, digamos que... Tú puedes ir tan profundo en el dungeon como quieras hasta toparte con un jefe. Ok. Si tú, en algún punto, te matan, todo lo que habías conseguido en el dungeon... Te lo quitan, güey. Pero hay maneras de pagar dinero por crear portales entre medio dungeon y tu tienda. Entonces, tú tienes que como a poner en una balance y decir, a ver, ahorita ya tengo tanto producto que me cupo en la mochila y si yo me sigo de aquí en adelante voy a tener que empezar a tirar cosas porque no te caben en la mochila. Esa parte es de estar tú, vale. Nada más, nada más, ahí, perdón, se me ocurre, por el portal no salen monstruos y matan a los clientes. No. No, hasta eso no, afortunadamente. Que los tengas que cuidar. De hecho, no puedes poner el portal si hay monstruos alrededor. O sea, tienes que limpiar el cuarto. Eso está bien. Eso ya lo... Suena más lógico. Ya, ya suena más lógico. Es que, como paréntesis, cuando yo hice mi mod, tenía un gato en la... ¿Qué era? La carrera. Y yo era wizard en el mod. Había logrado ya acabar el juego y era parte del equipo de programadores. Y programé a mi gato en el juego. O sea, para que se den una idea, perdón por el paréntesis, voy a ser muy breve. Un mod era un massive multiplayer online. Imagínense un Dungeons & Dragons, pero actuabas por texto y tú hacías tus emotes por texto y eras tu personaje así. Te describías a ti mismo y salía en tercera persona o en primera persona, dependiendo si era otra persona o eras tú. Y pues estaban 200 personas en un dungeon. ¿Y tu gato qué hacía? Mi gato, pues no hacía nada, pero estaba bien cabrón de stats. Nada más que yo lo tenía ahí, no había pedo. Pero yo, pues, la edad había venido de los principiantes, ¿no? Si entraban nuevos al mod, pues nos salió un mensaje de oigan, entraron nuevos. Tú, yo me aparecía, ¿no? A las personas les decían aparece una nube de humo, lo que sea. Tú te ponías la descripción y el mod solito lo corría cuando tú aparecías, ¿no? Entonces aparecías ahí y ya les hablabas y les decían, no, les doy la bienvenida y aquí tomen, pues, un paliacate para que se pongan y toma una espadita y que les vaya bien y me iba, ¿no? Y mi gato me acompañaba. El pedo es que me tuve que, me tenía que ir a examen. Entonces me les aparecí, les di la bienvenida en el pueblo y le dije, me voy. Me fui, me desconecté y no borré al gato, güey. Y el gato se quedó en el pueblo, no en mi cuarto. No mames. Y el pedo es que empezó a matar a todo el mundo. Madre, no mames. Y empezó a matar a todo el mundo y era a nivel altísimo. Pero la gente, o sea, la gente veía a un gato y quería atacarlo o él solito los atacaba. Pero el gato era violento. Ah, ok. Si estaba conmigo, no había pedo. Me suena familiar. Sí, exacto. No, no había pedo si estaba conmigo, pero, pero pues sí, si la gente lo trataba de tocar o lo que sea, pues sí atacaba. Ok, ok, ok. Digo, era una programación muy sencilla, pero... Como la de Niska. Algo así como mi gato, pero este era un gato macho, el del juego, y el de la vida real de aquel entonces. Y el pedo, pues regresé y tuvieron que rebotir el servidor. Porque... No mames. Tenía, en el código mi gato tenía... No, no mames. O sea, tú como wizard podías hacerle un cast a las cosas. Podías desaparecer, o sea, podías instanciar lo que quisieras porque eras un mago. Claro. Entonces, este, podías tener una espada de alto nivel o un monstruo lo podías crear ahí en el lugar y destruirlo, ¿no? No, no caigues a ese punto. Y este... Estás dando ideas increíbles. Y el pedo es que en el código del gato yo tenía, si la persona que está descasteando al gato no es Artemio, no lo hagas. Entonces, pues llegaron los otros wizard y lo trataban de descastear y hasta otros wizard se mató. Porque no podían borrarlo, güey. Güey, era Dios ese pinche gato. ¿Y qué te hicieron cuando... Pues no me hicieron nada, nada más prohibieron que se hiciera ese tipo de código. No mames, provocó Artemio la puridad de los demás wizard. Pero bueno, perdón, me recordó mucho a la instancia de qué pasaría si los clientes... Pues acá no hay... Desgraciadamente no hay gato a ese nivel, pero ahí les va lo más chido. ADN. De por sí, ir a los dungeons a cazar cosas es divertido porque el juego tiene un nivel de dificultad balanceado, digamos. O sea, puede ser bastante cabrón dependiendo del dungeon que te metas. Pero lo chido de los dungeons es que aunque el diseño está hecho a mano, el acomodo es procedural. Entonces, cuando tú te metes a un dungeon... O sea, son bloquecitos ya prediseñados. Así es. Y te los puede randomizar. Hay fuentes en las cuales te curas y hay una entrada y una salida de cada piso. Por decir, entramos en el primer piso, bajas al segundo, bajas al tercero y en el tercero ya te topas al jefe del dungeon. Una vez que matas al jefe del dungeon, se abre otro skin de dungeon. Es decir, empiezas primero con uno azul y luego ya vas a uno de desierto y así, ¿no? o de bosquecito y la chingada. Pero, lo más chingón es que cuando regresas con toda tu mochila llena de chingaderas, vas a la pinche tienda y las pones en exhibición. Me imagino. Cuando pones los productos en exhibición, tú puedes abrir tu tienda, llegan los clientes y juegas con ellos. Es que te va lo cabrón. Tú le pones el precio a cada una de las cosas y tú puedes ver la reacción de los clientes al ver el precio, entonces a veces lo ves que dices no, se emputó este pinche carero y hasta se salió de la tienda por decir este pinche carero entonces tú ya vas y dices ah, no vale 100, vale 50. O sea, porque tú no sabes, no hay como un tabulador de precios. Y así vas midiendo el mercado, güey, inclusive puedes malbaratar las cosas y chingar la oferta y la demanda, güey, o puedes justo ponerlo caro y decir no, pues, y si lo quiso. Si lo quiere. De clientes hay diferentes clientes, hay ratero, o sea, hay un güey que entra y puede robar la tienda. Como Link. Hay un güey, ajá, como Link en Link's Awakening, puede, puede entrar un güey rico que le puedes dar al doble los, pero tú tienes que andar a las vergas así en el estante de tal cual. O sea, pero después puedes cambiar el precio on the go. On the go, así on the fly con los clientes adentro. Y luego hay otros clientes que hacen fila del lado de la caja. Llegó la señora Polanco, súbanle todo, todo, todo. Y te hacen request carísimos, güey. O sea, te dicen, ah, tráeme 20 hojitas de estas. Y tú le decís, señora, de hoy en 8, si quieres, des una vuelta. De hoy en 8. Las aspas de la licuadora se las tengo la semana que entra. Obviamente, pues, al igual que en Animal Crossing, primero empiezas con un changarrito y se va haciendo más grande, hasta tener un botadero de junk, como si fuera sale. Así de, ah, esto pues está a mitad de precio y la chingada. yo les aconsejo que lo jueguen porque yo empecé a jugar, este, dos horas y acabó siendo sábado y domingo. Güey, me recordaste, eh, yo llegué a trabajar en una tienda de Nintendo ahí en Insurgentes y había un issue porque los precios hace 20 años eran muy, muy caros de los juegos de Nintendo, güey, pero exagerado. O sea, eran juegos de, no sé, me acuerdo, el Perfect Dark estaba, digo, ahorita ya es absurdo porque también están caros, pero estaba arriba de 1,200 bar, estaba como 1,400. Que era carísimo. Ajá, entonces de repente llegaban los chinos, güey, a revisar los, bueno, las tiendas y todo y nos hacían cambiar los precios a todos, güey, para que, pues no, no se viera que estuviera tan, tan caro, para que no preguntaran en por qué estaba tan caro todo, güey, y por qué había tanto stock. Eso no lo pueden saber, niños. Borren esta parte de su cerebro. On the go te decían bajar a los tracios. Nos avisan, ahí viene el chino, está aterrizando. No es chino, no es chino. Bueno, ya no voy a decir por qué la otra vez ya me reñaron en Twitter, güey, que por qué les decimos a todos. Qué boca madre, güey, que hacían eso. Pues ahí está. En paréntesis, le decimos, en teoría, el chiste empezó porque alguien de alguna agencia le dijo chino a alguien de alto perfil que venía y era un japonés. Así es. Entonces, de ahí empezó el cotorreal. Sí, el chingar con eso por la ignorancia de esa persona de PR en ese momento. Pero cabe destacar que hasta, que vino a quién sabe dónde. No, pero la gente nueva que nos escucha sí nos reclama cosas así como, oye, güey, por qué le dices chino si es japonés y no agarran el mame y no tendrían por qué agarrar el mame. Pues no, pero bueno, explico por qué se quedó, ¿no? Sí, pero ya está Bayón. Sabemos perfectamente la diferencia. Güey, hasta Bayón le decía chino y se reía. A Bayón no le importa. Sí, pero porque Bayón es un japonés con sentido del humor. Sí. Lo cual es medio raro. Sí. Oye, me interesa tu juego. Sí, la neta, jueguenlo. No, en serio, en serio. Sale físico. Sale físico ya, ya valió mal. Sale físico. Play 4 y Switch. ¿Quién lo va a vender? ¿Quién lo va a vender? Creo, creo que lo va a vender afortunadamente gracias a Dios en el cielo si es que existe alguien que no es límite a Tron. Entonces, pero eso puede ser muy malo, de hecho. Si es uno de estos que no mandan a México o que mandan en burro es peor que sí. No, lo vende Amazon Gringo. Ah, ok, eso está chico. Y seguramente va a estar en Amazon México. Seguramente va a estar en Amazon México. Se llaman, déjate digo exactamente, creo que... Nicalis. No, no es Nicalis. No, Nicalis no hay en Amazon México. Merch Games se llaman. Ahorita están saliendo varios públicos. Sí, se me acaba el Prime Gringo. Sí, creo que son los mismos que están publicando Dead Cells que tal vez... Sí, Dead Cells se ve muy bonito. Dead Cells también sale físico. Sale físico, ¿no? Por parte de esos güeyes. 35 dólares, cualquiera de los dos, Moonlighter o Dead Cells, eso es lo que va a costar. Yo creo que aquí en México cuando lleguen van a estar como entre 800 y 1000 pesos. Eso está muy bien. Sí, desgraciadamente sí se me antoja. Sí, esa parte del comercio, híjole. Y si lo mandan a México nada más por si lo quieren comprar en la tienda de Amazon gringa. Ok. O sea, sí me dejó... Ya. O sea, ya está para que lo compren. Sí, o sea, más bien el pedo es que sale hasta septiembre 25. Ah, ok. De 2018. Ah, bueno, me refería ya está, ya... Pero está bien. Tal vez cuando escuchan esto ya salió o tal vez ya se acabó, entonces... No, sí me cobran hasta septiembre. Porque los tirajes de... Yo prefiero que me cobran cuando pido. Cuando pides. Eso sí me molesta de Amazon. Es que yo anoto. No, a mí yo sí lo prefiero. No, es que yo prefiero... Yo voy al día en mi contabilidad y gastar a futuro es lo peor que puedes hacer. Sí. Sí, yo sé, pero... Oigan, 5 dólares más barata la de Play 4 si es que quieren... Si juegan ustedes en Play 4. Play 4. 30 dólares. Ojalá, ojalá y también la traigan... Haya piezas que traigan a México, pero si no, pues yo... Ojalá nuestros amigos de Mishup. Ajá. De Mishup. Sí. Ese encargado de compras. Sí, ahí la encargamos. Sí, sí, ahí a la leyenda de Mishup. Sí. Oigan, pues eso era Moonlighter. Si quieren ver más información, tanto el Alacrán como yo hicimos videos del juego. Sí, tú lo jugaste más, pero yo lo jugué un ratito y me gustó. Visualmente está increíble. Está súper bonito. Me recuerda mucho a Minish Cap. Qué bueno. Sí. Qué gusto que haya este tipo de entregas. Sí, y que se nota que solo en Kickstarter podían como salir estos juegos. No, al principio, en 2016 o 2015, pues sonaban como cosas lejanas, pero qué bueno finalmente ya estar viendo estos juegos y que... Bendito sea Dios. Si no los apoyaron en Kickstarter, pues ya le pueden comprar el juego, ¿no? Y también, si ya les surge, ya está disponible en PlayStation 4. Entonces, desde ya pueden jugar. Si ya a huevo lo quieren digital. Si no tienen backlog. Sí, ahí está. Que es raro. Súper recomendado, ¿eh? Neta, no se van a arrepentir si son fans de Animal Crossing y de... y de Stardew Valley o de Zelda. Sí. O sea... No soy fan de Animal Crossing, pero me gusta la parte de... No es fan de Animal Crossing, güey, pero es muy... Qué mal lo hace Animal Crossing o qué bien, ¿no? Ajá. Porque, o sea, que ya no haya un... Pero tienes que hacerlo, cabrón. Sí, pero lo malo es que entras... Bueno, yo entré obsesivo a esa madre, güey. Sí te vi mal, Artemio, esos días. Estuvo muy mal, güey, muy mal. No, no lo quiero volver a vivir. Buenos días, cabrón. Buenos días, mis huevos. ¿Cuánto están los dados? Abre la pinche tienda. Abre tu pinche pueblo. Hábanos a la siguiente rola que le toca a, no sé. Al verbo. Amua. Amua. ¿Te toca a ti? ¿Al verbo? Sí a Barbón. Y ya vi que puso, chingada. Sí, ya valió, ya valió, güey. Ya valió, verga. Verga. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Entonces, no sé. O sea, no sé. Y mi monitor... chingón... CRT VGA... lo tengo arriba en mi oficina. Y subir las 68 mil allí es un pedo. Y bajar el monitor... Y bajar el monitor es mucho más pedo. Entonces, eso no va a pasar. Y pues no tengo el audio arriba. Entonces, lo que hice fue conectar el Dextron Emotion, que me baja a 240p las señales de video VGA, y eso conectarlo a un PBM y tratar el 3D ahí. Y medio funciona. Todavía tengo que jugar con el adaptador, creo que no está bien. Porque sí se tiene que sinquear al flickering que manda por... Al B-Sync del lente con el de la pantalla tienen que estar sincronizados. Entonces, bueno... ¿Y cómo sincroniza si no es un Famicom? Ah, pues es que la salida tiene un puerto de la X68000 de 3D. Oh, ya, ya, ya. Y nada más es conectar los pines. O sea, literalmente, saber qué pines, lente izquierdo, lente derecho, voltaje y tierra, y conectarlos a los lentes de Famicom. Y entonces, pues ya se sincroniza con la X68000, porque es lo mismo. O sea, nada más... Pero ya medio lo viste. Medio lo vi. ¿Por qué medio? ¿Porque lo viste al frame rate? Porque no está bien sincronizado. Sí, el frame rate... Y además en 240p, y el juego es 640, entonces... 640, 480. Se ve ya cachonzón. Es bien interesante ver Famicom, o sea, NES, en 3D. Neta, verlo y dices... No, mames, aparte hay un juego de Nintendo. El 3D Hot Rally. Que 3D Hot Rally, aunque no lo crean, está Mario y Luigi adentro de un carro off-road. Antes de que Luigi muriera. Está dentro de un carro off-road. Y es un juego de carreras 3D para el NES, cabrón. Súper bonito. Bueno, para el Famicom, dices... Bueno, pues ahí perdón por el paréntesis. No, está bien, está bien. Pero por eso no lo empecé a las 3D, lo empecé a las 12 de la noche. Y dije, no, mames, ya, tengo que dejarlo. Que sí que lo podemos lenkear porque lo estoy usando mucho en modo, digamos, en la tele. Ajá. Pero me gustaría verlo en 3D 3D. Pero no lo quiero ver pequeño, güey. Sí, eso no creo que lo corra o sí. No creo que aguante, no. No, pues es un real. Este, no, o sea, se ve como que funcionaría en un 3D, efectivamente. Pero el Bloom como que hace que eso no funcionaría tan bien en 3D, ¿no? Y ahora sí, este... Es parte del estilo de Octopath, ¿no? Sí, sí. El Bloom. Digo, a mí no me gustó. Se lo puedes quitar. ¿Sí? Según yo se lo puedes quitar en opciones. Yo no lo vi, ¿eh? ¿No? No, anoche. O a lo mejor nada más le puedes quitar los Shadow Corners. Ándale. Creo que eso sí. Posiblemente. Entiendo, o sea, la molestia de la gente que dice por qué se ve tan borroso y con tanto Bloom. Ajá. Y sí, efectivamente, pero no podrían hacer los efectos de luz y de sombras. Ajá. Se verían horribles con Pixel Perfect y sombras o... Inclusive con este pedo HD 2D, como le llaman los developers de Acquire al look de... De Octopath Traveler. Creo que si ya de plano lo vas a hacer así, creo que ese es el camino de hacerlo. Sí. O sea, creo que Octopath justo es como, a ver, vamos tratando a los sprites como si fueran papel, cabrón. Digo, que no es nuevo, ¿no? A mí me gustó mucho. No, pues, Paper Mario. No lo estoy jugando, pero vi un par de minutos en casa de Pablo y se ve muy, muy bonito. Yo soy Pablo. Pero no sé si mucho tiempo te canse. No. Grande a uno. Más bien desaparece. O sea, yo no dejé de notar a la hora todos los problemas que notaba, ¿no? Porque sí, sí, muchas cosas que sacan de pedo, ¿no? El, el, de repente los, este, los glares, como que se parecen bugs y no lo son. ¿En qué, en qué, con qué personaje empezaste entonces? Con la Hunters. Igual yo. Ah, ok. Curioso porque cuando la elegí dije, seguramente Artémio eligió un Hunter. Pero, mi deducción fue Elfo, Bosque. Sí, valió más. Porque todo el mundo empieza con Tiff. No, no, no. O sea, bueno. Tú escoges. Ah, ya. Este, Daniel empezó con, empezó, empezó con el, el, güey este de los libros, ¿cómo se llama? Ah, el que, el que, el que está más cerca del cursor. Ese era uno de mis. El Scholar. Ajá. ¿Y tú? Yo con Primrose. Primorosa. Primorosa. Yo juré que tú ibas a empezar con el Scholar porque está pegadito al, al cursor cuando arranca. No, pero. Pablo siempre es de, ¿cómo me lo dan? Sí, así. Así voy. No, porque. El, al que, con el que empiezas. Ajá. Tú, tú lo eliges. Tú eliges. Y a partir de ahí el orden, tú también lo eliges. Yo no sé nada. Sí, tú lo eliges. Igual, ¿qué tanto jugaste tú? No, apenas igual lo empecé hace poco. Eh, ya había jugado el demo, porque también en el demo, el segundo, sobre todo, te permitía elegir ya las ocho. Tres horas. De hecho, justo, justo, no, llevo sesenta y, sesenta y un horas. Ya llevo más horas con él. Espérate, espérate, chico. No, el tierra está todavía más enfermo, güey. No está bien, muy pedo. Pero, es que igual, ha de haber hecho el combo de que, dije, ah, voy a bajar el demo, el demo dura como cuatro horas, güey. Entonces, bajo el demo horas antes de que llegue el juego, ya cuando llegue ya, llevo cuatro horas extra. No mames, no mames. Y funcionó. No, no, pero ahí sí robo el mis respetos. Él sí se aventó sus doscientas y que ha hecho horas de escena antes de ponerlo. Yo conozco a alguien que se aventó cuatrocientos. Sí, yo también conozco a alguien que se aventó cuatrocientos. Y, bueno, eliges al personaje y ya de ahí depende tú cómo lo, cómo quieras ir agarrando o descubriendo a los otros. En ese punto, igual, no me voy a clavar tanto para quien no lo haya jugado lo suficiente. No puede estar raro. O sea, el guión o hay misiones que, por ejemplo, si tienes al TIF, no concuerda que vayas con un grupo, güey. O sea, no concuerda que, ah, me voy a meter a la casa de un güey porque yo soy TIF, entonces puedo entrar sigilosamente, pero vas con otros cuatro güeyes atrás que evidentemente no tienen esas habilidades. Y todos los diálogos son como de, como si solo estuvieran hablando a una sola persona, como si hubieras llegado solo. Yo creo que en teoría podrías acabarlo con un solo mono, güey. O sea, no tendrías que buscar a los cuatro. O sea, no tendrías que dar spoilers, Pablo. No, son spoilers. Depende de qué están deducidos. Bueno, entonces ya no lo jueguen. No, no es cierto. Y les voy a contar hasta un momento. Podemos hablar de muchas otras cosas en lugar de... Sí, de las mecánicas, tal vez de... Sin embargo, hay cosas... O sea, olvidando eso. Hay cosas increíbles como la mecánica. O sea, la... Es el trailer default, básicamente. Es el trailer default. Es el apuesto. Puedes, pero con más estrategia inmediata. Sí. O sea, en Bravely Default era una estrategia en la que tenías que programar lo que iba a pasar. O sea, Bravely Default sí es de malabar real. Aquí no sé si llega a ese nivel. Porque en Bravely Default sí tienes que romper el juego. Lo tienes que destruir para avanzar. Aquí se siente mucho más clásico. Sí, es más clásico. Sin embargo, sí tienes que... No, sí hay estrategia. O sea, no estoy diciendo que no la haya. Sí. Justo Daniel me platicaba la semana pasada en... Güey, pues es que yo llegué a nivel 50 contra un nivel 30 y tantos. Un jefe. Y me costó un chingo. Cabrón. Y a mí me pasó hace dos días. Igual. Llegué con... Era un jefe nivel... Creo que 38. Yo llegué 51. Y pasé 40 minutos casi peleando con ese güey. Y al final me ganó, güey. Eso está chingón. Y me hizo como replantear un poco la estrategia. Digo, subí unos cuantos niveles más. Pero sí me hizo cambiar a un miembro de la party... Es un compadre de esos diseñadores. ...para poder como seguir, ¿no? Hacer tu combo, ¿no? Hacer tu estrategia para dañarlo. Que no necesariamente tiene que ser que los personajes con los que utilices para atacar al principio tienen que ser muy fuertes. El punto solo es inutilizar al otro güey los suficientes turnos como para tú poder ir avanzando poco a poco, poco a poco, ¿no? Y cambiar en este caso el jefe contra el que estaba jugando, pues era un jefe que como cada ocho turnos se subía a la vida. Entonces... Tenías que bajarle mucho más en esos... Pues más bien lo envenené. O sea, agarré al güey este que es un... Como boticario. Y pues ya. Beto. 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 Y supongo que los hago en español. Sí. ¿Voces? No, las voces en japonés. No, bueno, es que las puedes cambiar. No, las voces solo vienen en japonés y en inglés. Sí, sí. Pero bueno, se te preguntan, ¿las pusiste en japonés? Ah, en japonés. Pensé que me referías. No. ¿Cómo viene hablado? ¿Algunos? Sí. Los diálogos de los NPCs. O sea, no de los NPCs. De los NPCs, main NPCs. Eso viene hablado. Y los de tus personajes, a veces sí, a veces no. A veces nada más dicen... La expresión, ¿no? Ajá. Dicen, non-descad. Y ya después, ya todo el chorro. Non-descad. El texto. Tiene muchísimo texto. Es increíble. Sí, sí. Y está padre. O sea, por lo menos lo de la contra. A veces es un poco excesivo, pero está muy bonito el texto. Y está todo escrito en inglés antiguo. En español no sé cómo ven. Yo siempre he hecho queja de un personaje. Sí, me imagino. Que dicen, ah, este personaje ni aporta tanto. ¿Cuál? No, el que Mastretta se quejó y le dije que no pusiera spoilers, por favor. Ok. No lo vi, entonces... Sí, por eso te digo que no le muevas. Sí, o sea, no solo fue Mastretta, escuché quejas de... Porque la queja va más allá. Entonces, por eso... Dicen, es que no puede ser nada. Y todos los demás, este... Sí tienen como algo que es una aportación real. Pero, fuera de eso... Supongo, ya creo que ya sé de quién hablan porque yo siento algo similar. O sea, ¿ustedes a quién le recomendarían Octopath Traveler? Al jugador de Final Fantasy viejo. Seis. Tradicional. O al jugador de Bravely Default. Ese ni siquiera está preguntándose, ya lo tiene. Yo, justo... A mí me dieron porque... Mi Final Fantasy favorito es el Seid. Creo que este sí embona perfectamente en ese tipo de... O sea, creo que la gente... Como en mi caso, que ya hemos dejado los Final Fantasy actuales desde hace mucho tiempo. Este juego está así. Y a la gente de Bravely Default. Bueno, tú te brincaste Bravely Default 2. El Bravely Default 2. Lo tengo pendientísimo. No, ahí dicen que sí va a salir. Pero, ¿sabes qué? Bueno, lo tengo ahí. En 3D. En 3D. Hubo muchos factores para que me brincara Bravely Default 2. En primera, la pesadilla que fue Bravely Default 1 al final. No, mame. Yo necesito dos años más para... Para acabarlo. Sí. No, lo tienes que volver a empezar, güey. Y para desintoxicarme. Sí. Yo me saturé. O sea, me gustó mucho, pero peor. Sí. O sea, sí estuvo loco. Me dolían las manos, güey. O sea, porque... En 3D es... Sí, qué pesado. Y justamente este juego lo he querido jugar solo en pantalla. He tenido mucha oportunidad de jugarlo portátil. Pero no lo quería empezar en portátil. Y me hubiera servido mucho porque estuve en muchos lugares. ¿Qué tal se ve en portátil? No lo he visto. Se ve bien. Yo, lo que le comentaba Artémiel otra vez, estamos hablando, es que yo me lo llevo al trabajo y lo juego en portátil y ahí grandeo. Y me salgo de una zona y ya cuando sé que voy a entrar a una zona nueva o algo así, pues ya llego a mi casa y lo pongo. Claro. Y lo pongo y ya. No, es que uno elige sus batallas, ¿no? Inclusive cuando jugabas Breath of the Wild, así era, ¿no? O sea, cuando jugabas en portátil, era cuando solo estabas como pendejeando, ¿no? Era cuando estabas progresando a un nuevo... Pues mira, la ventaja es que tienes la opción. Claro. ¿No? Yo, por ejemplo, en en verdad, igual nunca lo quise jugar a portátil, nada más fue una vez que estaba picadísimo y fue un consultorio médico que iba a estar seis horas. Dije, no, pues, ni pedo. Hasta un jefe me aventé ahí. Y no quería, ¿no? Pero, pues, audífonos, seis horas y dámelo. Sí, claro, güey. No, el bronca. El tiempo se pasa. Y eso es la maravilla de... Pues su ventaja, ¿no? Al final de cuentas, estás sacrificando poder por este... Por esa gran ventaja. Claro. Sí. Otra, digo, ya pues, para pasar de tema, la música está increíble. O sea, la música neta sí... ¿Es Sakimoto o quién es? No me acuerdo. Nishiki. ¿Nishiki? Ajá. Se llama Yasunori Nishiki. Pero, ¿de qué había hecho música antes? Sí. Lo curioso es que el güey estudió, pues, composición musical formal en una escuela de música y conserva teoría y todo. Y su primer chamba fue entrar a Konami en directo y lo pusieron a hacer música de beat mania. Ok. Pero el güey, pues, tiene una formación más clásica y aquí se escucha así, cabrón. O sea, neta, no hay rola que no esté... O sea, que esté fea. De hecho, cuando le mandé a Artemio era así de... Puta, no sé, te mando cuatro, güey, y elige la que más te guste porque neta no sé cuál elegir. Yo elegí dos. Mira, él hizo música de Gran Blue Fantasy y de Terra Battle, obviamente, y de Gravity Rush. Gravity Rush. Gravity Rush. Suena muchísimo esa plaza. Estaba en Konami. O sea, no es el mismo estilo, pero sin duda algo de instrumentación hay ahí. Que justo apenas compré Gravity Rush 2. Dos. Creo que todo México, cuando estuvo a 700 pesos, como por 10 días, güey. Sí. Y que ya después ya lo quitaron a la chinga. Yo creo que se querían deshacer del stock. Pero, pues, qué chido. Octopath Traveler ahí creo que atiende justo a esta banda que añoraba como tener un RPG justo como en la misma vibra que Final Fantasy 6, ¿no? Creo que es ese. Sí. O sea, el look es una parte que se blendea rápido, la verdad. O sea, sí. Sí está raro. Sí, yo le hubiera puesto menos loom. Sí hubiera tenido otras sesiones. Pero creo que también las hicieron por algo, ¿no? Porque evidentemente hacerlo tan sharp te iba a contrastar con las sombras de los árboles. También se siente muy raro que como está en planos, cuando te mueves de repente aparece y desaparezca la sombra, sí sientes como esta impresión de película en 3D mal filmada. O sea, ¿qué te pasa, no? Que ves que un objeto desaparece del 3D sin... Ah, ya. Se siente lo mismo con este pop-up y pop-in de las sombras. Pero es porque no tiene sentido si el objeto ya se movió de lugar cuando estás moviendo en estos tipos de planos. ¿No? Igual con las luces de las ventanas, les pasa mucho. Sí, ¿no? Y cuando... Por eso te preguntaba con cuál elegiste, porque cuando llegas a las partes de nieve, sobre todo, se nota... Sí, es rarísimo, dices... Sí, se siente raro. Ajá. Te acostumbras, pero al principio sí crees que son bugs, son glitches. Ok. Y no, hasta que me puse a jugar dije, no. O sea, tiene todo el sentido, son muy consistentes, pero es las decisiones que tomaron y decir, las vamos a respetar y así funciona este mundo, ¿no? Sí, así va a ser. Y esto sí se va a ver. Exacto. Y así está. Bueno, Wally, así que ya para cerrar, les recomiendo neta hablar con todos, todos los personajes que hay así, aunque no sea necesario porque te marcan los que son como misiones secundarias y así tienes que hablar. Y hay cierta habilidad de los personajes que... O sea, todos tienen una habilidad fuera del combate, ¿no? Sí. Que es una habilidad como social o algo así. Ya ves en la Hunter, haces esto de... Una madre a todo el mundo, güey. No, mames. Llegas a un... Hay un pinche viejito, güey. Que había una misión secundaria que era que juntara al viejito, un viejito que se había perdido con su nieto. Y el güey estaba así, es que me perdí, no sé qué. Hay que... No. No, ya. Y lo golpeé y... Ya, ya, ya. Fue muy difícil. Te volteó el hocico. Pues ya, gracias. No, 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 no. Gracias, Pablo. Gracias, alert. Spoiler alert. No me volteó el hocico, pero casi... No, pero si ya... Hay un viejito ya. Hablen con todos, güey. Hay unas historias increíbles de gente. Por andar de pedero, te partieron tu madre. No, no, sí le gané, pero me gasté mucho. Sí. Sí, hablen con todos los personajes secundarios, están increíbles. Hay unas historias así, súper darks. Entonces ya. Va. Órale. Sí, digo, no queremos dar más spoilers. ¿Más? Ya hablaré. Cuando todos lo hayan jugado, volvemos a poner rolas. Sí, sí. Sí, seguramente sí. Las mecánicas están bonitas, se ve que puede crecer. Al principio sí sentí que estaba limitadón a la primera media hora, pero es porque te lo van soltando poquito a poquito. Ya cuando te sueltan todo, está muy bien balanceado. Ok. Sí. Pero, pues, si gustan, vamos a la siguiente rola. Vamos. Y regresamos a Score. Y regresamos a Score. Y regresamos a Score. Amén. 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 Adelante. Amén. A un. ¿Qué será? Como una. Un nuevo momentum. Pues revivirla. Básicamente. Porque ya. Todos la dábamos. Por. Muerta. ¿No? Después del. Histórico. O sea. Narrativamente. Narrativamente. Ya había. Logrado su. Su cometido. Ya no había. Yo no tenía nada aquí. No. Dar a este güey. Pero. Seguro no tenía nada. Desde hace rato. Güey. Y de repente. O sea. Yo me acuerdo que. Ya con los de PSP. Ya estaba todo re bizarro. Sí. Eso sí no los jugué. Yo tampoco, solo sé. Pero creo que las intenciones de la serie siempre habían sido... ¿Bincar? No, creo que las intenciones de la serie siempre había sido como tener en prioridad como la propuesta esta de War of the Titans, ¿no? O sea, de Guerra de Titanes. Clash of the Titans, perdón. Sí, sí, sí. Y en segundo término estaba el pedo hack and slash. Que aparentemente en esto ya era como más visceral, pero no pasa mucho cuando te das cuenta de que God of War, el de 2018, justo sigue siendo God of War, ¿no? O sea, sigue siendo el juego. O sea, por más que el hacha te la hayan querido presentar o te la hayan querido vender como algo que era como combate más cuerpo a cuerpo, no tarda mucho el juego en decirte, no, cabrón, se trata de todo lo que habías visto a lo largo de la serie. Sí, y yo entré muy como que renuente, ¿no? Me quitaron mi hack and slash, me quitaron el, el, este, mis Blade of, mis Blade of Chaos. Blade of Chaos. También el, ya es tercera persona. Ajá. Todo lo cambiaron, ¿no? El control también. Dije, no, pues esto, y se fueron a otra mitología. Esto ya es otro pedo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Empecé, te digo, muy, eh, como que no, no me hacía click, pero el juego solito te va llevando, el hacha se convierte también en estas Blade of Chaos, ¿no? Que puedes aventar, no necesariamente tienes que estar encima del güey. Eh, llega un momento en el que algo sucede en la historia que a mí se me en chino a la piel, ¿no? Cuando regresas y sacas estas cosas. Ajá. Y el control. Sigue teniendo lo de Artemio, ¿eh? Sí. Sigue teniendo el atravieso. Ah, me digo, eso es normal, o sea, no digo que eso sea el aleno, pero es necesario en cierto game design. Ajá. Sí. Eh, otra cosa que me gustó mucho es que se ve muy bien. No sé cómo se ve en una tele con HDR, pero en una tele de hace cinco años se ve muy bien. Eh, de repente, yo tengo el Play normal, no el Pro, y de repente se caían los cuadros. A veces. ¿De tu casa? Sí. Sí. Por el subwoofer, el subwoofer en más veinte. En cartonazo. Pero, el gameplay también es medio mundo abierto. Ok. Eh. Sí, como Carrier of Time. Ajá. Sí. Ese es el. Se van abriendo más cosas y vas descubriendo. Te va llevando de la mano, pero no se siente tan, tan tuneles fresco. Ajá. Eh. Y, ¿cómo lo ligaron a la mitología nórdica? Me pareció correcto. Ok. Sí, es como un, eh, todo existe dentro del, o sea, todas las mitologías están dentro del mismo mundo y es simplemente a donde te pares, ahí están los dioses que corresponden a las mitologías. Ok. Entonces, eso, entonces, les va a chingar a Materazzo. No, y va a llegar seguro con Quetzalcóatl. Es que no quiero spoilear, pero, o sea, sí, sí se abre la posibilidad a que todo esté existiendo al mismo tiempo. Sí. Eso está chingón. Y creo que el nombre que le dieron, ¿no? God of War y no God of War 4, es precisamente para eso, ¿no? De aquí para... Sí, porque es de cualquier... Uy, del de la India, para contar encima. O sea, le están reviviendo la franquicia y de aquí se van a ir a, no sé, como a Assassin's Creed, ¿no? Y te dicen... No lo quemen así. Ojalá no. A mí es lo que me pareció ya no atractivo, o sea, ya otro, mi forma de pensar es, tengo tres en Backlog. Claro. Voy a comprar un cuarto. Bien podría ser, este es tu primer, ¿eh? Sí. O sea, creo que... No, no, me refería a los de pies, el PSP y el Omega y el... O sea, todos están en Backlog y no... Pues de PSP, déjalos ahí. Sí, Olvídalos ya. Es bueno si los regalados o no los compré. Tú los resumes. Sí. Mientras estuvieron ahí, o sea, creo que hicieron su labor los juegos de PSP, Chain of Olympus y Shadow of Esparta, digo, Ghost of Esparta, creo que hicieron su buena labor de ser este juego de consola que estaba en la portátil, ¿no? Pero... Sí, esa era su intención. Creo que este God of War de 2018 justo es como, ah, vamos poniendo la serie hacia otra dirección. Está bien, en la cual pueda dar más pasos. Está bien. Y yo creo que sabían, sabían que no podían vender otra vez. Pero, igual y lo que no me late, o sea, esa parte es justamente se está convirtiendo como una franquicia de Marvel, ¿no? Vas a tener 10 mil y no importa dónde le entres. Ah... Eso es lo que me está... Y eso, la verdad, a mí así como turndown completo, así de... Qué asco. Sí. De verdad, disclaimer, sí soy una perra de God of War. La semana pasada fui a la casa de mi madre donde tengo muchas cosas guardadas y ahí estaban todas mis ediciones especiales. De God of War. De God of War. Sí. De God of War 2 era una caja de Pandora horrible, horrible. No traía nada más que un librillo ahí de arte culero. Pero pues te costaba mil pesos menos que la de ahora, ¿no? Sí. Era 200 pesos más la edición especial. Sí, no era mucho más caro. Y también, volviendo al juego, la interacción con el chavillo bastante bien. Me gustó mucho. O sea, para ti es el juego ideal, güey, porque es como Batman y Robin pero con otro skin. Sí. El pedo del morrito en la dificultad normal es que rompe el juego. El... Para que el morro esté realmente... O sea, para tener un reto pues sí te tienes que subir por lo menos una muy buena dificultad. Porque el morro funciona como un arco que no apuntas. Ok. Ajá. Entonces, un arco que no apuntas pues es presionar cuadro y que él se haga... O triángulo, no me acuerdo cuál era. Cuadro. Este... Y que él se haga cargo de distraer como un boomerangsazo a... Es nada más como para... Estonear. Estonear ataques que no puede bloquear Kratos. Ok. ¿No? Entonces nada más para evitarlo. Tienes cuatro disparos y dependiendo y dependiendo como lo hayas sobrehideado pues qué tan rápido se recargan. Después el niño se hace tan útil que... O sea, o sea, se hace tan... ¿Es Wyatt? ¿Eh? Pues se hace tan chingón que ni siquiera necesitas darle... No, porque Wyatt te vuelves un pinche dependiente. Sí. No, no, acá no. Ok. Acá no. Aunque no los puede bloquear los puedes esquivar. Si no tienes el disparo de... Esquiva. Ajá. De... De Atreus. Y la interacción entre ellos dos es muy buena. De hecho, haces mucho de los sidequests porque mientras vas hacia el otro sidequest en una lanchita platican los dos y te da mucho más background de la historia de qué pasó. Eso siempre es muy padre. Y al principio el pinche Kratos es voy para todo, ¿no? Voy, voy y no le dice más que voy. ¿No? Y lo regaña de todo y te falta entrenar y todavía no sabes. Y al final del juego ya es... No me acuerdo que sí le dices son al final. Un buen spoiler este. Que hoy traen todo y medio mes allá. No, no se crean. No, es su hijo. Es su hijo. Ya yo sé. En el trailer... Ya no lo voy a jugar. Es obvio. Pero también hizo un crecimiento desde el morro desde ser este obediente a ser rebelde a ser todo, ¿no? O sea, realmente Jorge Barlock se inspiró muchísimo en sus hijos para... para este... el desarrollo de este personaje y pues también Santa Mónica Estudio y Sony pues quieren estrenar y usar su nuevo cuarto este que tienen ahí justo al lado de Santa Mónica que es de... Para tener a sus hijos, ¿no? Los empleados. De MoCap. Tienen un estudio... El que está usando este... Chino. Este Hideo Kojima, el que usó Naughty Dog, el que están usando todos. Por eso es que todos los juegos de PlayStation se ven como un charted porque justo este... Pues quieren aprovechar la inversión que hizo Sony en este cuarto... En esta bodegota. Y es lo que hace que no se vuelva un canibali, ¿no? Al final de cuentas. Superar esa barrera. Y de cierta manera está bien porque se nota como un juego... O sea, ya estos juegos de Sony nuevos como que tienen su marca también estética que los ves y dices wey, esto es un juego de PlayStation. Así es. ¿No? O sea, tienen... O sea, hay que ver hasta qué punto no de repente llegar tarde también a eso. Pero de momento... contra Steam. Exacto. Si lo quieres ver así. Sí. O sea, que ves el nuevo juego este del Samurai que se ve increíble. Sí, se ve precioso. Ghost of Tsushima. No mames, se ve así. Se ve increíble. Pero es ese tono, ¿no? Que está chido a la vez, wey. Pero está cabrón porque Ghost of Tsushima se ve precioso y yo soy muy fan de Soccer Punch. Pero de repente ves Sekiro y si tuvieras que elegir entre los dos pues te vas por Sekiro, wey. Porque... ¿Te cae? Sí, yo no. Por ambientación. Pues yo prefiero el trabajo de Miyazaki que el de... que el de Soccer Punch. Entonces, este... Es que soy fan de Sly Hooper y la chingada, pero... A mí ni siquiera el estudio creo que me interesa tanto, wey. A mí el estudio me vale madre. Nunca me ha gustado nada de ellos. Ajá. Sí. ¿Cómo me pasa lo mismo, wey? No, no, no. Me ha gustado un chingo, Artémia. No lo jugué. El de la chava Neon. Pero me interesa mucho... Me interesa. Puede decepcionarme gravemente. Estoy consciente de ello. Ajá. Pero fue lo único que vi en E3. Que decías... También eso... Ah, quiero vivir ahí. Eso cambia las cosas. Sí. Se ve bien chido también hablando de PlayStation, pues, este... The Last of Us, ¿no? Ahí... No vi nada. No sé. Está súper, súper mamón. Que se besaron. Y en God of War la... el... 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 está mamonsísimo. Bueno, no vi nada. Mamonsísimo el trabajo que está haciendo en God of War. Lo que me pareció muy bueno es que les fue bien, ¿no? O sea... Vendió... Fue muy arriesgado. No veo reviews malos. Este... Las quejas son pocas. No, y creo que en México es el... No, es el producto más vendido que ha tenido PlayStation en muchos tiempos. Seguro. Y el de God of War. Go... 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 Así que es el mismo y ya. Está cabrón, ¿no? Pero sí es un must. Sí. O sea, si te gusta la... la franquicia... Sí. La acción también. Y tiene una muy, muy buena historia. La música está padre. La música está padre. No es tan épica ni tan... no sé cómo... Violenta. Tan violenta. Ajá. Como la de... Si, oye, el track escogiste es ambiental. Sí. Todo está... O sea, el tema de escala nadie lo ha hecho como estos cabrones. No, no. Nadie. Muy cabrón. Nadie. Es como cuando Guillermo del Toro llegó y puso Pacific Rim que dices Ah, es la primera vez que sí siento que hay unos putos robots puteándose con unos monstruos enormes porque nadie había capturado como la escala con sus... con sus arcoiris que provoca el agua y todo ese pedo. O sea, siempre habías visto peleas de gigantotes pero se sentían como guayes que estaban disfrazados que estaban peleando más lento, ¿no? Sin volumen, sin peso. Ajá. Acá no, no, no mames. O sea, la serpiente que está alrededor del mundo. Es que siempre han sido buenos en eso, ¿no? Qué bueno. Sí, es cierto. O sea, creo que es algo que God of War siempre logró. Sí, Bayonetta no. También lo llegaba a lograr. Bayonetta también. Pero más fantástico, digamos. Más fantástico pero Bayonetta es más gameplay. Sí. O sea, ¿es stylish? No, no, pero esa de... Es como monos ahí enormes. O sea, Bayonetta es como un coche finito japonés y God of War es un Mustang. Sí. ¿No? ¿Sabes cuál es el tema ahí de escala? Por ejemplo, ¿quién también lo hizo bien? También Platinum con Wonderful 101 que era tener estos personajes diminutos peleándose contra Kaijus. Entonces era... O sea, el tema de escala sí también... Pero es distinta la perspectiva, ¿no? Sí. Como que... Acá es más imponente. Sí. Y lo que pasa con... con Platinum es que sí es... la geometría es más pequeña justo para permitirte tener más detalle. Ajá. Y acá lo hacen más con post. Y también la cámara, ¿no? Ajá. Así como... Que se vea Furia de Titanes. Sí. A final de cuentas. Y se ve más, cabrón, que Furia de Titanes. Quizá esto jugando Hellblade y... ¿Zeno a Sacrifice? Quizá... Quizá se siente un poco así. Ya después hablaremos de eso y traeré música porque le he avanzado un poquillo, pero... Me da un poco esa... Creo que ese no a Sacrifice. El problema que tiene es que se siente como si todo el tiempo fueran shorts. O sea, como si todo el tiempo fueran tareas o puntos a los que tienes que llegar para activar ciertas cosas. Sí, sí, sí. Y en God of War te sientes un poquito más libre aunque también estás atado por muchas cosas. Es... Realmente... Realmente es un Ocarina of Time de... Contemporáneo. O sea, ese es God of War. Es un juego en el cual tienes este hub. De ese hub hay como ciertos chorizos que se... que se abren a diferentes como dungeons y a partir del hub te distribuyes a todos estos chorizos que al final llegan a un dungeon. Que era como cuando, por ejemplo, tú estabas en Hyrule Field y después de Hyrule Field te pasabas a Death Mountain o te pasabas a donde estaban los horas o... Sí, que ahí hay algo que no me encantó. Que a los que sepan un poquito de la mitología nórdica pues están los nueve... Reinos. Reinos. Sí, que es Reims. Tienes... Los ves todos pero no tienes acceso a como cuatro. DLC, chavo. Es lo que justo lo que iba a decir. Sí, justo. Y también narrativo te dejan ahí un cliffhanger súper grande. Obviamente va a haber otros... Desvéndemelo, Mo. No, bueno. Ya lo habías vendido. No, 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 no. De DLC, no. Anunciado. Más para... O sea, yo creo que lo que va a haber es el 2. No es un DLC. Ajá. O sea, el... Algo va a salir el 20. Sale creo que New Game Plus. Ajá. O sea, sí. Solo sale New Game Plus y es gratis. Pero es el DLC. No importa que sea gratis o no. Pero va a salir a fin de año la Game of the Year Edition. Está bien. Eso está bien. Ya mejor a ti. Ya con tu barra ahí encima y en queja roja. Compras las dos y la cambias. La edición especial está bonita. Y te queda un ataque de ¿Cómo voy a dormir con el juego de una caja en otra? Ah, no me importa. ¿Qué trae la edición especial? Trae un mapa en tela, trae una estatuilla de Kratos y el morro que en fotos se ve culerísima y en persona se ve más chida. Ok. Extrañamente. Es difícil a veces. Generalmente es al revés. Es que ves la edición especial así en fotos y dices ¿Qué es esa mamada? Y de repente ya la ves. Luego trae a los dos hermanos en como estas estatuillas nórdicas como Ah, ya. Ya, ya, ya. Como talladas. Sí, como talladas de piedra y madera, ¿no? Los trae así chiquitos y la chingada trae unas armas este y ya. Esto chido. Bueno, peor que la vez del You Can Look In Forever la edición especial se curó. La foto se veía Es que nada más te confiaste en eso. No, yo no la compré me acuerdo de Claudio un saludo. Este... Sí, no. No, ese sí se pasaron del lanzador. Peor que Max Payne 3 no hay nada. Esa es la de la... Las ediciones especiales actuales ya es un... Está bien culeras. No, pues deja todo que esté bien culeras. Me pareció muy bien. No me acuerdo qué juego fue que fue muy criticado que vendieron toda la edición especial por separado. ¿Cuál? ¿Titanfall? No, 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 no. Fue uno reciente Red Dead Rhythms. Sí fue Red Dead Rhythms. Sí, Red Dead Rhythms. La verdad eso creo que es el camino adecuado. Te gusta el juego cómprame los extras. Pero eso de compro el juego suelto o compro la edición especial desde antes porque si no se agota y si no me gusta que hago con todo este pinche cajerío eso está horrible. Yo prefiero que te vendan todo partido. Pues así va a estar tu Red Dead 2. Por si... Me quiero mudar a la Red Dead... Bueno, pero ese es otro score entre dos meses. Sobra decirlo pero súper recomendado God of War 2018. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho con todos estos detallitos. Pero no son graves. O sea, una vez que ya lo ves y que ya lo jugaste todo neta sí puedes ver dónde está el teatro, ¿no? O sea, sí puedes ver claramente. Eso es normal. Pero la ilusión mientras lo estás jugando está fantástica. El control me gustó mucho también porque el control lo cambiaron completamente y lo logran. Es un riesgo alto. Muy buenos putazos, buenos botonazos. Y la sensación también de estas cámaras lentas cuando vas a dar un golpe fuerte el sonido también el vibrar del control sientes que estás dando un chingadazo. Eso fíjate si me interesa la producción de audio generalmente han sido buenos y ya no se le pone atención a la producción de audio. Habría que jugarlo aquí. Yo lo jugué algo muy... Pero te funcionó. Sparse, sí. Sí, sí, sí. Sí, la neta es que ahí God of War creo que lo mejor que pudieron haber hecho con la franquicia fue justo este título y pues si alguien conocía o más bien si alguien formó a Kratos pues es Corey, ¿no? Corey conoce a Kratos mejor que nadie en el mundo y creo que si alguien iba a ser este justo como este si alguien iba a ser esta secuela o esta reinvención de la serie pues qué bueno que fue él. Sí. Es que chido, la verdad. Sí, entré con mucho miedito y salí muy contento. Qué bueno. ¿Largo? 25 horas Muy bien. Igual y menos pero si lo quieres es de completionist ¿no? De hecho se me acabó un poquito antes el juego como que me faltó o sea sabía cuál era mi misión la logramos y ya créditos y si ay cabrón todavía hay cosas que hacer ¿no? al final que es lo que me falta ahorita ¿no? Sí, hay un poco de endgame Ajá En eso estoy pero contento muy contento muy recomendado Qué bueno me da gusto Y me hace considerarlo y nada más lo había dejado por esas razones no porque lo considero un mal juego simplemente Backlog de God of War es alto en mi cabeza Yo creo que es algo que si quieres tener en tu en tu Pero igual no me molesta tener la Game of the Year Edition Hay juegos en los que sí me gusta tener las dos Y es inminente Aquí no me importa Game of the Year Edition está bien para mí Sí Sí, sí, sí Y eso es algo que va a salir Digo, ahí el título de Game of the Year pues está por verse pero el Bueno, Game of the Year no significa nada más que compilación y ya No, bueno La manera en que Rockstar ha hecho Game of the Year Este Edition pone todos los medios que le dieron Game of the Year Eso me vale 3 kilos Sí, pero es que hay otros que dicen Game of the Year y le dijeron Oye, pues ¿Quién te dijo que eres Game of the Year? Que eres Game of the Year Exacto Y además Game of the Year ¿Qué significa? No, o sea no significa absolutamente nada ¿Qué tal si jugas? Es marketing Por eso para mí solo significa bundle Lo chido es que trae todo el contenido Bundle Edition Sí O sea, yo escucho Game of the Year y escucho bundle Eso es Game of the Year versión final ya en disco Montones de bullets se encaja horrible Eso significa Ah, huevo Como Batman Sí, así Ah, sí Gachísimo Qué horror No, no Le imprimes su portada en una hoja Bond y se la pones en su preferible De los racachas que están Sí Oye, pues vamos a la siguiente rola Ahorita regresamos rápido Este Quédense aquí Y regresamos ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar Este ¿Qué escuchamos ayer? Acabamos de escuchar del pinche Artemio Dimension Drive Se llama Dimension Drive Ajá Y escuchamos dos tracks Alice y Battleship Que es un juego que es nuevo ¿Verdad Artemio? Es un juego nuevo Este Se publicó en 2017 y salió físico apenas en 2018 para Play 4 y para Switch Lo conseguí yo en Switch no en Play 4 Este Fue un Kickstarter también Súper atropellado Dos cabrones que empezaron en 2013 juntaron 40 mil dólares David Jiménez y Santiago Alejandro Santiago Ajá Y el músico se llama José Jora Jiménez José Jora Jiménez es Costa Rica Ellos son españoles No, bueno ¿No? No Y él Es de hecho uno de los desarrolladores Sí Paul algo O sea hay muchos involucrados No, bueno muchos Hay cuatro Tres o cuatro personas involucradas Este Y la música son dos compositores Uno para todos los cinemas y otro para la acción El Orte lo que escuchamos es de la persona de Costa Rica de José Mora Jiménez que también estudió guitarra clásica y etc y es compositor de videojuegos Pero lo interesante del juego es que pues los shooters son un género muy versátil Es un género Lo que se podría considerar el primer género en la industria de los videojuegos Obviamente tienes también Pong ¿No? Pero fuera de eso tienes antes Spaceware y tienes Space Invaders y la línea pues sigue sin romperse hasta la fecha y sigue produciendo mucho Y el género es muy rico Da una capacidad enorme de expresión al jugador y al diseñador Porque aunque las reglas parecen muy sencillas se puede jugar con las reglas se pueden crear antirreglas como para romper expectativas o se pueden mezclar géneros ¿No? Como ya hemos puesto Twinkle Star Sprites que es un un versus ¿No? Es como Tetris Attack pero con shooter No puedes agarrar un juego que destruye el género por completo como Radiant Silver Gong o como Battle Garaga que juegan con tus expectativas te lo invierten todo y cambia y Radiant Silver Gong es un RPG puzzle más que un shooter ¿No? Y eso cambia o tienes Gradius que es un juego más este memoria esquivar ¿No? O tienes Bullet Hells o tienes este el shooter tradicional de Toaplan y en este caso es un puzzle no es un shooter Es un puzzle Es un puto puzzle Ahorita Moe lo tiene en sus manos está jugando Estoy volviendo loco Es la pantalla dividida Tienes la pantalla dividida y básicamente tienes dos stages que están corriendo al mismo tiempo en un scroll muy lento y al principio dices esto está muy pinche lento ¿Qué esperan? Y te empiezas a morir y te mueres y te mueres y dices no mames yo sé jugar estos putos juegos Saquése en el primer nivel Bueno lo pasaste Lo pasé y no has llegado los jefes Esa es la parte más interesante y no te han dado los demás Bueno si los tienes pues estás jugando mi save Hay más poderes El caso es que el shooter va scrolleando le invito por game design porque si te lo ponen más rápido te va a llevar la chingada Que seguramente va a haber mames de ponerlo más rápido ¿No? No Ahorita no Que justo en el Kickstarter yo me acuerdo les costó mucho venderlo porque en los videos como que decías se ve como como que ajá como que es un Icaruga pero dándole un twist o sea como que querían hacer algo así entonces no te lo vendían muy bien ¿No? Es que está muy difícil de vender y fíjate que el trailer que está en Kickstarter es perfecto para venderlo El problema es que El de este Kickstarter No Pero el que está desde hace 5 años Ah ok Con gráficas viejas y todo viejo Ok ok Porque si te muestra lo correcto El problema es que uno como jugador no tiene la cultura para entenderlo O sea Vuelta que como jugador de shooters la tengas pero ya ahí redujiste a un nicho específico Ajá Ajá Lo que no percibes hasta que lo agarras es lo difícil que es acostumbrarte a estar en dos pantallas al mismo tiempo O sea tu nave no está en el mismo tiempo las dos pantallas tú te teletransportas entre una y otra A placer con un botón y limitado lo que si se te acaba son los disparos cuando pero cuando switches de pantalla el otro o sea cada pantalla tiene su contador de disparos y se rellena mientras no estás usándola entonces entre más switches de pantallas más rellenas tu contador de balas y haces los combos y o sea si tiene más de scoring y ciertas cosas No mames se ve que es un desmay Pero lo difícil es que realmente es un puzzle y hasta el momento en que entiendes que es un puzzle y no un puto juego de acción es que lo juegas bien Para que se den una idea por si no lo pueden Porque todo el tiempo tienes que ver cómo vas a resolver o cómo vas a agarrar las cosas O en cuál pantalla o cómo vas a abrir Cómo esquivar el rayo Al mismo tiempo también requiere de este de este como estar Lo que pasa es que hay niveles en los que se te van cerrando las barreras Entonces tienes que estar cambiando de pantallas y activando switches entre las dos pantallas y apareciendo o desapareciendo en otros lugares Además la forma en la que se va construyendo ya en retrospectiva entiendo muy bien por qué se diseñó así el juego Pero la primera vez que lo agarré dije la idea está muy bien esto está mal diseñado y no, no es cierto está súper difícil de transmitir el conocimiento al usuario Claro Que bueno hay que hablar un poquito más creo que de cómo se juega porque igual hay gente que no lo puede ver ahorita porque no sé está manejando o algo no es que sean dos pantallas o sea las dos pantallas existen al mismo tiempo en la pantalla no es como que switchees entre dos layers o dos modos de juego las dos una está a izquierda y otra a derecha hay dos pantallas 4-3 Exactamente y entonces hay en teoría es el mismo mundo pero en diferentes dimensiones entonces la nave la mandas entre los dos lados que es la manera en que la switcheas y tienes que ir resolviendo esto cuál es la mejor manera para ir avanzando ¿cómo sobrevivir? deja tú el ¿qué pasa con la pantalla izquierda o en la pantalla derecha? ¿qué pasa con la pantalla esta que tiene el puntito? o sea ese puntito no lo daña nadie ese puntito no es donde aparecerías y te teletransportas es tu fantasma pero la verdad es que tú tienes que estar concentrado en la pantalla en la que estás tienes que acostumbrarte aprieto el botón cambio mis ojos en otra pantalla aprieto mi botón pero tienes que estar consciente de a dónde te vas a teletransportar porque no está en blanco o sea hay objetos y si te teletransportas encima de un enemigo de un objeto vas a explotar entonces hay un Q que yo no había dado cuenta pero tu nave se rodea con un halo rojo cuando si te teletransportas en ese momento te va a llevar la chingada y eso no te lo explica el juego me di cuenta como hasta el nivel 2 y no lo he visto yo ok no me había dado color ya lo vi pero pues hasta que no te das cuenta empiezas a jugar un poquito mejor y la verdad es que cada vez que pasas un nivel te dan una habilidad nueva y el nivel se complica para que tengas que usar esa habilidad nueva ese tipo de mecánicas me traba pero el pedo es que apenas te acostumbraste a la anterior ajá te meten la nueva y se empieza a complicar y la verdad perdón es que terminé el juego y en ese momento sentí que ya era bueno pero ya lo había terminado ya y que haces lo vuelves a empezar pero es que hay un montón de cosas que sacar ok para toda la historia que bueno no he hablado de eso perdón que ibas a decir antes de regresar es que ya este sé que lo correcto sería tener más información pero solo quiero comprar lo que es el playasia está en físico no han vendido sus 3000 copias su inversión está en peligro llevan 3 meses tratando de empujar 3000 copias que es lo que te decía la vez pasada hay muchachos hay que ponernos ahí espérate vale 29 putos dólares trae el soundtrack trae un libro de arte están hablando de la edición especial porque hay una edición estándar que vale como 20 por ejemplo y viene una cajita de cartón y trae estampas yo he tenido como 20 buenas experiencias con playasia con playasia y una mala pero estoy seguro que tu experiencia mala no fue con playasia compré en playasia y por correo y el correo llegó dejaron una pinche nota de que quien sabe que no se que paso que yo nunca la leí nunca la vi no pero eso es tu pedo de novato y de repente este es que así funcionaba cuando pedías cosas desde hace 15 años pues es que también o sea no ni tocaron el timbre cabrón no porque es una carta o sea si si fue una así funciona correo chavo no pues no pues una una llamadita o algo para que me piden todos mis datos cabrón eso es correo y eso es México no es playasia prefiero que me cobren ahora prefiero que me cobren el envío caro porque el envío caro no tiene ese tipo de pedo no pero trae impuestos está muy perro está chingón el juego no está bien padre el juego está muy bonito playasia pública playasia pública pero hay otro detalle a la historia sabes que lo acabé por la historia y no por el gameplay de tan chida que está la historia es que tiene mucho corazón es una historia sencillita con todos los glitches del mundo pero funciona muy bien porque la historia pasa antes del stage de cada substage y después de cada substage entonces si vas avanzando y si va de la mano la historia con lo que estás jugando y eso es difícil que suceda y es un personaje femenino lo cual ya lo hace más atractivo para mi perfil se llama Jack Jacqueline este Jacqueline Jack y este no es Jacqueline está escrito así digital también está también está digital en play 4 y en switch y en steam obviamente y ahora ya lo jugaste en modo portátil o solo lo has jugado en ya lo jugué en modo portátil solo lo acabé y lo jugué completo en modo pantalla ajá y un rato que estaba este también pendejeando dije bueno lo voy a intentar para sacar las cosas ajá mejor este trabajo por mi vista pero es muy jugable si siento que de las versiones sería una versión o sea la de switch está chido en ese sentido la de switch está chido gracias por crearme una necesidad está bien bonito la verdad es que el juego tiene un chingo de corazón la música está bien padre el diseño es muy bueno podrías decir está corto pero la realidad es que son 14 niveles o sea no es y todos tienen replay value porque no puede sacar todo en la primera vuelta y hablando de eso de corazón eso creo que vale la pena apoyar a este estudio porque la sufrieron tú haces un game se llama tuvieron o sea yo los conocí porque unos estaban a punto de cumplir su meta faltaban como 3 minutos y les faltaba una lana y llegó un wey y metió como 7000 y se echó para atrás y luego se echó para atrás o sea los troleo no ma qué poca mano y entonces como que hablaron con la gente de kickstarter y kickstarter le dijo bueno ya vuelve a subir y te damos chance y no sé qué y ya terminaron a juntar el varo pero sí fue un troll o sea hay un hay una o sea cuando estás en kickstarter hay un hay un margen en el cual si te dicen a cámara sí no no si tú no o sea si tú no cumples lo que pediste se supone te lleva la chingada pero se supongo que hay un margen porque de todas esas personas o sea por más que te hayan prometido que por ejemplo que van a pagar 40 mil dólares y que toda la banda pues ahí a poquino para que pudieras tener tus 40 mil dólares supongo que a la hora de la cobrada de tarjeta de crédito no yo creo que nada más se van por la promesa pero es que este güey se retractó había puesto 7 mil dólares 7 mil euros no es que no pasara la tarjeta se retractó toma dos era de ellos mismos ellos mismos pusieron el varo pero este todas las gráficas son como de cómic americano ese es el estilo y también de los cinemas todo eso obviamente con steals tiene actuación de voz en la intro y en el final porque pues es lo que alcanzó pero está chido todo el soundtrack viene todo en el disco y todo está padre o sea todo funciona muy bien y luego si te dan stages de velocidad obviamente la velocidad no sube mucho pero si todos estuviéramos acostumbrados a este tipo de gameplay las cosas que se podrían hacer serían magníficas habrá que ver a ver si evoluciona no pues hacerlo más rápido y más difícil pero si o sea vas como haciendo temas estamos bien pendejos pues porque no estás acostumbrado a jugar así por eso es lento no estoy acostumbrado a que se me acaben las balas pues por eso tienes que estar cambiando de pantalla o ser muy paciente con las balas no es dejarlo apretado o siempre destruir y estar recargando la idea está chingonsísima la ejecución hay un par de jefes que están súper bien este bien muy bien diseñados y con estas mismas ideas de Icaruga pero desplegadas hacia dos pantallas te puedes dar la vuelta también ese es uno de los poderes spoiler sí pensé que era y hay otro poder también que no voy a decir pensé que eso era normal no eso te lo dan al segundo nivel y eso eso rompe el juego pero necesitas romperlo o sea más bien lo haces súper fácil pero lo que no está fácil es acostumbrarte a hacerlo ok lo necesito ya gracias gracias por muy bonito la verdad es que no esperaba mucho me llegó ahí con todos los pendientes de backlog estaba ahí octopad y estaba este arriba dije este igual y nada más lo juego tantito y ya lo dejo ¿y qué trae? trae el soundtrack trae un libro de arte trae unas postales trae unas este stickers unos stickers el juego trae manual completo súper bonito que queda dentro de la caja del switch como los de nicalis ¿no? ajá sí mire a ver que estaba viendo el ese manual bonito del switch ¿eh? sí la mitad de mis juegos de switch son de nicalis así pinche nicalis trae esa estampa y viene enumerada la caja yo fíjate me sentí muy mal porque la pedí y se me olvidó pagarlo güey y me lo cancelaron tenía la edición 12 no y dije no no si lo voy a pedir y ya lo volví a pedir y ya me tocó otro número no me importa el número pero me sentí mal de que me lo tuvieron que cancelar claro porque se me olvidó estábamos chinga estaba viendo los talleres de arcade y no me di tiempo la verdad estaba como loco órale no pues ahí muchachos están en steam está en en este de hecho corre en PC en mag en linux también está en nintendo switch y play 4 no este si si y físico nada más que el físico si se agotó ese si valió madre y el de switch les está costando un trabajal moverlo que es lo que te decía de la vez pasada por eso lo de limit run la verdad lo veo bien aquí es un riesgazo fue el número uno que vendieron este play asian switch es el primer título y no se les ha vendido no mami no pues a apoyarlos muchachos ya todos ya sabemos vayan a play asia dimension drive esta vara está difícil dominarlo me lo aventé todo como en 4 horas no se los voy a negar o sea no no es así muy largo pero si me mantuvo pegado a la pantalla me mantuvo muy contento y este y sacarle todo lo demás si está difícil si está perro porque las dos niveles o las dos pantallas son diferentes ahorita me puedo teletransportar el cual chocas y en la pinche pared tienes que acostumbrarte y a estar switchando luego te mueves en la que no es estás bien wey si hasta que aprendes todas esas cosas es que es que ya lo juegas bien va pero insisto es un puzzle no es un shoot si me gustaría hacerle contenido a Artemio para darlo a conocer pues hay que hacerlo ya estás ya lo prometió Artemio ahí le algo algo le haremos ahí en en brode pero vamos vamos con más música todavía muchachos apenas vamos en la primera ronda pero vamos con más y regresamos y regresamos y regresamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que... ¿Qué? Ese yo lo tengo. Gracias por ver el video. ¿Qué? Se siente muy diferente. Y muy ajeno a lo que ya teníamos. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Paréntesis. Con un Arduino... Para conectar controles... Para conectar controles Super NES al CD-I. ¿Quién hizo eso? Pues alguien que quería jugar. Lo que pasa... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que el control original no sabe lo que es... Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Cómo el del... ¿Quién? ¿Cómo el del... No. 15 horas. No, 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 no. Tiene un stick salido. Ah, ok. Un joystick. Así, con el control remoto. Mi punto es, ¿por qué alguien decidiría utilizar los de Super en vez de cualquier otro console? Porque toda la gente usa Super, güey, porque es la moneda de cambio. Es el Nintendo de la gente. Porque es el mejor control al tenerlo. Es horrible, pero es horrible. El otro día, de hecho, un amigo llegó, ah, bien orgulloso a prestarme el control, a entregarme mi control de Hori, del que tiene la cruceta esta, el D-Pod, y él traía el 8-B-Dog de Super NES para Switch. Y me dice, no, ahora prueba este. Digo, Neil, toma tu chingada. O sea, me acostumbro. El 8-B-Dog que funciona con Switch, con... para Street Fighter. Ah, ya. De Super NES, el que tiene los dos análogos y todo esto. Ah, ya, 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 ya. Este... Y sí, pero yo jugar a Street Fighter con los dos shoulder buttons, vete al carajo. Yo todos son face buttons. No, es que como, pues, probablemente él, al igual que yo, crecimos jugando Street Fighter de Super, pues, estamos acostumbrados a que L y R los acomodas a los débiles, ¿no? Allá arriba. No, yo ahí pongo medios. ¿Sí? ¿Medios? Órale, qué, qué, qué. Pongo patada media arriba porque ese sí lo puedo usar. Y en el lado izquierdo pongo golpe medio porque ese ya... Yo soy tan noob que no los cambiaba. O sea, tú era patada fuerte con R. Con R. No, no mames. Y marcar Shoryuken con L, güey. No mames. Si dejabas presionado select en el versus, te mandaba al... O era selectista de un pedo, sí. No sé, en el Genesis yo tenía los botones en orden. Ah, sí, porque tiene los seis, este, face buttons. Sí. Sí, sí, sí. Iba a decir algo que se chingara a Artemio, pero no encontré nada. No, pues, en Saturno. Ahí sí estaba más chingado. Sí. Oye, hablando de celdas, fíjense, en temas de duraciones. Estaba aquí viendo que el más corto obviamente es el primero, que es, eh, dicen que el main story generalmente son nueve horas. Eh, por ahí estaba... Es larguísimo para la época, ¿no? Pues, en su... En la caja decía Neverending Game. Uh-huh. En la... En la... Pero pues también, o sea, si lo quieres completar, pues, se dobletea porque recuerden que tiene una segunda vuelta. Sí. El main story por ahí de Zelda 2 tiene once horas y media. Es un chingo, güey. Ajá. Ya yéndonos a los... Tres años, para mí. Yéndonos a los más largos, pues, tenemos Sinalbur, tenemos al main story de Breath of the Wild en cuarenta y seis horas. Como quince minutos. Pues, he visto bandas con temas así. No, o sea, es una... Oye, ¿ya le spoileamos a Pablo todo? ¿Verdad? Sí, ya se lo me dice. Sí, ya basta. Ya basta, güey. No, al rato vamos a hablar de Bredo. Al rato hablábamos de Bredo. Este, nada más para que sepan, la gente pensaba que Twilight Princess era el más largo. Y no. 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 Treinta horas. O, por ejemplo, un Ocarina of Time está en veinticinco horas. Eh... Un Mayoras Mask está como en veinticuatro. Mucha gente cree que Mayoras es... Es corto, ¿no? Es corto, pero por pura madre. Es que todo lo que hay entre dungeons es... Es gigantesco. Sí, son... Son vueltas y vueltas. Son vueltas y vueltas. Que, de hecho, es mucho lo que le pasa a Minish Cap, o sea... Minish Cap son quince, nada más. Sí, son poquitos dungeons, pero todo lo que hay entre dungeons sí es... Es inmenso. O sea, todo lo que tienes que hacer para llegar a cada dungeon, pero está increíble. O sea, cómo visitas todos estos pueblitos de los Peacore y todo. O sea, está muy padre. Y algo también que me gusta mucho este juego es que la cámara cenital, o sea, la cámara de arriba está como más cerca del suelo. Entonces, notas como más detalle. Fue diferente de los primeros juegos de Zelda, que tenía... Que se estaba como medio lejos. Y como que pues si veías más, pero no veías como detallitos, ¿no? Es como Pikmin, ¿no? En ese aspecto. Ajá, un poco. Sí, porque justo el tema del juego va en hacerse Peacore. Chiquito. Ajá. Y también ahí vemos este... Nuevos ítems. Tenemos este... La garra. Ajá, que después aparecieron en otros juegos. Las garras para excavar, que después vimos en Skyward Sword. Ajá, la válvula. Ajá, la como lo dices. La aspiradora. La aspiradora, que también vimos allá. Y este bastoncito para voltear objetos. Ajá. Y que servía... ¿Qué es ese? Sería una como reinterpretación de los... De los... De los... De los Kain of... De los Samaria y todo esto, sí. Pero acá servía para voltear objetos y para tener esta magia de subir a un nivel, este, arriba de una plataforma, pues. O sea, lo aventabas a los dos agujeros, hacías como una magia, caías y te propulsaba hasta el siguiente nivel, hacia arriba. Ese tipo de mecánicas después ya no las vimos, pero... Tiene cosas padres, o sea, tiene propuestas que se sienten muy frescas. Digo, lástima que casi nadie lo jugó y yo creo que... Y seguramente por lo mismo, yo creo que es el menos vendido de la serie. Y también tiene el Rock's Feather, ¿no? Que en este creo que es el que... Ajá. Así es una capita. Ajá, es una capita que puedes, este, saltar y flotar un rato. Que la tradición de saltar, pues, venía de Link's Awakening, ¿no? De Link's Awakening, sí. Bueno, en Zelda 2 sí saltabas, pero... Pero sí. Sí, pero... Cuando estabas en los mundos estos... Sí, el Rock's Feather estaba bien chido porque te hacía liviano de tal manera que Link se aventaba unas como marometas, ¿no? En el aire y... Y creo que fue característico de... De las entregas portátiles que pudiera saltar. Sí. El mapa está compuesto en esta ocasión, no por módulos, extrañamente. O sea, el mapa está compuesto de manera caprichosa, pero está abstraído en un mapa a ser representado por cuadros. Por cuadros, sí. Cuando realmente la forma del... De los stages, tal cual, o de las zonas, por ejemplo, desierto, están hechas como más libres, ¿no? O sea, es como ya entraste a esta parte, pero no está representada como por módulos, como siempre había sido en Link's Awakening, o en Ages, o en Seasons, ¿no? Sí, acá se siente... Sí se siente más libertad en ese sentido. Totalmente. Y te digo... Sí propone muchas cosas. Lástima, lástima que sí... Mucha gente ni siquiera lo conoce, o sea, hace así de... Minish Hub, fíjate que es el más caro. ¿En serio? Sí se ha vuelto. ¿Qué te advances caro, güey? Se ha vuelto. Se salió tan tarde del Advance, que todos esos juegos tardíos, todos esos juegos que salen cuando la consola sucesora ya está a la venta, es probable que el tiraje haya sido... Bajo. Ajá. Tú me conseguiste la caja, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Sí. Porque yo lo había conseguido, lo presté, valió madre. ¿Prestaste con caja? Presté con caja. Sí, prestar una caja de cartón. No, espérate. Nunca regresa. No. O regresa todo aplastada, ¿no? Este... O sea... Oye, también algo ahí que también como que causó medio conflicto es que Ganon y sus luces, ¿eh? O sea, ahí sí... Sí, Bati completamente. No, o sea, es que, o sea, nada, o sea, es un enemigo totalmente nuevo que... Digo, a muchos sí les gusta... Como sabes, igual está Ndrag. Tal vez Bati también tiene dentro a Ganon, güey. Se puede transformar. Sí, no, y aquí no hay este... Nada de secretos como en Oracle, que sí, ahí tenían sus cosas y... Si hacías este traspaso de... Sí, que al final la batalla, o sea, no era con Onox, sino con... Con Gan. Con... Ajá, con Ganon. Y... Y... Y también este... Aquí vimos al... A sombrerito, que jaja, también sí es medio... Cabrón. Es canijo. Digo, sí, 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 tiene esa como actitud molesta, pero pues es el que te ayuda. Es tu navi al final del día. Ajá. Y si hay mucha gente, dijo, ah, ese pinche personaje. Pero es... O sea, hay... Pero es claro, porque hay mucha gente que no lo ha jugado, pero el sombrerito sí lo ubican perfectamente. Ajá, eso es. O sea, ya cuando llega a ver versiones piratas de... De esas madres dudas, porque ya es... O sea, dicen, ah, es de Zelda, ¿no? Es popular. Sí. No, y también porque, pues, es de los primeros en el timeline de Zelda, por lo mismo. Sí. El desarrollo de Minish Cap va desde... Desde el... A Link to the Past de Game Boy Advance, que por ahí Fujibayashi y su equipo de flagship metieron Force Swords, y a partir de Force Swords, el estilo, pues, les gustó tanto que dijeron, oye, hay que hacer, este, un celdita con este estilo de gráficos. Sí. Que hay la... Esta... Esta espada de Force Swords y todos, y ahí tiene ahí una referencia en este juego. Entonces, este... De ahí empezó, justamente. Está bien padre, este, la neta, Minish Cap. Minish Cap, sí, juéguenlo. Y está... Si no lo pueden conseguir en Game Boy Advance, juéguenlo realmente. En Wii U se juega increíble en la tablet. Mucho más barato que el original. Sí, no, mil veces. No, a mí me costó como ochenta pesos, o sea, es muy barato. Sí, y el... Y también, pues, como dice el buen Alacrán, si usted es embajador... Uy, si ustedes son... No, en Tri... En Tri... En TriDS se ve preciosísimo. Precioso, precioso. Sí. Lástima que sí, no lo soltaron para fuera de embajador. Pero... Hay buenas joyas, ¿eh? Ahí. Estaba viendo experimentos de gente que inyectaba ROMs al emulador este de... de Advance de TriDS y un chingo de cosas no jalan, güey. Pues no. No, pues que está canijo. Un chingo de cosas, este, como que sí requieren. Creo que inclusive se limitaron a los juegos que daban por la... Por la memoria. Ey. No, y hay muy buenas joyas, de hecho, en ese programa de embajadores. Todos estos juegos de Game Boy Advance que pusieron y que nunca más vimos, este... Estaba este de Kirby, el de los espejos. Estaba... Amazing Mirror. Amazing Mirror, o sea... Sí, dieron diez juegos, ¿no? Hay uno de Wario. No me acuerdo si uno de Wario está o no de... Está Wario Land 4. Wario Land 4 también está... O sea... Super Mario Advance. ¿El de Yoshi o cuál? El de... No. Está Yoshi's Island. Yoshi's Island, ¿no? Sí, no. O sea, grandes joyas que... Que le dieron a los que gastaron en un... En un TriDS. Lástima que algunos los banearon y ya este... Sí, pero eso Artemio ni ha dicho nada. ¿De qué? ¿De qué? Perdón, es que estaba contestando el chat. Ah, de lo de... Ah, de lo de... Un montón de preguntas. Ah, del programa de embajadores. ¿Qué dicen, Nerte? Eh, bueno, pues están preguntando de... De si tenemos Patreon y cosas así, entonces... Ah, pero es el tuyo, ¿eh? Va. Sí, sí, tenemos... Sí, sí, no hay nada embolocado. Varios de aquí tenemos un par de... De los staff tenemos Patreon. La minoría. Sí, sí, sí. Oigan, este... Pero jueguen. Jueguen Minish Cup. Al rato vamos a volver a hablar de Ceruda, pero por el momento vamos a la siguiente rola y regresamos. Pues no es el rato, ya. Ah, ya. ¡Uf! Venga, venga. No, no, no. ¿Venga, venga, venga. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar la rola de Riding de día y de noche de Breath of the Wild. Interpretada por Amy Turk, quien es una arpista. Quien conocí justo en estos mames de andar buscando en YouTube covers. Que de repente uno se halla unas maravillas. Que la habías conocido en persona. En Coyoacán estaba ahí tocando. Está bien chida la cover. Tengo entendido que ella toca en bodas y en eventos y en lo que tú quieras. Claudio apunta. Escucha. Ella es inglesa. Este... Yo la conocí desde que ella había hecho como una interpretación ahí de Lost Woods. De Twilight Princess chingoncísima. También, si ustedes la buscan, hay una versión de ella de Fairy's Fountain. Que neta, no es mamada. Suena idéntico a como suena en el Super Nintendo en A Link to the Past. Pero tocada por un arpa real. Una mamada, güey. O sea, a mí me sorprende ver... Cada que veo a alguien que toca con arpa, pues puedes ver que es algo sumamente complejo, ¿no? Sí. Porque hasta atinarle ha de ser un pedo al... No, ya debe de tener todo en la cabeza. Y escuchar esta interpretación de Riding the Day. A mí, lo que se llama hacer la cereza del pastel, es como ella tuvo la delicadeza de justo al final capturar la esencia de Breath of the Wild con estas notas random. Que ni son random, pues. O sea, si tienen una razón de ser. Hay un canal en YouTube que se llama 8 Beat Music Theory. Algo es muy, muy bueno. Muy bueno. Obviamente está muy por arriba del nivel musical que entiendo. Pero lo explica el lenguaje musical y el lenguaje narrativo musical. El por qué la composición es así. El tum... O sea... O sea, no es random. Sí, no, no. Pero... Está usando un lenguaje que se ha utilizado en cine desde hace 100 años. Ajá. Y está aplicando todas esas reglas. Lo malo es que nosotros no me lo conocemos como audiencia, ¿no? Sí. Y él te lo explica y de hecho llega a los puntos del juego, tiene que acabar así porque la música es así. Ajá. O sea, la música ya te lo va contando antes. Ya un poquito más este... Que estén metidos en el trabajo de Amy Turk. Los recomiendo también que escuchen su interpretación de Sora's Domain. Que algo padrísimo de este tipo de músicos slash cosplayers. Es que generan como toda una atmósfera alrededor de sus videos con... Por ejemplo, si está tocando una rola de Final Fantasy 7, ella se mete como una iglesia a tocarla y se viste... Se viste de acorde, güey. O sea, hay producción. Hay una producción. Sí. Adrián hace lo mismo. Sí. Me disfrazo en mis streams para cada juego. Uy, ya quiero ver Shantae. Ja, 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 ja. A la madre, güey. A la madre. A ver cómo la mueve. Sí. El mono. El baile del mono. Ja, ja, ja. Oigan, y hablando de Breath of the Wild, fíjense que recurrí a él y ahora es difícil... ¿Volverlo soltar? Volver a otro. Y fíjense que ni siquiera recurrí... O sea, ni siquiera volví a él con variación. O sea, es simplemente volver a jugar desde el principio en el mismo nivel de dificultad. Y no creerían lo increíblemente diferente que es el acercamiento que tiene uno con el juego... Ya sabiendo jugar. Ya sabiendo jugar. Inclusive el punto de recorrer como ciertos lugares o ciertos espacios ya con nombre. O sea, es como meterte al mapa y ya reconocer todo. Cómo está todo el plató diseñado para hacer este hub que justo te da como tutorial completo del juego. Y a partir de ahí, como el mismo juego te dice... Sí, Kakariko. Sí llega a Hateno y sí ve al laboratorio. Pero a partir de ahí, que ya te actualizan tu Sheik Slate, ya el juego se abre a que tú vayas a donde tú quieras. Y aquí lo más interesante es justo ver las cosas que te llevaron a donde te llevaron en esa primera vez. Por ejemplo, es qué chingados me llevó a los horas la primera vez. Qué me llevó al desierto, la gente que empezó por el desierto. O sea, creo que es un juego que ahora que lo veo con otro tipo de ojos puedo ver inspiraciones de un chingo de lados. O sea, puedo ver cómo... Qué tanto Princess Mononoke afectó a aquel juego... Visualmente, ¿no? Todo. O sea, inclusive en la manera en que... Cómo el príncipe se enfrenta al principio a este guardián. Que es lo mismo que un pinche guardián y se ve como infectado. O sea, cómo está hablando en este mundo post-apocalíptico en el cual... Después de haber pasado con la calamidad que es Ganon... Cómo se vieron afectados todos los pueblos y cómo... Siempre, estés donde estés, está ese recordatorio de ver a Calamity Ganon a lo lejos como diciéndote... Que todo el tiempo que estás jugando, te estás preparando para ese encuentro final, ¿no? Eso chinga, ¿no? Desgraciadamente... O en mi opinión, desgraciadamente, entre más te preparas, más fácil es ese encuentro. Que creo que eso... Es inevitable. Ajá, porque tenía que haber un progreso, ¿no? Tenía que haber una... Digo, que ese progreso... La queja principal que existe con The Wild es que ese progreso no existe en los laberintos. Ah, claro. Porque sería extremadamente... Ya lo habíamos platicado. Tendrían que haber diseñado 5 o 10 versiones del laberinto. Y dependiendo de cómo estés de Calamity Ganon, pues darte una. Y la verdad es que hubiera roto el juego de otras maneras, ¿no? Sí. También, este... En esta ocasión que puse el idioma español para todo... Ok. Valoré mucho más el español. Dicen que está muy bien, ¿no? No, es que el de inglés es... No, no es horrible. O sea, ninguno es horrible. Creo que... Pero creo que el de español... Hace buen trabajo. Hace buen trabajo. Hace buen trabajo. Yo creí que hablabas de la traducción en particular. No, la traducción está preciosa. Yo no la he visto. Las palabras. Para qué te miento. El nombre de los lugares. El nombre de las frutas. El nombre de... De... De todos los insectos. ¿Y cómo te explican? Pero sé que... Sé que la expresividad es muy alta en la versión en español. ¿No? ¿La qué? La expresividad vocal. Sí. Yo lo obtenemos es... Por fortuna en México tenemos esa... Sí. De hecho, está localizado aquí. Ajá. Ajá. Bueno, no. Está... Sí, ¿no? El doblaje es de aquí. Sí, sí. Pero el equipo de... De... Que hace localización de... De... A español. Está en Estados Unidos, pero... Son personas que incluyen... Eh... Miembros mexicanos. Haciendo... Estuve viendo a través de Pablo la traducción y me parece muy interesante la traducción de los... De los utensilios, ¿no? En español. De las cosas. De los ingredientes. Ajá. Rock salt, ¿no? Ajá. Ese tipo de cosas. Rock salt. Pero pues... ¿Cómo logran el... ¿Cómo logran traducirlo? O sea, hay que... Es muy difícil. O sea, esa labor es... Es una putiza hacer traducción. Sí, es una putiza. También es increíblemente diferente lo que cocino. O sea, creo que... Es... 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 Comparado a lo que hice la primera vez que era como a prueba y error. Sí. En esta vez, pues, ya son elíxires. Ya son... Es que ya sabes. Es que ya sabes a lo que vas. Entonces, ya sabes cómo prepararte de una manera adecuada para... Hay comida súper útil, ¿eh? Sí. No necesariamente los elíxires. Hay comida que... Que es una mentada de madre. Sí. Considero que Breath of the Wild es una experiencia muy peligrosa para jugadores. Por la manera en que te absorbe. O sea, creo que... Creo que es un juego el cual... Desgraciadamente, es tan bueno que afecta a todas las demás experiencias de juego que no sean algo inmediato como un shooter, ¿no? O como un platformer. O sea, un platformer o un shooter, pues, lo tomas y... Y lo... Y lo juegas y... Y... Y es como muy satisfactoria la experiencia de hayas jugado cinco minutos o hayas jugado dos horas, ¿no? Sí. Es satisfacción inmediata. Pero de... De una experiencia más longeva, creo que Breath of the Wild te hace justo ver... Paréntesis, te hace falta jugar más shooters. Para que te dan eso mismo. No, sí. O sea, lo que estoy diciendo es que el shooter es una experiencia satisfactoria siempre. O sea, es una experiencia que empieza y acaba, ¿no? Es una experiencia que tiene closure. Ah, bueno, yo creo que ibas a la parte de la... De la expresividad por gameplay. Porque efectivamente... O sea, lo que yo estaba percibiendo, lo que estabas diciendo... Es que... Lo juegas distinto entre más sabes. Y eso también aplica. Ok. Y eso es súper interesante en un shooter. Me refería a las experiencias longevas. Ok. O sea, algo de 30 horas, algo de... Ah, ok. Perdón. Es que estaba interpretando tu... Como ahora lo juego muy distinto y es mucho más enriquecedor como lo juego. Es que posterior a Breath of the Wild puedes detectar la paja de manera muy fácil. Al punto en que se te hace como muy insignificante. Como Halo 1. Ajá. No, Halo 1 es un shooter, güey. O sea... No, pero me refería a la paja. O sea, a los niveles que sí son paja. No que todos lo sean. ¿Como la librería? Ándale. Exacto. Que detectas que fue metido para largar el juego. Ajá. ¿No? Yo me refería más como a RPGs o a Action RPGs. En los cuales, eh... Ahora, cada que me enfrento a algo que sea un proceso, me molesta mucho. O sea, ya no tengo la paciencia de activar una misión hablando con alguien. Y que después de esa activada de misión, hay un cutscene de pinches media hora. Ajá. En los cuales me vayan a frenar a los 15 minutos a ir a hacer otra cosa. O sea, yo sé que hay peros de todo mi argumento, Artemio. O sea, lo que quiero decir es que... Más bien, te parece muy atractiva la propuesta sin eso. Sí. Ok. Me parece muy atractiva la propuesta de un juego sincero. Ajá. De un juego que te dice, todo es carnita, güey. Tú entrale y atáscate como quieras. Digo, porque hay gente que justamente, y más hoy en día, juega por lo otro. Ajá. ¿No? Hoy en día se juega por producción y no que se juega por gameplay. Ajá. Sí. Entonces, este... Es arriesgado decir ese argumento, ¿no? O sea, creo que es mejor buscar un punto más neutral. Porque hay gente que sí... Pues dice, no, pues a mí nomás me interesa la historia. Que sea una historia interactiva. Pero el gameplay... Sí me vale. Y pues se vale. Hay muchísima gente que consume así. Claro. Sí, pero la paja en gameplay... Ajá. Es mucho más visible, posterior a Breath of the Wild, ¿no? Por supuesto. No hay un propósito. O sea, hay cosas en Breath of the Wild que todo tiene un propósito de ser, de existir. Está diseñado para ello. Y está tratado de diseñar a través del gameplay. ¿No? Obviamente... Eh... Bueno, igual también cae en ese mismo asunto, ¿no? La Blood Moon. Cientos de veces viste el puto cinema de la Blood Moon. The Blood Moon rises. Y eso... O sea, va en contra de lo que me estás diciendo. No estoy diciendo que estés equivocado. Pues lo chido de la Blood Moon es que... Justo si estás con Kingon, ¿no? ¿Cómo se llama este güey? Eh... Te hace... Te hace que como todo se reseteó, pues tienes más pinches... No, pero... No me refiero a eso. Me refiero... Loading y cinema, güey. Ajá. Sí. Y destruye lo que habían creado esos cabrones. Ajá. Pero creo que la Blood Moon es necesaria, ¿no? Porque si no... Sí. O sea, si tú ya fuiste partiendo madres en un camino... No hablo de la mecánica. Hablo de la presentación. Ok. De que te detengan y que... Pues es que... Porque hasta está muy bonito la manera en que va creciendo... Está bien que la defiendas, sí. A llevarla al... Pero la manera en la que está metida rompe el diseño del juego. Sí. Porque fluía todo muy bonito. No hay loading. No hay la interrupción. No hay la interrupción. Y esta mamada sí es de puta madre. Otra vez. Otra vez. Eso sí. Inclusive... Cuando te agarra en medio de... Sí. Ya vas a lograr todo y... Ya vas a partir su madre. Sobre todo al principio. Que el principio no tienes... Ya le había partido la madre en el dom... También el... El tema de... De las armas. Yo me pregunto... Toda la gente que se quejaba justo del... Del tema de... De que todo el tiempo estas armas te duran 10 segundos. Así de dos putazos y truenan. Me pregunto si de no haber tenido esto hubiéramos sido tan creativos en las soluciones que dábamos para... No. Para... Este... Vencer, ¿no? O sea, porque pues si tuvieras una espada que te dura para siempre... Podrías spamearla... Muy cabrón. Inclusive la puedes spamear... Teniendo como todos estos slots de espada. Pero... Sin lugar a dudas... Creo que el... El... El que te hayan obligado a usar palos... A usar... No, eso está muy bien. Eso... Eso le da mucho flujo al juego, en mi opinión. Al principio me molestó porque sí estoy acostumbrado a... Pero justo te rompe... Que es mi espada chingón. Te rompe tu zona de confort. Uh-huh. Y eso está bien. Así es el personaje de Moe de Dungeon, güey. Así es. Que rompe todas las espadas que le dan. Uh-huh. Pero este... Sí, estoy de acuerdo contigo en que funcionan muy bien esas mecánicas. Pero hay lugar para todo. O sea, por ejemplo, este juego Dimension Drive que Moe todavía no suelta. Sigue... Sigue jugando, por eso no habla. Este... Con ese pacing roto de poco presupuesto. Que es historia, nivel, historia. Historia. Y funciona bien. Sí, es que tienen que prolongar. O sea, tienen que... Sí. Se supone que los videojuegos los hacen con... Que son como 30 segundos divertidos, ¿no? Bueno, depende del diseñador y de todo, ¿no? Porque si hay juegos de 30 segundos divertidos y dos horas de grinding. Uh-huh. Y en cambio un shooter, un shooter en el sentido de un juego de navecitas. Pues siempre son 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Uh-huh. Es muy rápido los ciclos. Pero se supone... O sea, no lo digo por cantidad, sino lo digo porque... Con 30 segundos a un minuto de divertido puedes hacer un juego completo, güey. Sí. O sea, es nada más buscar cómo... Qué... 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 Qué variedad le das. Uh-huh. ¿No? Porque hay público que se divierte con la cosa. Hay público que se satura. Que dice, no, tanta acción, no, tanta acción, no. Y le bajas, ¿no? Sí. En... Nada más para volver un poquito a... A Breath of the Wild, el... 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 Cuando ya sabes realmente usarlos, pues ya eres... Eres una bestia casi imparable, ¿no? En... En... Yo me acuerdo que justo cuando... Cuando empecé el juego, pues estaba tan baboso que creía que la lluvia podía detenerme de avanzar estando en medio de una islita en el río. Uh-huh. Y ahora pues ya nomás dices, ah, pues crayonis y vas brincando de uno en uno y ya te sales de... De lo que... De lo que sea, ¿no? Pero es... Es justo ese juego que te permite... Ir aprendiendo en... En... En base a que te vas haciendo más habilidoso, ¿no? No es tanto como que haya un ítem que te permita... Lograr... Este... Cosas en... En... Metido a las 20 horas, ¿no? O sea, es más bien... Pues uno... No... No tenía como tal dominio de las... De los poderes que es... Que te permiten desde el principio. Y eso es también lo bonito de justo Dimension Drive. Funciona así. Al terminar, te dejan todos los poderes desde el principio. Y lo juegas ya muy distinto. O sea, ya te avientas el New Game Plus. Exactamente. Qué cabrón, ¿no? Que Breath of the Wild tenía un New Game Plus desde la primera vez que lo jugaste y más bien uno estaba muy... Pero... Pero eso... A lo que me refiero es... No es algo nuevo. Es algo... Que casi siempre ha pasado. Pero solo en los juegos bien diseñados... Surge. ¿No? Porque... Muchas veces esas mecánicas rompen el juego antes. Y... Y lo que pasa... Bueno, en Zelda esa fue una primera vez. Sí, pero... A lo que iba es que... Es... Las mecánicas pueden enriquecer tu estilo de juego. Y se convierten en expresivas. Y cuando ya las dominas, juegas completamente distinto. Juegas Showoff. Ajá. O juegas más con recursos. O sea, ya... Puede ser muy fea la manera en que resolviste salir de ese río... De esa islita del río. Pero pues si tú te quisiste ir paso por paso en Crayonis... Puede hacerlo, ¿no? Al final de cuentas es expresividad. Y eso es lo padre de un gameplay bien diseñado. Ajá. Radiant Silvergon es un gran ejemplo de eso. Empiezas con todos los poderes y todo el tiempo y no hay upgrade. Bueno, sí hay upgrade, pero es por kit, por este... ¿Cómo se llama? Experiencia. Ajá. Sin embargo, tu expresividad y tu manera de atacar va a variar dependiendo de tu estilo de juego. Y los tienes desde el principio. Ajá. Nada más estás bien, güey. Sí, hay otros juegos que sí limitan la progresión con ítems, como Metroid, ¿no? Exactamente. En la cual, pues o sea, estas paredes que te encuentras a lo largo del juego, pues hay un punto en el que dices... Ah, ahorita no puedo abrirlo porque necesito esta madre y tengo que regresar. Pero ahí lo difícil es game design. Así es. ¿Cómo diseñas el mundo o el nivel para que los poderes no lo rompan? No. Sí, no es necesariamente malo la limitante, ¿no? Más bien es un tema de qué tan bien diseñado está el juego para... O para hacer eso, ¿no? Porque también lo que tú tienes que hacer en game design está súper difícil, es cómo le explico a alguien cómo usar las cosas a través de pura mecánica sin ponerle una caja de texto. Ajá. Y, güey, eso no es fácil. No. No. Todos lo tienen que hacer. Inclusive Breath of the Wild no lo hace tan elegantemente, ¿no? Que te pone estos primeros cuatro shrines. Es muy difícil. Los cuales tienes que a huevo resolver. Bueno, no a huevo. Ya han probado que salir con la roca volando es posible, pero... O sea, sí hay una... Está diseñado a verede para que sea así, ¿no? Para que sí, exactamente. Para que lo trates de hacer así. Sí, no es elegante, pero funciona. Pues es que, al final de cuentas, es tu prioridad. Ajá. Que el jugador aprenda. Sí, es que... Ya después que se exprese, pero primero que aprenda. Sí. Lo más básico, claro. Recomiendo mucho regresar a Breath of the Wild post a verlo según tu acabada. Fíjate que está apagado desde ese momento. Tengo mucho... ¿No has visto ni siquiera tu Way of the Hero? El que te dice a dónde te fuiste. Ese sí lo vi. ¿Y cómo estaba? Y regresaste. Este güey nunca se ha ido. O sea, Yoshi... Yoshi sigue juntando cacas. Espérense. Nada más para decirles algo. Yoshi no ha hecho un upgrade. No. O sea, sigue con tres corazones. Sigue sin estamina. Más bien, no los... No, los corazones son los que te dan los jefes. Ese güey los tienes que agarrar, ¿no? No necesariamente. ¿Ah, sí? ¿Te da uno, no? Sí. O sea, Navoris y todo. Porque si no, no te da... O sea, no avanzas. No avanzas la historia. No es como los otros Zelda que podías, este... No agarrar el corazón y salirte. No sé si sales, pero no avanza la historia. Justo, o sea, no ves el... Cuando lo agarras es cuando... Es cuando sale el cinema. Ah, claro. Ok, ok, ok. Ajá. Es el trigger. Sí. Entonces, este... Tú ya... ¿En qué te quedaste, Yoshi? Estoy juntando... Ya es French, ya los acabé. Y estoy juntando... ¿Tú vas a jugar en PlayStation Pro? Y estoy juntando las caquitas, güey. No está tan difícil jugar sin estamina, fíjate. O sea, yo pensé que... Yo al principio le dije... No mames, pobre Yoshi. ¿Cómo le hace, güey? ¿Cómo le hace, güey? No, es que no sea difícil. Es molesto. Le das la vuelta, güey. Es todo. Es que... Justo el que te... El que te hagan ese mame de no gradear... O sea, yo entiendo que está loco Yoshi. O sea, para empezar, número uno... Está... Genuinamente está loco. Pero... Ahora que ya viví la... La experiencia. La experiencia de poco estamina en carne propia, me doy cuenta de que no es imposible, güey. No. Tienes muchas maneras de darle la vuelta. Más bien el haber tenido un chingo de estamina, pues te permitía llegar más rápido a montañas o a cosas así, pero... Y también es necear. Y los corazones, güey. Con elixir te puedes seguir subiendo el pinche... Claro. Por eso decíamos que se la pasaba con pura power. Pura BBC. Ajá, o sea, con un elixir que te dé cuatro... Como en la vida real. Un minutazo. Ajá. Y le agarras la mañita. Eso que oyeron fue Mo perdiendo por hablar. Mental no, madre. Se le ocurrió hablar y valió todo. Ya cállense. Dejen jugar. Por andar opinando, pinche Mo. Oye, hay gran DLC, el... Balada de campeones. La balada de los campeones. Y ojalá y algún día si salga una Game of the Year o algo así. Está increíble. Pero parece ser que no, ¿verdad? No, no se ha dicho nada. Parece ser que no hay relanzamiento. Porque sacaron uno con un libro para Black Friday del año pasado. Ajá. Sí, pero no incluía el DLC todavía. Pues habrá que... Es que Nintendo no es muy de sacar ese tipo de... Se les olvida algo. No cabe en el cartucho, probablemente. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Eso puede ser, sí, sí. ¿Con todos los parches? Pues es que según yo, las que había sacado Nintendo hasta ahorita son 16. Y pesa menos de 16 con todo y parche. ¿Descomprimido? Es que seguro todo va comprimido. ¿Quién sabe cómo está? ¿Quién sabe? Ajá. Pero sí puede ser una razón. Y lástima porque ese es un gran DLC. Yo quisiera quedarte a mí lo jugaron. No, estaba vendiendo la de... O sea, Nintendo te da la propuesta de 16 o 32 gigas tu tarjetita. Para los desarrolladores. Y la de 64 inclusive la posponieron porque nadie la estaba... ¿Estás impidiendo? Ningún publisher la estaba comprando. A mí se me hace que el nuevo Smash sí necesita 64, güey. Para todo lo que trae, güey. Me cae que sí, güey. Porque es que eso de 800 canciones... Son 800 MP3. 2 gigas en 120 kilobits, sí. No mami, ya te hizo el cálculo. No, ya pisadas de Artemio. Al vuelo. Te hizo el cálculo en el aire, las compone el... Pisadas de Artemio. Esa cuenta de pisadas de Artemio ya tiene material nuevo. Sí. Sí. Aprender con... Felicidades, muchachos. Oigan, vamos a la siguiente rola y regresamos. Esa cuenta del Amén. 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 a escuchar música de Bring Me My Love, un juego de celular. No, creo que también está en otras cosas, ¿no? No tendría mucho sentido, pero supongo que está en otras plataformas. Lost Phone Stories también está en Switch. Entonces, hagan de cuenta que la manera en que funcionan estos juegos, son que sus narrativas están contadas a través de una app, como, o sea, una app simulada de mensajes instantáneos. Es decir, como si estuvieran hablando por Whatsapp con alguien que no existe. O sea, es ficción a través de de este Whatsapp, por así decirlo. Exacto. Que es a lo que iba yo le veo más sentido. O sea, bueno, en el caso de Lost Phone, es un poco más como una novela de intriga. Es que Lost Phone lo que está chingón es que te hayas un celular perdido. Ajá. Entonces, más bien le juegas a chismosear y a enterarte de qué trae adentro un celular, lo cual digo, en premisa suena suena bastante atractivo para todos aquellos chismosos, ¿no? O sea, el meterte a espiar un celular ajeno y ver qué tan dañada está la banda, pues puede ser atractivo para el mundo. Sí, ves las fotos, todo. Y en este caso, toman esta idea son dos empresas francesas, Fix y The Pixel Hunt. Fix es más, tiene como una revista y hace exposiciones de arte y intervenciones y así. Y The Pixel Hunt, pues, se dedican a desarrollar más que nada aplicaciones para empresas, ¿no? O para marcas y cosas así. Entonces, se juntan y hacen este este proyecto, que toman esta idea de Lost Found, en donde tú representas el papel de Maj, que es el esposo de un son dos, un matrimonio que vive en Siria. Y por razones digamos que los dos están casados, está todo el desmadre de la guerra en Siria y que diga No, que es como tu esposa pretende huir del país, tú no puedes huir porque te tienes que cuidar te tienes que quedar cuidando a tus papás, que ya son mayores, ¿no? Entonces, pues, este güey no quiere dejar a a los a los papás y se va, ¿no? Entonces, tú tomas el papel de del esposo y vas mensajeándote con la con tu esposa, ¿no? Pero la interacción que tienes con ella es a través de imágenes y también es a través de opciones, ¿no? Para de diálogo O sea, cuando tú cuando ella te escribe algo tu manera de responder no es que tú escribas sino es que eliges una opción Sí, tiene alrededor de mil cuatrocientas respuestas Evidentemente no la no la misma pregunta, ¿no? Si no te tardarías mil años sino repartidas y son alrededor de diecinueve finales diferentes Qué chido Está increíble O sea, la verdad yo jugué los phone y me gustó no lo acabé hasta ahí Hay dos Pero este la aparte que es un tema real todo está basado la historia está basada en entrevistas que han hecho a gente que ha salido de Siria y se ha ido a España y a Francia Está muy bien escrito Está muy, muy bien escrito Hace mucho Has de llorar A mí no me pegaba a mí no me pegaba tanto No se lo dijo en pasado Una Bueno, el final que yo tuve O sea, no lo quise volver a empezar pero mi final estuvo devastado Estuvo muy gacho porque es hasta ver hasta dónde puedes llegar O sea Tiene algo Creo que si vives en Europa está más chido porque todos los mensajes que te manda tienen que ver con la zona horaria de allá y esa no la puedes no la puedes cambiar O sea te manda a mí me mandaba de repente notificaciones a las 2 de la mañana No las veía No mames Ajá Pero si ves allá tiene sentido porque pues tiene que ver con el horario en donde estás Que está súper chido Y a lo que iba es que a lo mejor Es un entrenamiento para cuando nos empecemos a enamorar de las inteligencias artificiales Yo creo Que igual no tiene mucho o pierde un poco del sentido en los ports en Switch es que por ejemplo yo le puse el mismo tono de notificación que tengo para Whatsapp Entonces sonaba igual Y dice Ah me llegó un mensaje Y Y la narrativa está muy bien hecha Hay momentos No todo es una tragedia Hay momentos que están chidos En una parte de mi historia ella intenta cruzar una parte de la frontera en el desierto y se encuentra como a otro grupo que van a cruzar Y entonces te pregunta Oye pues es que no sé si me voy con ellos o no porque dicen que también aquí hay gente que se aprovecha y que son secuestradores y no sé qué ¿Qué me recomiendas hacer? Entonces tú ya dices No, pues no Vete o no te vas Y ya de ahí se cambia o tengo Desde un principio tú sabes cuánto dinero tiene porque ella te dice Tengo tanto varo Voy a cruzar una parte donde hay policías ¿Dónde me lo guardo? Entonces No, pues guardalo no sé en el zapato o algo así Yo puse esa opción y luego la empiezan a perseguir la meten en mi caso la metieron a un como a un separo digamos y le quitaron los zapatos Entonces en ese momento perdió todo el varo que había Y dice No, sí está está padre Yo creo que es un buen experimento Son en días reales o sea yo me aventé como dos semanas como quince días hasta que pasó lo que me pasó a mí No mames Y este y si estás así al pendiente de puta güey que me manda un mensaje güey Y quiero saber qué está pasando Y a mí no me contestas Y a ti tonto Y entre mensajes reales Pablo no me contesta nadie Ya reclamando Ah, sí contesta Es lento Pero sí contesta Es cuando llega La comunicación con Pablo sí puede ser como con Aldo O sea Pero Aldo está en Japón Sí Es comprensible 14 usos horarios Es la diferencia Lo bueno es que es así Él te escribe a las 2 de la mañana 3 Tú le respondes a las 8 y la siguiente comunicación es a las 2 de la tarde Así es Se entiende Pero igual con Pablo Escribes en la mañana y te contesta en la noche que llega a su casa Ajá ¿Qué vas a preguntar? Es como una inteligencia artificial Sí Pues en Creo que Creo que este tipo de de experiencia poco a poco vamos a ver más y más este al punto de que creo que probablemente se convierta como en un subgénero importante de de narrativa ¿no? Yo creo Está padre Es Si lo ven de cierta manera no sería una aventura gráfica sería más como una novela interactiva Es como Salgue en nuestros tiempos Que ya existía Algo bueno Es el juego es barato pero parte de las ganancias se van a a los refugiados en Siria y justo busca hacer conciencias acerca de estos problemas que igual y nosotros estando de este lado en América pues no nos como que los vemos más lejanos pero si está si está gacho si está culero pero si está feo estar en digo yo estuve en en cosa en Marruecos y ves a la gente ahí pidiendo varo y es muy distinto a la gente que pide acá sin menospreciar ni nada pero ya te cae el 20 de que si es un problema real el problema es la migración en Siria o sea que si está cabrón ¿no? y creo que el juego lo hace muy bien tiene otros momentos como por ejemplo cuando se va a quedar sin batería y puede ser spoiler o no pero la verdad es que el juego tiene tantos caminos que igual ni les toca eso que le mandas un consejo o sea le mandas una foto o algo así y te dice ahorita te contesto me estoy quedando sin batería no sé qué y durante tres días no te contesta y son tres días reales y está horrible porque dices puta ¿qué pasó? ¿no? o sea se cayó el servidor ¿qué pasa? se queda así como offline o sea como cuando última conexión hace tantos días como en Whatsapp no mami está chido qué chido traer un pendiente gratis como si la vida no fuera suficiente justo es eso no tienen preocupaciones el casero cobrándote la renta y abajo que tienes a la refugiada ahí tres días sin hablar no pues qué ganas de alterarse de gratis y la traducción está bien también ahí sí una amiga mía que habla español muy muy bien jugó las dos versiones la francesa y bueno la que está en francés y está bastante bien y yo creo que es súper difícil hablando de hace rato que estabas hablando de localizaciones traducir algo como esto y llegar a transmitir ese sentimiento ¿no? porque prácticamente el juego se basa en eso en textos que estás leyendo y si no lo haces bien sí y se sentirá fuera del lugar y si se siente fuera del lugar pues la ilusión se esfuma se pierde entonces nada es donde los juegos deprimentos que traigo hoy está pelísimo yo soy fan de tu sábadosad sábadosad sí hoy es sábadosad más sábadosad que los duroboros chéquenlo está padre no busquen el APK cómprenlo original ay por favor no se puede comprar bueno páguenlo páguenlo sí no estaría muy raro que fuera físico te podrían vender un celular ah mira mira 79 pesos se llama entiérrame mi amor en español que justo es es una frase que dice en Siria cuando vas a despedirte de alguien y no sabes si lo vas a ver en mucho tiempo le dice no te mueras antes que yo y la respuesta es entiérrame mi amor súper feliz que denso sábadosad sábadosad saludos oye se escucha súper interesante vámonos con algo este de Moe supongo que un poco más feliz tal vez no tal vez sí pero sí es más feliz seguimos con música y quien quiera este entiérrame mi amor pues ahí está en celulares no es el bus lo que sigue va sí ¡Gracias! 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 Al día siguiente pasó en Nueva York justo el avionazo y eso provocó que solo saliera en América, cabrón. O sea, salió en América y los lanzamientos de Europa y de Japón se cancelaron. Japón eventualmente llega en enero a Europa, pero en Japón no llega hasta que sale 1 y 2. O sea, en Japón ellos lo conocieron como 1 y 2 en un mismo cartucho, en un mismo juego. Yo la puse porque la empecé a jugar apenas. Nunca la había jugado. Creo que Nintendo justo ese suceso lo tiene... ahuyentó el tema de que Advance Wars se posicionara como algo actualmente, ¿sabes? O sea, creo que tiene miedo de tocar ese tema de la guerra otra vez y tratar de venderlo como algo caricaturesco. Claro. O sea, a partir de ese evento, ¿dices? No, yo creo que es por eso que Advance Wars no tuvo seguimiento posterior a 10. Ah, de los 2 de 10 que están buenísimos también, güey. Es que también, digo, a mí me gusta mucho el género de estrategia por turnos y XCOM y... Pero creo que ellos dijeron, no, Fire Emblem y puro Fire Emblem y puro Fire Emblem en lugar de... Yo creo que es más fácil vender monos chinos, ¿eh? O sea, monos chinos haciendo cosas chinas que monos chinos haciendo cosas como de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, tampoco es un género fácil de vender. Bueno, era un género muy popular después de Tactics. Ok. Sí, Ogre Battle y Tactics se hicieron muy popular. Digo, muy popular. Sí. Para un nicho, ¿no? Sí, hacen unas grandes comillas. Digo, tienes Dunas antes de esto y tienes StarCraft si quieres. Obviamente StarCraft es XS. XS, ¿no? Sí, es en tiempo real. Pero este, el género va... Sí, va por ahí. Porque estos güeyes de Intelligent Systems, o sea, para nosotros era más nuevo, pero para Japón pues tenían Fire Emblem desde NES, ¿no? Y Famicom Wars. Y Famicom Wars. Sí, empecé con Famicom Wars, después Game Boy Wars. O sea, de hecho este juego se iba a llamar Game Boy Wars Advance. Pero te digo que Game Boy Wars Advance llega hasta que sale el OnePlus 2, que es una compilación de noviembre de 2004, justo para el lanzamiento del 2. Que Black Hole Rising aquí sí llega a América. Pero, pues desafortunada la fecha en la que sale este juego, afortunadamente es un juegazo, cabrón. O sea, desde el 1. Está bonito. Está perro. Ah, yo lo que quería hacer era la opinión de Mo, porque lo estuve chingue, chingue, chingue. O sea, se lo presté y le dije a jugar, porque sabía que le gustan estos juegos de guerritas. Y este... Que es como ajedrez avanzado, ¿no? Es como ajedrez 2.0. Sí. Pues más bien es como los juegos de guerra que había, o sea, desde los 50's o desde los 30's había juegos de guerra, ¿no? Incluso Oscar Wilde llegó a diseñar unos juegos de guerra, que de ahí después se basan para hacer todos estos juegos de Dungeons & Dragons y esto. Un poquito por ahí, pero... Pocas experiencias tan satisfactorias como salirte con la tuya en Advance Wars. Yo creo que Mo me va a dar la razón. Como lograr la victoria con un monito, así, con uno de vida. Y conquistarles. Ah, pues de hecho, Valkyria Crónicos lo puedes poner en exactamente el mismo género. Ajá, justo. Ah, bueno, es que puse, traje Valkyria Crónicos, justo ahora que fui a escarbar a mi colección. Te lo trajiste. Y me lo traje, sí. Porque sí lo empecé, pero no sé por qué, nunca le seguí. Pero sí, sí, sé que es de ese... Sí, luego obviamente perspectivas y producción es otra cosa, pero se juega igual. O sea, mucho más cercano, ¿no? Que Dune. Pero es más como Codename Steam, ¿no? Que te deja, permite como apuntar. Sí, o sea, tiene... Pero a final de cuentas, el juego se juega de otra manera, nada más le agregas acción, entre comillas, ¿no? Encima de la estrategia. Acá son puros números. Ahí ya tienes tantita habilidad con... Bueno, apuntar, como dices. Ajá. A mí me rebasó el juego en esa edad. Advance Wars. Me rebasó en un punto en el cual yo dije, a partir de aquí, yo solo requiero de este set de habilidades para poder echar retas con mis compas. O sea, y ese set de habilidades era tanque, super tanque, soldado, soldado con bazooka, bases. Pero ya cuando empezabas con antiaéreos, aviones y submarinos, o sea, ya era algo que era incontrolable para una partida que no durara más de una hora, ¿sabes? ¿Cuántos años tenía cuando lo jugaron por primera vez? En 2001, güey. Ah, o sea, de lanzamiento. Sí, sí. Yo sí fui lanzamiento. Yo también, güey. 17. Pues a mí qué me importa, los avionazos, yo lo compro. No, 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 güey. No manches. Culero, güey. Que no te escuchen, cabrón. No, güey, yo estaba trabajando. No, es que esto, o sea, no es un juego para niños. No. No está tan sencillo. Digo, lo mismo puedes decir de Zelda 1. Para niños de Zelda o Rabbids, ¿no? También. Para niño occidental. Pero... Creo que Rabbids nunca pasa una... Si es un niño que está metido, o sea, no es para el gran público de niños, en eso estoy de acuerdo contigo, pero si es un niño que está metido ahí, nerdazo, de verdad. Ah, no, claro, parece nicho. Sí, sí, sí. Pero también para adultos. Pero no es tan amigable como un Rabbids. Pero igual para adultos, eso es a lo que me refiero, es para un perfil, es lo que yo quería afinar. Sí. ¿No? Porque de adultos también te van a decir, Nel, o sea, a mí dame un Tower Defense, ¿no? Claro. Y tiene su estrategia. Claro. No, no estoy demeritando el Tower Defense, pero hay gente que prefiere más cargada la acción, algo más inmediato, algo en el que no tengas que andar viendo, a ver cómo contando y haciendo tus desnudo. O sea, es que cinco variaciones o siete variaciones pueden ser suficientes para alguien que no está acostumbrado al género. Pero una vez que ya te ponen hasta doce tipos de soldado o unidad, no mames. Ah, de hecho, de este género exacto, Military Madness en TurboGrafx-16. Ok. ¿Lo tienes? Sí, sí lo tengo. Que seguramente está inspirado en Famicom Wars, o quién sabe, ¿no? Pues están del año. Porque fue un género súper exitoso, o sea, cuando salió Famicom Wars. Es que tenías Famicom Wars, tenías Military Madness y tenías, este, Herzog Zay. Eso era como que la oferta, este, en todas las consolas de lo popular, entre comillas, que llegó a ser el género, ¿no? Que, que de hecho, por ejemplo, el, eh, Fire Emblem, yo me acuerdo que era de los juegos que podías conseguir piratas aquí en México para, para Famicom, pero pues eran injugables para nosotros, ¿no? Sobre todo por el idioma. Que ahorita ya están traducidos. No, ahorita ya es así. Ah, bueno, esos, sí. Sí, pero es que el fandom creció, o sea, Smash le ayudó tanto a Fire Emblem. Como es, man. Yo creo que ni siquiera... Pues es lo mismo ahorita, ¿no? Que igual mi sobrino me dijo, ¿y ese nuevo de, 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 Smash, quién es? ¿Crome? Cualquiera, ¿no? No, me refiero a... A Belmont. Simon. Ajá. Y hasta Dark Samus. Entonces, ¿quién es, güey? Lo van a conocer por eso. Pero ahorita, el otro día estaba escuchando música, y este, mi sobrino, y le digo, a ver, ¿de dónde es esa música? Que digo, me dice, ah, es este, es la de Samus, ¿no? La del juego de Samus. La del juego de Samus, güey. Pero ya, ya... Sí, no, ya, ya... Son cosas que no jugaron. Pues no, pero bien que se chingó todo este Rabbids, ¿no? Sí. Que sabroso es ese puto juego. Tú jugaste Rabbids, ¿no? Yo jugué Rabbids, no lo acabé. Ahora, a diferencia... No fue lo tuyo. ¿Cómo? Rabbids, Advance Wars, güey. Si fueras un chavito... Yo lo jugué cuando tenía 18 años. Pero Rabbids es más XCOM, ¿no? Rabbids es más XCOM. Sí, pero hay, obviamente hay una intersección. Estamos diciendo... ¿Cuál empezarías? Muy, muy a grosso modo. Yo, yo, yo... O sea, si eres un chavito, tienes, no sé, güey, 12 años, güey. Sí, son dos años, güey. Sí, son dos años distintos, pero... O sea, ¿te perdió donde a mí me perdió Advance Wars en campaña? ¿O tú te seguiste a Submáquinos? No, ahí sigue, ahí sigue. Pero va lento, ¿no? En Advance. En Advance voy lento por falta de tiempo. Y querer hacer otras cosas. Pero ahí voy. No me ha perdido. Al contrario, estoy metido. Pero Rabbids sí te ha perdido. Pero Rabbids me perdió en el momento en el que sentí que era un ciclo. Un ciclo. Era lo mismo. Que ya te daba hueva que había otros tres putos conejos y decías, ya, güey. Ya, era lo mismo. Siempre. Nada más diferente... Se lo sentiste estirado. Diferente temática, ¿no? Este, en hielo ahora. Ahora en el... La campañita de Donkey Kong sí está buena. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí te topas con pared a cada rato, güey. Está muy cabrón. Y me falta... No tengo instructivo, entonces... Ahorita te consigo uno. Unas fotos. No, o sea, que la porcelenia. Porque... Yo tengo la guía, cabrón. No tiene... O sea, tiene la simbología, ¿no? Y esto es contra esto, esto, seguramente. O sea, no la entiendo, ¿no? En los menucitos que me ven. En las tablas informáticas. ¿Con que le aprietes L? Sí, ahí te sale toda la info. Y hasta te dice la unidad cuánto daño, qué debilidades. Ahí es donde no entiendo la simbología. Contra cuál es efectiva y contra cuál no. Yo donde me hago bolas justo es cuando ya puedes construir unidades. O que las debes de armar. Y ya no sé a qué darle prioridad en cuanto a mis recursos, güey. Te sientes saturado, ¿no? Es decir, ¿con qué vergas hago? ¿Algo que sea inmediato como un bazuquero? ¿O me espero a conseguir la lana para poder hacer un puto avión, güey? Entonces, más bien, bueno, yo lo que sé mucho era conquistar. Aunque no fuera un nivel donde tuvieras que conquistar para ganar, güey. Pues conquistar. No, no, son más recursos. Sí, son más recursos. Te quedas parado en la pinche ciudad. Pero a mí me han penalizado. O bueno, no he sacado buenas calificaciones. ¿Por eso? Por tiempo. Porque me la estoy llevando así de, ah, no, pues me voy a esperar ahorita. Estos güeyes no se movió. Ajá. El pincho alaf no se movió. Y sí ganaste, pero con C, ¿no? Con C, sí. Y justo lo que menos me pone, lo que más me castiga es en el tiempo. Güey, hay doble S, cabrón. Ah, su madre. Sí, hay doble. Güey, hay doble S, güey. No, no mames. Y es el doble S. Es arrasar, cabrón. Sí, pero en tres turnos, güey. Es avanzado como pinche caballo, güey. Pero en tres pinches turnos. Sí, sí. O sea, es C, B, A, S y doble S. No, mames. Y también, no te quiero arruinar, pero el dos es muy superior, güey. No, todo. O sea, se van. ¿Qué es esto que todo el mundo dice? Bueno, a mí Days of Ruin no le llega ni a los talones a DS. Ah, ok. O sea, creo que Days of Ruin ya es otro juego más seco, más violento, más este... Sí, es más oscuro, ¿no? O sea, Days of Ruin ya es otra cosa mucho más inspirada en lo que era Famicom Wars al principio. Ok. Entonces, Advance Wars como tal, Dual Strike sí todavía mantiene como ser este Advance Wars 3, por así decirlo. Y ya después de eso, ya no hay nada. O sea, después de Dual Strike, ya no hay como esta continuidad a estos chibi personajes. Sí, güey. Un chavito de 15 años es el comandante. Andy, ¿no? Andy. El pinche ejército, güey. Y tú eres ahí su... Su chalán. Su chalán. Super nipón ese pedo, güey. Sí, güey. O sea, que un chavito esté ahí matando gente. Y luego los poderes de cada uno de los líderes está verguísima. Este güey que capturaba de 15 de putazo. Creo que no le ha salido ese pedo. Sí, no, no, no. Están chingones, güey. Y, ah, bueno, platícanles. Que además, bueno, le presté el 10 Lite. Ah, hijo de puta, güey. Sí. No, es el... Sí, no, es el Lite. Dos pequeños soles. Y me acaban de dar uno. Un 10 Lite. Nuevo, güey. No, mame. ¿De qué color? Nuevo. ¿Plateado? Uf. No, no, mames. Y cuando así recién sientes los pinches botones del 10 Lite, agradeces, güey, que haya existido esta madre. Porque el puto Switch y el puto 310 cliquean los putos botones, güey. Entonces, cuando vives ya con pareja, ya no es como algo de... Ya no es algo así como, ah, déjame, lo llevo a la cama. ¿Por qué no hace? Y en este 10 era silencioso, cabrón. Sí. Podías estar jugando sin hacer ruido, güey. ¿Eh? Sí suena, güey. Créeme, sí suena, güey. Depende de la... Tengo que hablar muy seriamente con el... Oh, pero que cerraste el... Ah, sí. Los primeros días yo acostumbrado al 310. Ah, pendejo, cerraste el Game Boy Advance. Lo cerré. Ah. Lo cerré y ahorita sigo. Qué mal. Pendejo, se me acabó la pila. Sí tienen slip. Ah, sí. Tienen, pero dentro del menú. Y es con LR Select y la chingada. Yo lo cerré, hija. Y nunca me di cuenta que seguía corriendo porque en ese momento lo tenía sin volumen. Tampoco se quedó. No escuché. Seguía prendido. La pantalla prendida. Claro. Pues sí. Sí tu pantalón brillando, güey. Ah, no, 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 obvio, no, pues lo cerré. ¿Por qué iba a brillar? ¿O a poco brilla como Michael? No, no, de aquí, de aquí. Como Apple. No. Ajá. Y dos veces me pasó eso. Ah, voy a jugar. Muerto. Oye, qué milagro un 10 Lite sin que se le haya roto la patita del... De la pantalla cuando le recorre. La mía también está todavía viva. Sí. Sí. Porque es raro, ¿eh? Es raro encontrar. Pues aparte es un 10 Lite blanco de lanzamiento, muchachos. O sea... Estás jugando una joya. Ahorita que la cara si quieren le tome una foto, es de esos que se amarillantaban, pero que yo me acuerdo que al momento de estrenar un 10 Lite... No, eso, güey. Era tan superior al original. Yo, de hecho, lo pedí de Lixang, el ahora Playage, el mío, pero lanzamiento. Es que el primero era grande. Sí, no, es horrible. El primero es hardware feo. Segundo. No hay vuelta de hoja. Inclusive el prototipo era más bonito. ¿Este cuándo salió? Como dos mil postres. Dos mil cuatro, ¿no? Artemio. Bueno, no, tal vez más. El 10 Lite es dos mil cuatro, dos mil cinco, por ahí. No, porque yo me acuerdo que yo lo estaba estrenando cuando estaba Okami en portada de Atomix. Entonces, eso debe ser dos mil cinco. Debe ser dos mil cinco. Igual el artículo me pega ahorita, pero es como muy iPod, ¿no? Sí, 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 completamente. Sí, era... Es cuando estaba de moda el iPod. Era igual, tan... El mismo como acabado y blanco y... Era más que esto sí durar. Sí. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, todos los iPods de esa época ya valían. Dos mil seis. Sí, era cuando Iguata estaba en un frenesí de éxito con Nintendo que sacó el Wii y el DS. Imagínate, yo creo que estaban aventando billetes para arriba, güey. Sí, la mano. Después de haberle sufrido tanto con el 64 y el Gamecube. Dos mil nueve y esa ahí. Bueno, finales del dos mil ocho. Sí, que la prensa, yo me acuerdo que cuando enseñaron el DS, la primera vez dijeron, pa' qué queremos dos pantallas, para que quién sabe qué, toma dos, güey, el mundo. Pero se volvió loco. Pero iba al revés. Iba... El PSP le va a partir toda su madre al DS. Esa era... Todos decíamos eso. Ajá, pobre Nintendo. Se lo van a coger bien. Yo lo defendía y ahí lo tenía las dos, pero la verdad... O sea, es que era súper impresionante ver un PSP con tu película de Spider-Man. O White Puff. Ajá. O Lúmines, incluso escucharlo, ¿no? Ajá. Pero, pues, ¿no? Pobre PSP. Pobre PSP. Ni tan pobre vendió 60 millones el cabroncito. Bueno, no. Es el mayor competidor a un Nintendo. No me refiero a... Perdón, me expresé mal. Pobre serie de PlayStation portátil. Ajá. Sí. Valió canicas. Sí. Ayer por fin prendí mi PSP, pero esa ya es otra historia. Que este... Órale. Guau. Sí. Hay gente muy fiel. También estaba nuevo, ¿no? ¿Eh? También estaba nuevo. Yo... Mi vida está nueva. Oye, Arteme, ¿te puedo robar tu PlayStation TV? No. Ah. Este, al aire. No, no. Pero sí, estoy muy contento de haber ya comenzado esta aventura. Es que se supone que sí voy a jugar el Ease, el Z. Ah. Según tú. Digo, si es algo breve, sí. Ah, bueno. Pero entonces, ¿te gustó Advance Wars? Hasta ahorita sí. Bien, porque... Y si dicen que el 2 está más chido. Ahí tira el 2, ¿no? El 2 está mucho más sci-fi. No, no, lo traigo, pero sí lo tengo. Ajá. Si me lo prestaste. Sí, el 2 se empieza a poner desde el principio y ya está, este... Denso. Denso. Sí, o sea, asumen que acabaste el otro. No podía empezar a jugar porque no pasaba el tutorial. ¿De Nell? Ajá. Ah, qué guapa es Nell. A mí siempre me gustó mucho. Sí. Antes que eso nos escape, digo, igual y volvamos a hablar de él en otro programa. Pero también está increíble que puedas jugar de dos, güey, con una sola consola. De cuatro, güey. Bueno, así de cuatro, güey. No. No. ¿Te la pasas, güey? Ajá, con una sola consola. Entonces juega el turno y le das el día a tu compa y le dices, ¿verdad? Ah, pero es que sí tiene link cable. Sí. Sí. Yo creí que hablaban de eso. También puedes aventártelo así, pero... Y te lo pasas. Está así de... Te lo pasas y luego te avientas los cuatro turnos de tus compas para estafarlos. Y tienes un segundo turno y después tus compas te dicen, oye, ¿no estábamos en el día 3? No, pero muy, muy chido. Así le aplicas. Oigan, juegan Advance Wars también disponible. Ah, no. Creo que el 2 es el único que está disponible en Wii U, ¿verdad? Vincha la crán. Creo que ese era el que sí salió ahí para Virtual Console, sí, de Wii U. Entonces, pues solo está el 2, muchachos, pero pues también se los recomiendo por encima del 1. Sí, aprovechen. Nada más que empieza rudo. Sí. Empieza... O sea, van a tener que pares. No, sí, empieza de tal manera de que te la mete, pero más despacito, este... Ah, sí, con esa analogía. El 1 te da una progresión como más estable de, ah, unidad, soldado, azuquero, este... Fábricas, ciudades y la chingada. Y el 2 sí se va como más rápido. Pero creo que al final del día, 2 es superior. Y todavía, si se la quieren ver más cabrona, pues Dual Strike creo que es la cúspide de la serie. Es en 10, es doble pantalla y es una joya, ¿eh? Estar, imagínate, en lugar de estar defendiendo solo este suelo, estás suelo y arriba. Ay, yo entendí el Dual Strike. Sí, no, está perro como la chingada, güey. Pero creo que es una serie que se extraña, pero que también se entiende por qué no sigue. Está Fire Emblem, también. Seamos honestos, la verdad. Nunca he jugado un Fire Emblem, pero... Yo creo que es el tema. Es el mismo, con los mismos güeyes. Es lo mismo, nada más fantasía. Es el mismo team. Sí, y con character driven. Claro. Y muerte. Sí. Ah, permadez. Y súper popular. Sí, sí, sé que ahorita está en burro. Y el nuevo se ve... Y decir es lo mismo no es denigrante, evidentemente. No, 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 o sea, termino esto, me gustaría pasarme a Fire Emblem. También hay... Esperemos también que para Intelligent Systems no sea, o Nintendo no sea un tema delicado y posteriormente probado, o sea, que nuestras teorías de que es por el tema de la guerra no sean ciertas y que en un futuro pues veamos... Es que también compite, o sea, si sacas Advance Wars, si sacas Fire Emblem, estás atacando al mismo. Si se quitan ellos mismos, güey. Por eso decía, evidentemente con la popularidad que tiene, es bien difícil que te muevas, ¿no? Ya, sí, no, y ahorita este Fire Emblem está creciendo con el juego de celular, estaba viendo lo que les dio este año de lana y dices, verga, a ver si Nintendo no deja de hacer putas consolas, güey, viendo éxitos como Pokémon Go y como Fire Emblem. Pero pues, ojalá y algún día regrese este Advance Wars, por lo pronto, pues, su opción más cercana es el Wii U, pero probablemente también en Advance no le sea tan difícil de conseguir. No, no es difícil, son caros, como todo lo de Advance. Son caros, sí. Pero... Difícil de conseguir. Es común. Pues, el último, el de D.S., el Ruins. No, el Ruins, el Days of Ruins, güey, está carísimo también, güey, no lo había visto. Te lo vendo. Está así. No, yo lo tengo cerrado, güey. Iba a escupir, güey. Iba a escupir, güey, pobre de la compu. Estaba así dando un trago y dije, ahorita no tengo que hablar, no lo pronto. No, no te crean, no te lo vendo. Bueno, pero este, gracias, Mau, por este Advance Warsiar y por haber escuchado a Yoshi. A Yoshi. Oigan, vamos con la siguiente rola, regresamos todavía, le queda carnita. Vamos a la mitad, no, no es cierto. No, un poquito más. Vamos como, vamos como en el... Tres cuartitos, tres cuartitos. Ándale. Tres cuartitos. Tres cuartitos, tres cuartitos. 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 Gracias por ver el video. 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 Top View, ¿no? Y yo dije, hijo, me voy a aventar un juego de seis floppies, pero... O sea, cada vez que lo juegas... No, no, no. Carga... No es como Street Fighter. Street Fighter carga todo, pero porque necesitas, pues, cambiar de personajes. Aquí no, aquí es lineal. O sea, cuando lo requiera, cambias de disco. Cambias de disco. Este, nada más, bueno, sí, cuando butea, butea el primer floppy y ya de ahí cambias de... O sea, carga el engine y... Y luego ya te pide el escenario disc que necesitas dependiendo de... De en qué parte del juego estés. Órale. No, este... Un floppy entero es de intro. El, este... Si les interesa... Un floppy entero es de intro. No manches. En mi canal de YouTube subí cómo grabé la música para este score. Ah, sí, sí. Y vienen todos los intes. Porque algo que me gustó mucho del juego es que... Tiene muchas opciones de música. O sea, puedes usar el Yamaha interno, el 2151, que tiene la computadora y ahí está el soundtrack escrito para esa máquina. Puedes usar ese Yamaha interno con percusiones de otro sintetizador externo. Le puedes poner un sintetizador MIDI y utilizar batería real con la música MIDI mezclada al mismo tiempo. Puedes utilizar el Roland MT-32 para hacer la mitad de la música. El Yamaha interno para hacer la mitad de la música. Ahí ya tienes 16 voces al mismo tiempo. Y la batería del MT-32. O puedes usar General MIDI y utilizar un sinte full que tenga 16 canales. Este, cualquier sinte. Y en el video les pongo el SC-88 de Roland, 88-50. Y un Yamaha MU-2000. Que los dos son del año 2000. Y el juego es del 92. Pero es compatible con el estándar y puedes escuchar la música con todo eso. Qué chido. Entonces tienes un montón de opciones. El primer día también a eso le tenía miedo para jugarlo. Porque, puta, ¿con qué combinación voy a jugarlo? Y la verdad es que lo jugué con la que les puse. Que es este MT-32 con MIDI. Se escucha muy chingo. Me gusta mucho la... La síntesis me gusta mucho. El juego. El juego está bien padre. O sea, es difícil. Pero ya que te acostumbras, ya le entiendes. El juego, o sea, los niveles no son difíciles. Bueno, no. Si sube la dificultad muy rápido. Tienes que aprender a jugar. Y los jefes suben dificultad muy rápido. La persona que te sigue está controlada por la compu. Justo lo que iba a preguntar. La persona que te sigue está controlada por la compu, pero le das comandos. Tú defines si quieres que siempre esté libre y atacando como ella quiera. Que te esté cubriendo. Que esté... Rania y Connor. Rania y Connor. Que siempre esté ahorrando amo. Que utilice la mejor arma y no importa dependiendo del tipo de enemigo. ¿Ella tiene su propio stash de amo y así? ¿Lo juega en inglés, Artemis? Lo jugué en inglés. Tiene el mismo stash que tú. Ah, entonces sí. Entonces tienes que estar manipulando eso. Sí, importa. El parche es de 2014. Ok. ¿Y no puedes jugar de dos? No, se juega nada más de uno. Ok. Hubiera estado padre que fuera de dos. Pero tiene su gracia que... Sería imposible, ¿no? No, no sería imposible. A lo mejor la idea siempre fue que se jugara. ¿Sabes por qué no es? Se puede de dos. Por la historia. Es un juego muy character driven. Y mucho de historia. O sea, tienes en el menú la opción de platicar siempre con ella. Pero sin dar spoilers, a veces pasan más cosas. Y eso es lo que está muy interesante. O sea, que no siempre dependas de ella. Pues obviamente eso no va a pasar. Pero pasan muchas cosas dentro de la misma historia que lo hacen bastante interesante. Y siempre es de... O sea, pasa algo, pasa un cinema, juegas una parte, pasa otro cinema, juegas una parte. Y los cinemas son muy anime de los noventas. Early nineties, final de los ochentas. El humor también es completamente así. Cómo interactúan los personajes, los estereotipos. Este... La música incluso. Va mucho por ese lado. Y la historia está muy bonita. Y fíjate que sucedió algo muy chistoso. El juego... Pues salió en el 92 por esta compañía que se llama Glodier. No, que estaba bien. Que no conoce nadie. No. Pero hacía muchos RPGs y muchos juegos de acción en la PC 98. Ajá. En el PC 88 y en el PC 98. Oye, y en... Nada más para quien lo quiera buscar porque el nombre está un poquito... Die Van Welte. Con... Ajá. O sea, significa algo así como el mundo en vías o el mundo ferroviario o algo así. Sí. Es D-I-E-B-A-H-N-W-E-L-T. Así es. Este... En japonés se llama Van Welto. Nada más. Van Welto. Van Welto. Pero lo que me llamó mucho la atención, que la verdad yo no quise ver nada de eso hasta acabarlo, es que el programador, director del juego, tiene un sitio en inglés. Eh... Y en el sitio, tiene una versión para correr un emulador. Órale. Y la edad es del sitio. Y la traducción se le puede aplicar a esa versión. Pero lo que está bien padre es que, pues se ve que está bien orgulloso del juego. Ajá. Eh... Viene... Vienen sus algoritmos de cómo generó proceduralmente los campos de energía alrededor de las personas. Y viene su código fuente, y vienen las gráficas, y viene... Pues es que normalmente se hace la simulación de una nave moviéndose en el espacio, vibrando sinoidal o random, y se ve así, y así, se ve chafa. Yo lo hice con una generación procedural, y viene su algoritmo, y viene cómo se mueve la nave, y cómo va variando, y... Se ve que es un herdazo, está poca madre. Y este, viene así el campo de fuerza, la propagación de las rayas, es así. No es algo chafa. Se genera procedural, y está pasando a las 18.000, y aquí está el algoritmo, ¿no? Vienen sus personajes, da la música ahí. Que mamón, güey. Y este, lo más chido... O sea, no quería animar, el güey quería que fuera una trayectoria. Ajá. Que mamón. Y lo más chido está en Twitter. Y pues sí, le dije, güey, lo estoy jugando, está poca madre, voy a la mitad, y ya me respondió a toda madre. Echa. Y hubo otras cosas. Cuando recibí los discos que me trajiste tú ayer, pues me hiciste el favor de conseguirlo, porque es raro el juego. O sea, no creo que sea caro. No nos salió caro. No te digo que festejó el señor cuando le dije que lo quería. Pero es raro. O sea, nunca lo he visto en eBay y nunca lo vi en Jack Octions, llevaba como 6 años buscándolo. Queríndolo. Y este, porque me interesaba. O sea, se me hacía algo muy oscuro, muy... Este... Y no hay otra versión. No hay otra versión. Solo es esta versión. Y la verdad, el juego está bien padre. Está difícil. Tardarás unas 10 horas, yo creo. De las cuales 3 van a ser cinemas. Lo cual está padre. Es un chorro. Es un chorro. En el video que subí en YouTube, les puse la intro 3 veces con cada cinta. Una vez con cada cinta. Y la intro dura 15 minutos. Entonces te aventaste 40. Sí. El, este... La historia, pues es... Empieza el... El juego muy... Aventándote, ¿no? O sea, aparece una nave. En medio del mundo este donde viven estas personas. Y la nave no está tripulada. Salen las noticias. Y estos Connor y esta chica son casa recompensa. Y dicen, pues vamos a ver qué hay. ¿No? Y le dicen a toda la población. No se metan. Está muy cabrón. Y estos van en su nave. Se meten. Y al mismo tiempo llega alguien a decir. Ah, este es Val. No sé cómo se llaman los nombres todos. Ya no me acuerdo. Val Bius. Creo que se llama la nave. Este es Val Bius. La nave de la leyenda que puede viajar entre dimensiones. ¿No? Y están estos ahí viendo. Y agarran una inteligencia artificial que traen como un iPhone. Y este... Llega el otro y dice. Denme eso. Y le dicen él. ¿No? Lo vas a usar para... Y de ahí se teletransporta la nave a otra dimensión. Desaparecen donde están. Y ellos aparecen. La computadora les había hablado. La inteligencia artificial les había dicho. No, sí. Este es Val Bius. Está así. La chingada. Se teletransporta. Despiertan así inconscientes. Y están en un mundo desconocido. Y le voltea y le dice. ¿Es esto Val Bius? Y no responde nada. Y nada más se le lo... Ok. Y los malos también están allá. Ya. Y empiezas en una ciudad abandonada. Que todo está por robots. Ya no encuentras a nadie vivo. Y a tratar de averiguar qué pasa. Y es tu viaje en todo eso. ¿Qué tan laberinto es Artemio? Porque se ve este... Se ve muy laberinto. Que se te pierde. No, no tanto. O sea. Bueno. Estoy acostumbrado a Phantasy Star 2 y AIS. Claro. Los mapas mentales no es... Esto no está difícil. También. En laberinto no está difícil. Pero que es muy rápido. Es rápido. El scroll es rápido. Y los disparos son rápidos. Todo es muy frenético. Sí. Tienes que medir bien tu amo. O qué tipo de arma usas. Dónde te posicionas. Es mucho esa estrategia. Estarla cuidando a ella. Ah. Si te puede morir también. No. No se te puede morir. Pero si la... Si la matan. Se inhabilita. Ah. Ok. Y ya se pone más perro. Exacto. Entonces tienes que andar cuidando mucho eso. Sí te pasa de que dices. Ya estoy bien verga. Te avientas y... Te dan un barón. Y los jefes, bueno. Están muy bien diseñados los jefes. Los patrones son muy buenos. Ya que aprendes cómo es facilísimo. Ajá. Pero encontrarte el cómo. O planear tu estrategia y decir. ¿Qué arma va a usar ella? ¿Qué arma vas a usar tú? ¿En qué ángulos van a estar? ¿No? Eso está. Y esquivar los patrones. La curva es empinada. Sí. Sí. El primer jefe te da un centón tremendo. Ok. Y la historia está muy bonita. Me mantuvo también la historia este... Digo es simplona. ¿Ya lo acabaste? Ya, ya lo acabé. Lo acabé en tres días. No mames. O sea, sí te costó tu... Sí, sí me absorbió. O sea, sí lo agarré. Ya estaba muy cómodo Artemio sentado. Y de repente... ¡Chinch! Te dices... ¡Carrón! Sí. Hijo de la chingada. No, siempre es... O sea, el cambio de discos es en un punto ya de la historia que notas que terminó. O sea, mantas a un jefe y sigue Cinema. Cambio de disco. Y cambio de Sony. Oye, Artemio. Y respecto a la X68000. ¿No hay alguna solución de que no requiera disco? ¿Te refieres a correr un disco duro? ¿O correrlo en alguna otra cosa? No, no entiendo tu pregunta, pero... Como de, por ejemplo, tener una solución que te permite tener los seis discos en un mismo... Puedes hacer... Instalar todo el disco duro. El disco... El... En el manual, las primeras dos páginas vienen como lo instalas el disco duro si tienes disco duro. Ajá. ¿Y tú así lo tienes? No, yo puro floppy. Órale. Me gusta más. Y además tengo... ¿Pero respaldo o usas así los originales? Bueno, para correr el... De hecho, no afecta en nada que usas los originales porque el medio es como óptico en ese sentido. O sea, la lectura nunca toca. Ajá. No pasa nada por usar el original en ese sentido. Ah, vale. Pero hay un detalle que no te he dicho. Y es que... El juego, cuando lo recibí, yo estoy trabajando en un proyecto que estamos tratando de documentar discos de 68.000. Y estoy trabajando con el autor de un emulador. Para... Ver cómo funcionan realmente los floppy's. Porque todas las imágenes que están en la red. Independientemente de que sea en piratería. Todas están corruptas. O mal. O hackeadas. No son las versiones de los discos como vienen en los discos. Ajá. No es la copia fiel. Ajá. Y bueno, lo que queremos hacer no es piratear y dárselo al mundo. No. Lo que queremos hacer es decir, bueno... La versión original no es esta. Y la versión original tiene estas características. Y se podría correr. Si tú haces un dump, hacer que el emulador pueda correr la versión original. No corren la versión original por la protección. Porque los discos magnéticos son medio analógico que puede tener codificados medios de protección por su naturaleza en origen. ¿Cómo? Por ejemplo, que un track esté dañado a fuerza. O que... Sí, lo que nos platicas la vez pasada. O que esté grabado de una manera muy suave para que no se lean bien los bits. Y si los lees una vez, te van a decir 1, 0, 1. Y si los lees otra vez, te dice 0, 1, 0. Claro. Y sabes que está... O sea, desde la parte de file system y todo eso está mal. Y cuando lo lees debería de ser siempre determinista. Pero si es de protección y lo grabaste mal a drede, siempre te tiene que dar valores distintos. Diferentes. Entonces lo lees dos veces y si las dos veces te dijo lo mismo, espírate el disco. Si fuera original, va a darte valores distintos. Por decir algo muy simplificado y semi-falso. Pero bueno, va por ahí. Para que... Y el caso es que yo dumpé este juego. Estoy trabajando con este cuate y me dice... No corres esos juegos, no corres esos discos en los 68.000. ¿Por qué? Estos. Están infectados con un virus. No mames. No mames. Estos. Sí. Tiene un virus que se copia a la memoria no volátil de la 68.000. Tiene 16K para que puedas grabar settings. No save games, no. Settings. Cuánta RAM tienes. Cómo quieres que sí saque los discos solita. Cosas así. Y también tiene la posibilidad de que tú le pongas software custom en esos 16K. Para que butes desde ahí. Y puedes butear de RAM siempre. Y ya te cargue drivers o cosas así en automático. Y el juego lo que hace es que carga un virus a esa zona. Ok. Y cambia el sector de rank. Y dice que siempre butee de ahí. Y si metes discos desprotegidos con ese virus en memoria. Infecta cada uno de los discos que entra. Entonces la preocupación no es que el virus me fuera a afectar. Sino que si yo utilizaba estos discos y luego utilizaba otros originales. Todo tu trabajo iba a estar infectado. Los iba a infectar. Iba a destruir lo que estamos tratando de hacer de tener los originales. Pero solo si no están protegidos para escritura. No mames. Pero justo si tú lo jugaste en inglés. Obviamente era una versión modificada. Y esa versión modificada también tiene el virus. No. No, no tiene el virus la versión que está en la red. Este, pero. ¿Y tú supiste a tiempo o ya? No lo había corrido. Lo primero que hago con un juego es podompearlo. O sea, estoy mal, sí. Pero lo primero que hago es leer el código de barras, escanearlo. Deja tu de 68000 también luego con uno de Switch. Es lo primero que hago. Entonces. Solo que esos no los puedes dompear ahorita. No, no los dompeo. Pero lo primero que hago es escanear el código de barras, etc. Y darlo de alta, ver fechas de lanzamiento, quién lo hizo. Todo eso es lo primero que hago. Y este, y por fortuna, fue lo primero que hice. Y mi amigo, que es bastante obsesivo, me escribió al, las dos horas. Uh, es urgente. Lea. Urgente. Sí, no corras, este, Die Bangwe. Y, y pues, lo dejé así, ¿no? Dije, bueno, pues no los corro. ¿Y cómo se enteró que lo compraste, cabrón? No, pues yo le dije. Ah, ah, cumplí de ahí, Die Bangwe. No, y le mandé los hashes y, y de ahí es donde se dio cuenta de, de esto. De que estaba malito. De que estaba malito. Y, y me puse a ver hace, antes de jugarlo, me puse a ver y también lo estuve corriendo en emuladores para ver cómo se comportaba el virus. Y ya ahorita, ya lo, ya he corrido mi original. De hecho, en la, en la, el video corrí del original varias veces. Sí, simuladores de X68. Uso XM6, que es el que hace este cuate. Y ya dije quién es mi, mi camarada. Este, muy bien, muy bien. No, lo usamos para, para todo. Y corren. Pues sí, sí, corre todo bien. Este, entonces, ya ahorita ya, pues lo puedo, o sea, lo, lo corro el original y puedo desinfectar la máquina de inmediato. Tengo todas las herramientas para, para hacerlo, ¿no? Y también quería ver si pasaba en hardware real con el disco. O sea, nuestra teoría es de, si copias el floppy, la copia es la que infecta los discos. Y sí, si estás corriendo el original, no infecta la máquina. ¿Qué? O sea, el virus está ahí de fábrica para que no lo copies. Pero, resultó. ¿Para un punto de afectarte post? Pero resultó que no era cierto. Le escribí al autor del, de Daibangit. Y le mandé las fotos. Y le dije, oye, encontré esto, se está pasando esto en hexadecimal a la RAM. Y este, eso sí lo escribí en japonés, porque le había escrito antes en inglés. Y no. Y no me contestó, ¿no? Y pues ya, le escribí esto en japonés, con mi japonés todo atravesado. Y este, y ya me dijo no. Eso no era de fábrica, debieron de infectarlo después. Ok. Bueno, ya sabemos. ¿Cómo que no? Le hiciste el día. Los discos están desprotegidos, los que conseguiste. O sea, en VIP o en donde hayas ido. O quien, el dueño anterior, los, los, este, los modificó. Les puso el arranque debut como si fueran juegos de Dreamcast. Quién sabe qué haya hecho. Pero no tenemos la copia, este. Digo, son los originales y todo, pero están modificados. ¿Qué eran de VIP? No, ¿cómo se llama la de, la que está ahí arriba? Allá arriba. Porque una es VIP y la otra es la de, la que vende juegos. Porque VIP es más como de. VIP es la neta. VIP es mi tienda favorita en el universo. Sí, pero es más como de puro arcade, ¿no? Ok, no, VIP no es de puro arcade. VIP es de pura 68 mil, PS88, MSX y arcade. No, este es de la, este es de una de las tiendas más nuevas de Akihabara. No me acuerdo cómo se llama. Aldo, vas a ver. Ok. Solo usé llegar. Claro, pero no, no, no sé, este. Creo que es la que decía de la comadreja o qué era, de la, este, no sé, pero ahí, ahí yo creo que es donde te infectaron y me traje un virus en la maleta. Y el negro sin estar enterado. Porque, de hecho, viendo la retrospectiva, sí es otra versión del juego, pero es la versión que liberó el, este, el programador hace poquito. O sea, es la versión modificada, la que trae en el primer disco. No en los demás, los demás trae el original. Entonces está, está muy curioso. Este, esta persona se llama Kugwata y su sitio se llama quarter-dev.info y ahí está toda la información de verle a Sol y todas estas chuchas. Y cómo blogueaba en inglés, si no te contestó, con un translator, translator-san. Sí, dice que conviene, dice que conviene. Órale. Sí, ya sabes cómo son. Sí. Este, pero, pues, muy interesante el juego, me gustó mucho, lo disfruté bastante, dio twists que yo no esperaba. Y, digo, iba tal vez muy abierto, ¿no? Pero me divirtió mucho, me gustó. Muy, esa época de anime de los, finales de los ochentas, hecha juego, me, me gustó. Y súper interesante también tu historia esta del, del virusazo, este, pero, a ver, este, de qué nos trae más de X68.000 Artemio, que hoy me estaba enterando de que eran un puta madral de juegos. Sí, son un buen de juegos. Yo pensé que eran, ah, unos ports de arcade ahí chidos y la chinga, ¿no? Resulta ser que no. Entonces, pues, poco a poco ahí el buen Artemio los va a ir, este, eh... Orientando un poco. Excavando. Y vean su video en YouTube, muy interesante. Ya están. Oigan, pues, chéquense ahí, este, el video de Artemio en su canal. Y, por lo pronto, vamos ahorita hasta el Famicom, o hasta el NES. Es correcto. Con un ninja que corre chistoso. A veces. Regresamos. El ninja mexicano. A Score. ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar de Ninja Ryukenden 3, Yomi no Hakubune. ¿Qué es eso? ¿Cosa hace? La leyenda de la espada del dragón ninja 3, el arca de Hades. ¡Ay, güey! No, como lo conocemos en inglés, Ninja Gaiden 3, The Ancient Sheep of Doom. ¿Y en México cómo sería? En México, Ninja Gaiden 3. ¿Simplemente? El ancestral de la muerte. Sí. Aquí la música es de Kaori Nakabai, quien por pura suerte y por pura pinche... Pues sí, suerte iba a decir lo más feo, pero me tocó conocerla y me tocó inclusive compartir un cafecito ahí con ella el año pasado, justo en mayo, cuando fuimos ahí a Japón y fue súper chido. Pero no sólo conocerla. No sólo conocerla a ella, sino conocer a todos los compositores de los Ninja Gaiden a través de uno, dos y tres. La neta es que pues ahí Ryukenden, no sólo en México, sino que en Japón también tienen una historia muy particular de Tecmo, ¿no? ¿Y qué particularidades tiene esta tercera entrega a la gran? Pues tiene varias. Tiene varias. Digo, en primer lugar, ya fue otro director, Masato Kato. ¿Quién había hecho Masato Kato? Digo, de fama de Chrono Trigger, para quienes no lo conozcan. El guionista de Chrono Trigger. Fue quien metió las cutscenes a... Eso es lo que iba a... O sea, él ya era... Sí, o sea, ya había... Él ya había escrito el uno y el dos, ¿no? Entonces aquí simplemente dirige y te acaba de decir Artemio, cállese. No, cállese. Váyese. Se los trajimos a Artemio justo esas versiones, porque justo conocimos a toda la banda de Brainwave. Hicieron favor. Y Brainwave tuvieron justo estos lanzamientos nuevos de los soundtracks en vinil y en CD. Sí. Ajá. Entonces fue por eso que pude... Te deprimiste. Te veo... Me deprimí al ver esto, güey. Yo no lo tengo. Pues no, güey. Tú solo lo sabes jugar, ¿por qué? No, no. ¿Eso de qué sirve? Si de por sí lo va bien, güey. Si de por sí el 3 es bastante caro el... Curiosamente... Pero todo eso se consiguió cuando no era caro. Sí, cuando no era caro, claro. Sí, curiosamente fui la semana pasada ahí a la Friki. Y en la parte... Hay un local, el primerito, ¿no? Que es de Camelot Games. Y los juegos que tenían andándose la calle eran los 3. Ninja Gaiden. Estaba viendo los perros y dije, no mames, ¿en qué momento? ¿Cuánto vale, güey? Un Ninja Gaiden. El 3 creo que estaba como en 700 baros. Es el cartucho. Sí, el puro cartucho, sí. El 3. Y evidentemente el 2 es más caro y... O sea, me acuerdo muy bien del 3 porque a mí sinceramente es el que menos me gusta, güey. Como mucha gente. Tiene cosas bien padres, pero es el menos difícil, ¿no? Depende de cuál juegues. Bueno, sí lo juegues. Con una mano, pues sí. No, no, no. Son distintos. Son muy distintos. Ah, ok, ok. La versión japonesa es la fácil. Tienes continuos ilimitados y tienes passwords. En la americana solamente tienes 5 continuos. Entonces, se te acaban y vas para atrás, o sea... ¿Pero lo crees más difícil que el 1? El juego no, pero la limitante sí. Es así. Sí, por la limitante. Pero también es que el 1 lo puedes romper muy fácil. O sea, tienes el spin slash y el regletito y lo puedes romper. Pero lo puedes perder súper fácil. Sí, también. También. Y varias cosas sí se corrigieron en el 2 y en el 3. Sobre todo el respawn de los enemigos que era muy molesto. Masato Kato estaba muy trabado con su pedo sci-fi. Sí, de hecho, este juego es súper más sci-fi. Y los enemigos son como más robóticos, vaya. Porque si nosotros eran como más asquerosones. Sí, como más Cthulhu. Ajá, ajá. Que es justo de todo este mythos del que estaba empapado el juego de ser todavía más Geiger, ¿no? Ajá. Y de hecho este juego, el 3, se lleva a cabo entre el 1 y el 2. Curioso, o sea, la historia. Porque el final del 2 se acaba como en... Pues ya, o sea, ya y ya. Entonces, como que no supieron ahí cómo seguirle. Entonces dijera, vamos a meter una historia entre el 1 y el 2. Y justo este juego se desarrolla entre esos dos episodios. Y tiene varias novedades. Por ejemplo, aquí te puedes colgar de las plataformas. Algo que no puedes hacer en los otros juegos. Pero en el 1 está súper limitado los movimientos. O sea, nada más podías colgarte e ir trepando, saltando. Y ya en el 2 ya era como hacer las escaleritas, bajar, subir. Pero aquí ya tienes mucha más libertad en ese sentido. O sea, en el... Aquí es donde tienes el poder este del Fantasma Triple, ¿no? No, ese es en el 2. Es en el 2. El de las sombritas es en el 2. Ah, sí, ok. Que eso también medio rompió los juegos y los sabías usar muy bien. Sí, pero los dejabas ahí y nada más así. Y fum, 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 lo pegaba, ¿no? Fala fría. También aquí tienes este... Bueno, tienes nuevos power-ups. Sobre todo con la espada. Tienes esta espada larga sin albor, porque sí se escucha muy mal. Pero eso también hace muy fácil el juego. Espada larga. Espada larga. No es fácil. ¿Mande? ¿Qué? Nada, nada. No te explico. Estimado. Estimado. Qué mal, güey. Cómo empezó este desmadre. Tecmo estaba muy clavado. O sea, bien sabido es que la primera versión es la de arcade. Pero cuando hicieron su port este de NES, que fue... No port. O sea, más bien su versión de NES, porque es una versión completamente diferente. Sí, nada que ver. Nada que ver. Eh, sus intenciones, justo por Masato Kato, era toda la ideología que tenía Tecmo en la época, que era de sacar estos como cinema games. Ajá. Como el... Por eso se llama así. Ya viste en japonés lo que dice. Sí. ¿No? Sí, que... Ah, bueno, el 1, perdón. Este es el 15. Ajá. O sea, esta es la película 15 de Tecmo. Que... Tenías los supercampeones ahí también. Ajá. Que es del mismo... La misma serie. Es igual de... No, pero es de la serie. O sea, de los que van nombrados. Tecmo Theater. O sea, que... Curiosamente estamos bromeando... Eh... Por eso son tan cinemáticos, eh. O sea, por eso... Ah. Probablemente los que sean contemporáneos a nosotros recordarán el primer juego con cinemáticas. No. Ninja Gaiden. Sí. Porque probablemente es de los primeros... De este lado, ¿no? Ajá. Hay que... Porque los japoneses allá en sus computadoras y en... Su base. Deja tú de... En Famico. Sí. En Z1, en Capcom... En la Sharp X1, en la PSX... 88. Estaban atascadísimos. Claro. De hecho, había... Había muchísima novela gráfica también, ¿no? Sí. Pero a nivel general, definitivamente... Más bien, al nivel americano, Ninja Gaiden fue un parteaguas. Sí. No había nada como eso en NES. Nada. Pues en casi nada, ¿no? No, no. Las historias que se contaban, si acaso, de las cosas más sofisticadas, pues estaba Dragon Warrior. Ajá. Sí, pero no eran visuales, ¿no? O Final Fantasy, o eran los monitos y letritas, ¿no? Sí, pero no era un cinami. Ajá. Acá te ponían en primer plano a Ryu. Uf. Este... Las peleas, güey. O te ponían que mataban a alguien, o te ponían como este primer encuentro legendario del... Siempre súper dramáticos los niños. Del 1, de corriendo los dos ninjas y que uno le baila. Esa es súper, súper emblemática. Y la historia, ¿tú te acuerdas? En este momento, ¿qué pasa, güey? Ah, en la historia del juego. Ajá, en el 3, güey. Ah, en el 3. O sea, en el 1 tienes la historia de estas figuras, güey, que se las roban y este güey... Que están como malditas. Están malditas, sí. No, acá era... Y la reportera... No, la... Sí era reportera, ¿no? Irene, sí. Lo que pasa es que acá un clon vaya de Ryu mata a Irene. Que es el que después sale en los de Xbox. No, no es cierto. Pues no, no sé, bro. No sé, bro. Sí, pero Irene se queda... Bueno, yo le decía Irene. Irene se queda con la idea de que... De que fue... Bueno, todo el mundo se queda con la idea de que fue Ryu. Y pues básicamente tiene que ir a investigar qué pasó y limpiar su imagen. Y la verdad es que ahí lo que pasa es que después te das cuenta de que este compadre de la CIA, Foster, se juntó con otro compadre para abrir como ahí un portal interdimensional y crear una raza de humanos mutantes superpoderosos, ¿no? O sea, la historia así está como medio... O sea, porque... Te digo, es como que algo que se inventaron ahí nomás para aventar entre los dos primeros juegos. O sea, le estoy diciendo a Masato Kato que no sabe escribir, güey. El güey que escribó Secret of Mana, güey. Crono Trigger. No, pues Crono, güey, Crono. Bueno, una buena parte de Crono Trigger. Él es Crono Trigger. Es básicamente, sí. Y Crono Cross también. O sea, si acaso Yuji Hori y Sakaguchi decían sí, no, sí, no. Ajá. Pero, realmente, Masato Kato es el héroe por el cual Crono Trigger es lo que es. Sí, sin duda. Estaba viendo que, fuera de broma, él escribió la historia de Ninja Gaiden 3 de Xbox y de Play 3. Ajá. O sea, ese güey es el... Yo ya esos ya no los jugué, la neta. Los... Yo tampoco. Jugué el uno. El uno y el dos sí los jugué. El tres dicen que es muy malo, entonces ya... Ni... Resource Edge para Wii U. No, espérate, qué horror. Uf. Pero creo que dicen que ya ni... Creo que, creo que ya ni sangre tiene, algo así habían dicho, ¿no? Que estaba muy censurado y es que fue otro equipo. ¿Y en Masato Kato? Ya no tiene sangre. No, el juego ya no, ya no incluía ni eso. Entonces, este... Dicen que es muy malo. Pero los primeros dos son, son buenos y difíciles, eh. O sea, de los de Xbox y estos, sí son muy retadores también. Sí se los recomiendo. Si quieren ver el trabajo de Masato Kato en un juego nuevo, chequen por ahí el fantástico juego de Atlus The Legend of Legacy. Ah, para 10, ¿no? Ajá. De 10. Ajá. Que de hecho, pues tuvo una secuela de Alliance Alive. Esa, aunque acaba de salir, ya no está Masato Kato, pero por lo menos sí está ahí Hamausu en la música que, pues de fama de Final Fantasy, eh, 10. Ajá. Que también ha hecho un gran trabajo ahí con, con Shitting the Wanderer y más cosas. Pero, fíjense cómo pasó de, de hacer Ninja Guidance a volverse mucho más RPG, ¿no? Deep Labyrinth, Down of Mana, Children of Mana. Totalmente. O sea, es, es... Entonces... Es un chingón. Es un chingón. Si solo te quedarás con un juego de NES toda tu vida, güey. No, mames. Es que, que, güey. Pues, ¿cuál sería, güey? Es mi consola favorita, está muy difícil. No, pues uno, güey. Uno. Ah, la madre. Pues yo solo puedo decir. No, yo. No, yo. Uno. Bokio Herme, me encanta ese juego. Neta. Bokio Herme. Está chingoncísimo. Me encanta ese juego. No, también me gusta mucho. ¿Has visto Bokio Herme? Sí, sí. Lo vi cuando trajo. Él es el único que trae ese juego. ¿Lo has visto corriendo? No, mames. Está increíble esa madre, güey. En Unreal. ¿Tú? En Unreal. Oye, sí. Pues yo creo que, pues, no sé. Yo sí me quedo en Ninja Gaiden. ¿Ninja Gaiden, no? ¿Ninja Gaiden, no? Está bien chido. Es que yo lo sé, güey. Yo soy entre Zelda y Mario 3. Y, hijo de Mario 3, es que también Mario 3. Mario 3 fluye muy bien, ¿no? Sin duda. Puta, pero Mega Man. Zelda 1 también fluye muy bien. Sí. Pero es más arcaico, ¿no? O sea, en su presentación, como para darle a alguien, pues Ninja Gaiden lo puede agarrar. Digo, le va a partir su madre, pero lo puede agarrar quien sea. Sí, porque lo lleva de la mano muy a chingadasos, pero lo lleva de la mano. A eso, me iba por ese lado. ¿No? Y también es una carta como que, es como Straight Fighter. Es una carta que cualquiera puede, conoce. O sea, el que jugó la generación, es algo que todavía juega. Espérate ya. Y tengo muchos amigos. O sea, está Fernando. Está Aldo. O está mi amigo Lenin y todos juegan Ninja Gaiden y por eso se llevan. O fue su tema de plática, ¿no? Ah, tú sigues jugando Ninja Gaiden. Sí. Y ya, hasta es como un baile ahí extraño jugar para ellos, ¿no? Sí. Y siempre es padre retomarlo, ¿no? Y a ver qué tanto... Es un hijo de la chingada. Es un hijo de la chingada. Entonces, yo entro y el segundo stage me parte la madre y ya lo puedo jugar. Del uno. A mí me parte la madre de la cueva. Sí, es muy difícil. Ya arriba. Ahí está muy... Ahí ya... O sea, ahí paso la primera parte, pero me vuelta el hocico, güey, de la cueva. Para que me hago güey. Bueno, pues yo hasta hace poco, hasta hace poco ya por fin pude acabar los tres ya. Milagro. Fue un infierno, pero por fin los pude acabar. También de este juego creo que hay una versión de Atari Lynx. Ah, sí. Sí, pero es malísima. Dicen que es malísima y que ni siquiera... O sea, por el tamaño de la pantalla y todo, ni siquiera te muestran... Ah, pero yo que tú lo tendría, güey. No, seguro es terrible. Entonces, no eres fan, güey. Ya estoy chingado. Tiene que jugar el de PC Engine. Ah, sí. Ah, sí, sí lo vimos. El de la ciudad. Está horrible. Y la música. El Scrola hicieron eso, güey. Sí, está muy feo. Está bien feo. Y... No, la versión de Trilogy... Híjole. Tiene mucho... Tiene mucho... Esos ports son horribles. ¿Por qué? Bueno, en el caso de este juego, en el 3, tiene muchos problemas de frame rate. Tiene los controles, no son como tan precisos. Tiene muchos problemas. Hay muchos cambios en la música. Se escucha de mucha mejor... Menor calidad, perdón. Y los colores incluso son distintos. Y eso es en los tres juegos... Pero eso siempre pasa... Bueno, en Super NES es muy fácil que pase lo de la calidad de la música porque son samples. Sí. Y los samples ocupan espacio. Y como es una compilación... Sí, pues está canijo. Es costoso. Está canijo. Pero, en general, yo no recomendaría esa trilogía. Además, es carísima. Sí, no. No vale la pena. Mejor compras los tres de NES. Sí, sin problema. Sí, sin problema. Pero sí, jueguenlos. Jueguenlos, aunque se frustren. Y es carísima, sí, como dicen. Mejor los de NES. Más barra. Sí, la trilogía es carisisísima. No vale la pena. No vale la pena. O sea, nada más para alguien completista. Sí, sí, sí. O muy fan, ¿no? Pero... Entonces, para el que... Para el fan de Ninja Gaiden, eh... Después de tres, ¿qué hay para él? Nada. No, pues ya... Alien Soldier. Yo ya me siento odios por haberlos pasado. Pues, quizás Alien Soldier. ¿Cómo se llama el juego este que están haciendo ahorita, que es como un Ninja Gaiden? Ah, este, que es como un cloncito padre retro. Ajá, pero más... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero sí se cuenta. Como más acción. Deberías agarrarte Strider de Genesis. O de Archer. ¿Strider de Genesis? Sí, o sea, no es que sea lo mismo que Ninja Gaiden, pero el pacing es así. Es de ese tipo. No te frenes. Es mucho más justo, Artemis. Sí, es muchísimo más justo, pero es... Mucho más fino. Y también mucho más variado. Ajá. Porque en Ninja Gaiden nunca haces lo mismo. Digo, en Strider nunca haces lo mismo y en Ninja Gaiden sí repites mucho lo que estás haciendo. Pero el estilo de juego frenético sí puede atraerle. Por eso se lo recomiendo. Sí. También este... Bloodstained Curse of the Moon para los... Ah, lo terminé, eh. Está bueno. Está bueno, pero sí está... Está fácil. Está fácil. Sí, sí está fácil. Está muy fácil. Está muy fácil. Una sentada y... Y rápido te lo avientas. Qué bonitas sorpresas. Difícil, a ver, a ver. Sí, igual y sí, pero... O sea, en defaults. Igual en el score que sigue. Sí, la primera vuelta de Bloodstained. Ya lo pusieron. Ah, entonces ya no. Sí, ya lo pusimos. Otras rolas ponemos. Está bien chido el soundtrack. Sí. El soundtrack está bien padre. Sí. Y sirve que... A ver si... Si me lo aviento. A ver si el Bloodstained está mejor que ese. Sí, no, yo... No, no creo. No, no, no creo. Está muy... No, yo con este ya tuve... Ya. Sí, yo también... Yo también ya sentí que ya... Ya para eso pagué el Kickstarter. Sí, básicamente. No, pero Bloodstained supongo que cuando salga va a ser una experiencia mucho más como Order of Ecclesia, ¿no? Ya estaría muy bien. Sí. O sea, estás levantando la barra muy alto. Te estás yendo muy arriba. Tal vez no, ¿verdad? Yo... Yo mantendría mis expectativas como los caballeros que dicen con esto ya estuvo. Sí. Sí, concordo. Sí, vete, vete, vete ahí. Con que venga el Course of the Moon en el disco nos damos por bien servidos. Exacto. Diciéndole a los developers, oigan, no hagan el otro, mejor otro Course of the Moon. No, que siendo justos, el último demo que salió sí ya mejoró muchísimo del primero. El primero sí estaba feyón. Este último ya se siente más completo, los controles sobre todo se siente mucho más. Pues a ver para cuándo. Pero a ver cuándo no han dicho nada, así que... No le veo para cuándo. Oigan, vamos a la siguiente rola. Vamos. Ahorita regresamos a ScoreVG, todavía tenemos algo de musiquirri. Ya falta... Ya estamos llegando a la recta final, pero todavía regresamos. Ahorita regresamos. Gracias por ver el video. 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 Traje como unas 10 o 11 rolas. Curiosamente fue cuando ya por fin tuve el Switch. Primero me llegó el Switch y el juego que me mandaron se tardó un rato en llegar. Entonces dije, puta, ¿qué hago? Y compré el... bueno, pagué el... Pixel Young Monsters 2. Y el Castlevania no Castlevania que acabamos de hablar. Ah, el Curse of the Month. Oye, y te vino con la versión especial. Todavía no salía. La del bundle esta de... O sea, pero se supone que sí va a salir en físico, ¿no? Yo espero, güey. Yo he esperado desde hace mucho una Pixel Young Collection. ¿Pero no salieron en... En Play 4? ¿En Play 4? No estoy seguro. Según yo sí. Sí, tú sí, sí, ya estoy muy guay. No, tal vez te estás refiriendo a los de Beat Trip, ¿no? No, no, salió algo. No, según yo los que salieron son los de Journey, ¿no? Lo que es este... Sí, no, pero a ver, déjame ver. Tal vez, pero publica Spike Chunsoft. Desarrollo de Q-Men. ¿Qué es esta empresa? Pixel Young Monsters 2, Play 4. Es preorden, todavía está abierta la preorden. Hasta ya valió, güey. Ya valió, ¿verdad? Escucharon decir eso a Artemio. Está buenísimo. Yo el primero... Lo jugué bastante en el Play 3, güey. O sea, le di dos vueltas y todo el peor. ¿Por qué dicen que es lo más avanzado en cuanto a... Sí, Tower Defense. A Tower Defense. No sé, supongo que por las mecánicas que... El look está precioso. Se ve como ningún otro juego. No sé si... Se ve como si hubieran hecho un juego de plastilina... Sí. En 3D, pero finalmente lo hubieran logrado. Qué bonito. Sí, o sea... Me preguntabas... ¿Fuera del aire? Fuera del aire. Me preguntabas que si siempre lo puedes jugar en este modo como en tercera persona más. Sí puedes, pero no te conviene porque luego no ves las unidades como te van a llegar. Y es un juego en donde tienes que planear mucho a futuro. Y que seguramente la primera misión... Bueno, cuando los juegas en modo avanzado, no la vas a pasar, güey. O sea, te lo tienes que aprender. Tienes que aprender qué caminos van a tomar porque hay variantes en los caminos. En los caminos de la vida. En los caminos de la vida. No son. Y este... La música, de hecho, me gustó bastante y... Sí, como este... Asíncrona, ¿no? Ajá. Es como música... Tiene de todo. Y checando el perfil del músico, de hecho, pues en Q Games es una empresa, como bien dices, de japonesa, como dirigida por Dylan Kurber, pero... Es la empresa como japonesa con más extranjeros que hay, ¿no? O sea, es como muchos desarrolladores cuando quieren empezar a trabajar en la industria japonesa, pues la primera puerta es Q Games y de ahí ya. Me tocó estar platicando con Bayon el año pasado, justo en que fuimos ahí a BitSummit. Ajá. Y estuvo chidísimo estar platicando con él y escuchar a Dylan Kutber ponerle un cague, güey. Verguísima. Dicen que... Dicen... O sea, porque Dylan Kutber le dijo así como, ya, vámonos, cabrón. ¿Con quién verga estás hablando? Y nosotros pinches mexicanillos ahí. Y Bayon estaba, pues, entrado en la plática de, ah, sí me acuerdo, las pedotas que nos poníamos con ustedes. Y ya llega Dylan Kutber y yo me le quedaba viendo así, si supiera que lo amo. Si supiera, pues, es una leyenda Kutber, güey. O sea, de hecho, dicen este... A su boda fue Miyamoto, no mames. Omar Kurnot, que es el güey que hizo el juego este, el port de Monster Boy. Ese güey trabajó en Pixel Young Shooter en el 1 y en el 2 allá con Q Games. Y dice... Él lo habían puesto a trabajar en un proyecto con Bayon. Y que era imposible trabajar con ese güey. ¿Con Bayon? Ajá. Porque era como que nunca iba, güey. Como que el güey no es nada... O sea, es muy clavado y es muy bueno, pero no es absolutamente nada responsable. Y a este güey que era de nuevo ingreso, pues, lo pusieron a trabajar con este güey, ¿no? Y lo dicen, no, pues, el güey es un artista, güey. O sea, el güey... Es una manera grata de decir, es un desmadre. Es un desmadre. Y de hecho, los quitaron. Y después ese proyecto con el que estaba trabajando este Omar, ese se convirtió en Pixel Young 4AM. En el que es como de rey para hacer música. Está extrañísimo 4AM, cabrón. O sea, realmente es una drogadicción fuerte. Y bueno, regresando a la música, chequen, les recomiendo de verdad igual por ahí, comparto el bandcamp de Yukio Kalio, no sé qué, es de Finlandia, un nombre ahí pronunciable. Ha hecho muchísima música y esas personas que, yo digo, me caga, güey, porque es dos años más joven que yo y ha hecho más cosas. Te odio, Yukio. Hizo el soundtrack de este juego también que acaba de salir el de Minit. Ah, Minit. Minit está verguísimo, güey. La música es de este güey. Nah, nah, mames. Minit es una joya. Está increíble, güey. De, por ahí, de Devolver, ¿no? Ajá, de Devolver Digital. Y que también en temas de Q-Games, pues su engine, imagínate todo el amor que le habían puesto a The Tomorrow Children, ¿no? Y The Tomorrow Children tiene un look como muy particular. ¿Tú ya lo jugaste este? ¿El Pixel Young? No, no, no. No, no, no. The Tomorrow Children. Ya. ¿Qué tal? Pues es que no lo entiendo, güey. O sea, lo jugué en un demo y el pobre Dylan Cuthbert estaba en chinga, así como, güey, así se juega, así no se juega, así se juega. Porque son ideas complejas de representar en un demo corto, güey. Pero creo que para la gente fue Too Much, el Tomorrow Children, y justo creo que de inmediato, pues dieron el volantazo a hacer algo que fuera más un videojuego tradicional como es Pixel Young Monsters 2. Claro. Pero se nota que es un juego, o sea, si ustedes ven Monsters 1 y lo comparan con Monsters 2, pueden ver palpablemente todas las etapas que pasó Q-Games para llegar a este momento, ¿no? A este momento de representación, ¿quién sabe qué harán después? O sea, porque también creo que desgraciadamente Monsters 2 sale sin pena ni gloria, cabrón. Sí, de hecho ahorita justo está... Justo el mercado está súper saturado. Está, está, está semana... Hay unos que les va bien y hay otros... Pero varo de marketing, ¿no? Yo creo que es un factor bien importante. Inclusive, pero pues siendo, siendo independientes o medio independientes... No, pues no tienes varo para marketing junto. Pero, o sea, inclusive otros juegos independientes tienen una ventana más amable de, de, de marketing, inclusive de boca en boca y este pobre ni eso, cabrón. No, ni se enteró aquí el joven de que estaba en Limited Romance. Sí, no me enteró. Y fue pre-orden, o sea, no fue de, de, están una hora y se acaban. Fue de, por favor, pidan todos los que quieran para saber cuántos vamos a producir. Y estuvo abierto un mes y nadie se enteró. De hecho, ahorita, toda esta semana, hasta, hasta mañana está en 50% de descuento en la eShop. ¿Hasta mañana? Ajá, entonces si aprovechan les va a costar, no sé, 100 pesos o algo así, o menos, ¿no? Pero si vas a hacer eso, pues mejor compra en eBay y la copia de Limited Romance. O puedes comprar un cópial. Le baja 100 pesitos, si vas a hacer eso, pues... Pues sí. Pero chequenlo, está padre. Y creo que aparte funciona muy bien en Switch por el tema de que continúas jugando y se ve prácticamente igual. No es un juego que requiera como mucho. Yo sí, neta, no quería gastar este, pero... Pero sí, o sea, neta, neta sí necesitaba ese empuje. Necesitaba... Esos empujes. Necesitaba el empuje. No, pues es que también está en descuento. Se ve que está... Desde que lo vi la primera vez, lo quería, güey. O sea, ya nos vendiste en Moonlighter, tú. Sí. ¿A qué ha metido el juego? Les va a gustar un chingo Moonlighter. Ya van dos ahí, ¿no? Yo les doy garantía de que Moonlighter les va a gustar. Ahí está el Dimension Trae, güey. Ahí, yo, si no me gusta Monsters 2... Putas. Va. Ya, dices. ¿Y si sí? Putas. También. 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 Oigan, estamos frente a la última rola. Este, Artemio, ¿todavía regresamos o ya mandamos a la...? Ah, si siempre quieres mi rola ya, que ya no se abre ya. No, tú así lo has hecho. ¿Cuándo? ¿Tú no has querido hacer tradición? No, nunca he hecho eso. La de, no, ya la última, ya la dejamos y ya, el chino y ya. Nunca lo hemos hecho. ¿Cómo no? Con bonus. Con bonus. Con bonus. Regresamos todavía, muchachos, pero por mientras vayan, compren en la e-shop, bueno, paguen en la e-shop, el, el, este, Monsters 2, mándenle un saludo a Dylan Cuthbert y díganle que van de parte de Scorby. Lo compré por Scorby. Y si ven a Yoshi en la calle, denle un madrazo. No. No, no, no. No, 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 salúdenlo y le saluden. No, esas cosas sí se la creen. Denle un abrazo. No, no, para nada. No, no, no. Díganle gracias por los juegos raros. Raros. Por tu barra. Solo tú. Solo tú me deprimes. Sí. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de escuchar de The Yuzo Koshiro Early Collection Box, que apenas me entero que existe, The Great Robbery. De hecho, la descripción del track es Top Down Action RPG de 1987. Ese es el juego al que pertenece por el track. No puede mencionar. ¿Por qué? Porque la caja es una caja de siete discos. Siete. Este... De esas cajas de CD chino, que es como Resona, ¿no? Vienen dos por disco. Ajá. Pero son de puros tracks que no están en los juegos. O sea, este track, por ejemplo, de... ¿Cuántos Action RPGs Top Down de 1987 con música de Yuzo Koshiro me pueden decir? Yo ni una. Ease. Ease. Ah. Ease para PC 88. Y este track era de Yuzo Koshiro y al final de cuentas no fue de Yuzo Koshiro. Suena a Yuzo Koshiro, pero no está en el juego. Sabia Yuzo Koshiro. Entonces, toda esta... Toda la caja. Es de puras mamadas. O sea, vienen tracks de Streets of Rage que no salieron en Streets of Rage. Hijo de... Vienen tracks de Act Riser que no salieron en Act Riser. ¿Y cómo describe Streets of Rage? Streets of Rage sí es Streets of Rage porque es de Ancient, es de él. Ah, claro, claro. No hay bronca de... ¿Y los otros? Y muchos de estos juegos no vienen entonces... Más bien, ninguno de esos tracks viene en el juego. No, sí, pero muchos de estos juegos no vienen taggeados con el juego. No, no. Nada más unos cuantos vienen taggeados con el juego. Y en los foros ya obviamente dijeron, este es este, este es este, este es este. Y ahora hay alguien enfermo que... Pero hay algo más. La caja trae dos discos extras. Uno, se juntó Yuzo Koshiro. Con los músicos de J.D. Key. De la, este... La rama o la banda que hace la música de, este... De Falcon. En rock. Y lo que van a escuchar ahorita es este mismo track tocado en vivo por la banda de Falcon con Yuzo Koshiro en los teclados y la banda J.D. Key. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 dvd 480i. Sí. I love it in 2H. Gracias. Es que además de escucharlo viéndolos cambia bastante la energía. Está peor grabado en el dvd. Pero pues los estás viendo y están los dos guitarristas, el bajista, la chava con el violín, electrónico, pero el violín. Y este, hay una cantante que entra en otros tracks. Y Koshiro en el teclado. Y Koshiro en el teclado. Y Koshiro ya se ve bien raro. No, y lo ves tocando, güey. No mames, güey. Cuando se viente sus solos con el teclado, güey. Con una mano así, chinchinchinchinch. No mames, güey. Sí, no, Koshiro es este, tremendo, ¿no? O sea, yo me imagino que haber estado en el momento en el que tocaron esas madres. La audiencia es poquitita, se ve. Ah, o sea, no es en el estudio de grabación. No, 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 está audiencia. No, se ve como esos tocales del Makuhari Mese que están así vaciones. Hay 40, 40 lugares. Ya. No, una cosa así. Estoy viendo a Artemio que trae de este, este juego que me interesa mucho jugar y jamás creo que jugaré. Misty Blue. Misty Blue, efectivamente, casi trae un disco entero. Sí, trae 19 tracks de Misty Blue. De hecho, vienen como 8 tracks desechos de cada juego. O sea, no creas que... Digo, de Streets of Rage 1 vienen como 6. Estuve muy intentado de meter Streets of Rage 1. Pero como esta tiene el arreglo en vivo, dije... No, ahí... Trae hasta del Shinobi de Game Gear. Exacto. Y del Sonic de Game Gear. De hecho, de esos dos juegos trae en vivo. Es que acuérdate que Ancient se aventó... El port de... Ajá. También de Beyond Doys se sabe traer mamá. No, de Beyond Doys se sabe traer mamá. ¿No? No, no. Está increíble esto. Este... Pero... Por ejemplo, de Super Shinobi, de Revenge of Shinobi... Ajá. Trae un track de la música de Revenge of Shinobi tocada con los instrumentos de Streets of Rage. Ajá. Aquí dice... Ver... Ahí dice... O sea, todos los instrumentos FM y samples de Streets of Rage, pero la música de Revenge of Shinobi. Missing You se llama la... Está chida. Está chida. También... Oye, y ese Misty Blue que es este... ¿Qué género es? O sea, veo que es de PC88, pero... Pero que es un como pinche... La aventura gráfica. Es una aventura gráfica en donde... Se supone... Chinísimo. Tú eres como el dueño como de una disquera o algo así y matan a una actriz de doblaje, a una cantante. Todo eso lo sé por los fans que lo han estado publicando, pero pues el pedo es que como son aventuras gráficas, pues aviéntate el port. Está medio... No, a ver si algún día se hace la traducción. Sí. Hay años para que pase. Ojalá lo veamos. Se la mamaban con PC88, güey. PC88 es... El estilo es... Yurk, el Vaporwave, le debe todo, güey. Sí. A la PC88. Y el soundtrack, güey, es este... High Energy, así. El de... Y los soundtracks originales de todo esto corren en el sintetizador Yamaha 2203. Ahorita, ahí en el chat, y bueno, Adrián les está compartiendo un tuit en el que puse el 2203 que Aldo fue a conseguirme. Hay una tienda en Akijabara que vende refacciones y electrónicos. Y afuera de la tienda hay un gachapon que por 400 yenes te saca sintetizadores. Sí, 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 Ahí está la foto, se las puse y salió el 2203, que es el primer OPN. El Genesis es un OPN2, pero este es el primer OPN, el OPNA, que justamente es el que utiliza Koshiro para todo y bueno, ahí están las fotos del 2203, que utilizan muchas placas arcade, Data East, todo el tiempo utilizó 2203. Y todo lo que está en PC88 es 2203. Fíjate que aún cuando, cuando esta superficie de Akijabara, esta superficie turística, la que muchos de nosotros pensamos cuando justo pensamos en ese lugar, una de las cosas más mágicas que pasa en Akijabara es cuando te metes a sus entrañas y que en sus entrañas hay estos negocios entre las calles que nadie visita, güey, que hacen justo este tipo de mames, de poner un gachapón de sintetizadores, güey. O sea, no sé por qué la energía cuando estás entre las calles de Akijabara cruzando las avenidas principales, siempre es como de estas japonesitas ofreciéndote pinches como flyers para que te metas a estos made cafes, pero detrás de eso en todos los edificios a donde voltees hay mames de nerdadas. Muy clavadas además. Muy clavadas. Y ya no hay ni la mitad de lo que había. No, pero esto se siente casi casero, Artemio. No, no entiendo. No es ni un tema. Pero imagínate cómo era eso cuando estaba el Famicom. No mames. O sea, imagínate eso, o en los noventas, pues no conocimos. Imagínate esa parte con puras cosas de X80,000, de PS98, con Genes, bueno, Megadrive y Famicom y Super Famicom y PC Engine. Sí. Y la nerdada ahí. Siempre son días fantásticos los que pasa uno en ese lugar de la ciudad. Y digo, lo chido está en que la línea está desde lo más turístico para inclusive aquellos que ni son tan entusiastas de los electrónicos como para aquellos que quieren buscar algo muy en específico y la manera en que suceden todas esas cosas en ese mismo lugar. Mamá, me está muy cabrón. Desde los que van a buscar partes de computadora, güey, hasta los que van a buscar cosas más específicas, usados, hard-off, lo que tú quieras. Todo está ahí. Está muy cabrón aquí, Jabara. Bueno, ni te necesitas escarbarle un poquito, eso sí. Sí, ahorita ya necesitas escarbarle. Ya ni te necesitas escarbarle. Pero hay para todos. Sí, todavía hay, que eso es lo impresionante, ¿no? 30 años después todavía hay. Eh, eso es lo chido. Sí, ya no se ha convertido todo completamente en iPhones, ni... No, no, no es la plaza del celular todavía. Todavía hay. Es mucho más rico de lo que la superficie aparenta. Sí, si le rascas a las callecitas aledañas y te metes ahí a localitos... Y te puedes pasar semanas enteras ahí metido. Pero qué bonito ahí, PS88, los gráficos y también de Koshiro. ¿Esto acaba de salir, Artemio, o cómo estuvo la onda? Esos discos acaban de salir en VIP, VIP aquí Jabara los acaba de publicar. De hecho, acaban de detener la venta de los discos porque el primer disco tiene un error. Entonces lo van a republicar y van a reeditarlo. Tiene un update como el disco de Drake que sacó Parche. Pues aquí no es Parche, aquí van a tener que reeditar el disco y cambiarlo en todas las cajas. Y hacer mail para todos los que lo compramos. Aparte que obviamente no lo voy a hacer. Trae un track más de Ease que les faltó. Un track más de Ease. Un track más. Ese es el error. Ajá. Sí, faltó un track. Pero pues la versión original va a ser mucho más rara que... Yo creo, yo creo. Y ya... Bueno, las dos cosas van a ser un problema. Ya veo a Artemio haciéndose de las dos. No, no, no. Con esa tuviste ya. Con esa estoy más que contento. La verdad es que no sabía bien qué esperar. O sea, nada más vi caja y Ushiko Shiro. Sí. Y esto, pero lo que te hallaste es lo que más te gustó. Me quedé como seis horas. Escuché casi toda la caja. Me puse a leer, a medio traducir. Las linear notes como pude. Digo, me faltan. La verdad es que en mi nivel no es bueno. Voy a... Tengo que mandarse a alguien que se sepa traducir y... Y a ver, ojalá salga y se mate al traducido porque está muy padre. Y viendo el DVD. Qué chido. Se me fue... La verdad, esta música de Ease. Y los tracks de Stylies of Rage están padres. Y lo que más te gustó fue esto que nos pusiste. Sí. O sea, porque se contaron muchas cosas, ¿no? Estaba la versión arreglada, estaba... De Stylies of Rage, ¿qué trae? Tracks así... Que nos usaron. Que nos usaron. Están padres. Hay como tres que me gustaron mucho. También hay un juego que no publicó Ancient, que se llama The Stickman Returns. Y... Viene todo el soundtrack. Nunca salió. Todo el soundtrack. Ajá. No, pues, ¿cómo trabaja este cabrón? ¿Y su mamá? ¿Y su mamá? ¿Y su hermano? Sí. Su publicista y su... Ah, claro. Es una directora. Sí, sí. Es una familia de business. Es una gente familiar. Sí, es cierto. Sí, un negocio familiar ahora sí. Más que nada. Oye, Peitoño. Ahí está el list de PS88 también. Que es bien bonito para eso. Pero, pues, el track no viene. Muy chido grabar este Skorveje en sábado. Creo que la energía es completamente diferente a los otros que ya... Sí, ahorita. Y de hecho, por eso dudé. Dije, hijo, ¿dónde pongo mis tracks? Ya, si los últimos días es de ya... Además, soy el último. Me tocó ahora ser el último. Dije, no, pues, Koshiro al final porque el metal... Para que... Para que anime. Para que prenda. Qué chido. Para que anime. Para que anime. Está, está, está perro ahí. De hecho, la iteración de JDK que tocó esto es con Noriyuki, este, Nakimura y Toshihiro Bokajima que ya no están. O sea, estaban en la banda hasta el 85. Entonces, con esto también, digo, hasta el 2015 estoy diciendo. Es que se me hace lo mismo 85. Total, no pasó nada. Total. No, no pasó nada. Es culpa del cuarto, es culpa del cuarto, es el viajas ahí en el tiempo. Y este... Y pues, digo, el hecho de que... Luego, es evidente que sí es... Pero el hecho de que la toque con ellos todavía es así como... Obviamente es sí, ¿no? No, pues, qué perro. La neta es que para fans de Yuzo Koshiro, pues, ahí tienen uno de sus... O sea, uno de los, podríamos decir, materiales más interesantes porque, pues, es probablemente inédito, Artemio. Pues, era, todo era inédito. Bueno, según yo, había habido unas ediciones anteriores que salieron sueltas. No sé si sean exactamente las mismas. O sea, es como un Side-B, pero más cabrón. Exacto. No, pues, qué chido ahí. Y obviamente no tenía ni los arreglos, el disco completo de arreglos, ni el DVD con los videos, ¿no? Y está muy chido verlos tocar. Obviamente la calidad es muy baja, pero está padre. Bien, entonces. Oye, pues, aquí este... La neta, buen sábado. Todo sabroso. Gracias a la Alacrán por este... Muchas gracias. Ayer Alacrán, como siempre, estuvo poniendo todas las imágenes. Arqueólogo. Sí, ahí luego lo subimos a Facebook y al foro. No abandonen el foro, porfa. Yo ahí sigo posteando. ¡Ay, ha habido vida ahorita! Sí, ha estado más activo. Para eso es, úsenlo para preguntar, no de... O sea, de cualquier cosa técnica o... ¿Cómo voy a desayunar, Artemio? No, eso no. No, bueno, no. ¿Cómo preparan los huevitos? Japoneses. No sé. Eso pregunta el de Aldo. Ah, además el que ya... Que presume sus desayunos ahí en Twitter. Oye, gracias también a... Ese sándwich de jamón se veía buenísimo. A Yoshi y a Mo por acompañarnos. Nunca vienen camiones. Martes se complica. Sí, este horario está bueno. Me agrada. Está bueno, está bueno. Es el score mañanero. Sí, pero no siempre nos van a soltar ayer en sábado en la mañana, chavos. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Sí? De vez en cuando van a ver... No, pues es que... La neta es que... Hay vida. Hay vida y hay chavos. La neta es que la semana... La semana son tan... Tan ajetreadas que... Que trato de... Del sábado y domingo, pues, pasarlo... Tener quality time. Sí, no hacer streams, chavo. No hacer streams. Sí. Pues sí. Pero ahora se dieron las cosas y se pudo. Ojalá, este... Pues a mí me gustaría cambiar inclusive el modelo permanentemente a sábado, pero pues ya veremos cómo se acomodan las cosas. Sí, hay que ver Roll también. Sí, para incluir a un amigo Roll. Que hoy no pudo. Se le mandamos saludos. Hubiera estado bueno que hablara del chino. Sí. Sí. De hecho en a Koshiro y de... Sí, sí. Que tiene el bóster en su cuarto de Koshiro. Sí. Seguro. Guapillo. Que me peluceara a Koshiro y... Sí, que te hubiera echado algo de carrilla. Sí, seguro. Ah, está bien culero y ya se va, ¿no? Oye, gracias también a Artemio que estuvo en los controles y ahí en el chat. A todos los que nos vieron en vivo, les mandamos un saludo. Ya saben que pueden escuchar cuando estemos en vivo en score.vg-live. Y también posteriormente en SoundCloud están todos los episodios. O en YouTube mismo si ustedes prefieren esa plataforma. Que al parecer, pues sí, sí la prefieren. Fíjate que fue muy curioso. O sea, normalmente score... Digo, es baja nuestra audiencia. Muy fiel. Les agradecemos mucho. Pero en SoundCloud normalmente son 10.000. Que es el acumulado de iTunes, SoundCloud, etc. ¿No? De todos los podcasts. Y en YouTube normalmente andamos por los 4.000. Pero el pasado se invirtió. Ahora. El pasado está como en 9.000 en SoundCloud. Y como 12.000 en YouTube. ¿Por qué? Eso es muy lógico el por qué. ¿Por qué? Porque lo tuiteó Noriega en YouTube. Ah. Noriega. Y toda la gente que escuchaba Noriega y que nos hizo el favor de escucharnos. Pues se fue a YouTube. Probablemente también es por el invitado, ¿no? No solo por su tweet. O sea, más bien. No, no, no. No quedó de su poder de convocatoria. Más bien es de que se puso interesante. No, no solo es eso. Yo creo que también es la forma de consumo de la edad del público. Yo creo que más bien es la percepción y la visión que tiene Akira. Comparada con nuestros gustos, Artemio. Y eso es bueno. O sea, normalmente hay mucha gente que le gustó ese conflicto. Si le queremos decir de alguna manera. Una discusión en la que no estuviéramos de acuerdo. Así es. Y eso siempre es enriquecedor. Y nosotros nunca estamos de acuerdo 100% en todo, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho esas discusiones son muy ricas porque esas discusiones sean ficticias o sean reales. Creo que lo que provocan es justo que la gente sienta como que los que están ajusteando son como más humanos. Y en el momento en que dices son ficticias no crean que ensayamos ni mucho menos. Simplemente... ¿Cómo no, Artemio? Tú me pagaste por... Yo te pago, sí. No, este... Lo que se refiere es que una vez, muchas veces uno juega el papel de abogado del diablo. Así es. Para exponer otro punto de vista y no decir este es el único, ¿no? Sí, en Barker la acabamos de aplicar esa y nos salió muy bien. Tuvimos el podcast más exitoso de toda la vida. Pero es bueno, ¿no? Es bueno decir, bueno, mi postura no es la única, está esta y se puede defender. Aunque no sea mi postura, se puede defender. Es fácil odiar a Smash Brothers, entonces por eso nos fue muy fácil obtener este views vía este... Puro pleito inventado. Inventado, claro. No, no es cierto, fue real, ¿eh? Difícilmente se puede inventar algo así. Es complicado. Pero, este, Artemio, un placer, como siempre, venir a tus headquarters y platicar de juegos como mil horas. Platicar de juegos chinos. Ponernos al día. Oye, que hoy decían que llegamos a romper récord. Pues no, va. Normal. La intención nunca fue esa. Sí, ¿no? No, es que hubo poquitas rolas. Además, fíjate que yo, yo pude, yo iba a mandar tres, pero como pensé que veníamos más. Muchos más. Lo mismo me dijeron todos, y yo la verdad, ayer estuve a punto de decir, pues invitamos a alguien más porque no tengo rolas. Ajá. Pero al final se hizo muy bien. Yo por eso te lo escribí, te dije, no, mándala. Sí, sí. Está bien. Me hubiera puesto otra. Creo que es fordito. Aparte nunca le niegas el tema de Olaf a nadie. No, quería poner Nel, pero ya está. Nel, uf. Ya lo habíamos puesto. Ya, claro. Sí, no, fue de las primeras que pusimos. Yo creo que es la más icónica de Advance Wars, pero neta, un placer estar aquí con ustedes en Nescor VG. Sí, sí. Cuando se puede, aquí estoy. Ya estás, Mo. Ya dijo que nos va a visitar Artemio, eh. Vientos. Quedó condicionado. Pero, oigan, nos estamos escuchando pronto, creo. Si no, pues ahí, en los diferentes contenidos que tengamos. Están los foros, está Twitter, está Facebook, está el Discord, donde también se arma ahí la plática. Y hay como millones de horas de Discord, ¿no? Ajá. Y pues siempre entra en Discord.vg y está todo, este, juntadito bien. Todo junto, ¿no? Ya están. Está todo agregado. Agregado. Pues cuídense mucho, les agradecemos aquí el habernos acompañado y ojalá y nos vemos en 2019, con mucho gusto, con muchas greatness. Vayan a comer, desayunar o cenar. Yo soy Asher y ojalá hayan disfrutado de este nuevo episodio de Discord.vg. Bye. Bye, bye. Bye. Strike. Cama切ポケモン. 高さ1.5m. 重さ56.0kg. 鋭い鎌で獲物を切り裂き、息の根を止める。 ごく稀に羽を使って飛ぶ。 Gracias por ver el video.